Pero bueno, todo esto va a ser resubido después a YouTube, así que no hay problema. Me han espoileado más o menos de cómo va a ser el formato del torneo. Aquí van a haber una serie de partidos. Mira, ahí están. Está la presentación del torneo. Está bastante chula. Es simple si tienes conocimientos de edición de vídeo. Pero queda muy bien. Puedes ver las jugadas en las cuales hicieron algo para clasificarse. Yacek, que fue una sorpresa en el último torneo. Llegó y besó el santo y se clasificó directamente. Habrá que tener cuenta de Yacek, porque puede dar una muy buena sorpresa. Ah, me vea, fuera. Esto ya son los deseaos. Pero bueno, deseaos ya lo tendremos dentro de dos semanas, si no me equivoco. Va a ser hoy esto, mañana el día 2 de esto. Que ya sería con los que se clasifiquen. Va a ser un torneo partido en dos partes, como es el mundial. Y ahí piden las fechas. Hoy, 10 de octubre, tenemos el primero de West. Y ya mañana tendremos lo que es la final. Donde vemos quién se clasifica para ir a Japón. Que, por desgracia, ya sabéis que este año no va a ser en diciembre. Por todo esto de que no se fía la gente del control mundial de las cosas. Entonces, va a tener que hacerlo más de otra manera. Vale, a ver, he tocado un poquito la luz y creo que la he liado. Un segundo. Es que es un foco del chino. Que cumple muy bien la función, pero como le dé un nombre apetece. Ahí, la luz blanca. Es la mejor. Es que tiene varios tipos de luces, no sé para qué. Bueno, se puede cargar con USB. Tengo ahí el cargador de baterías del móvil. Que sirve porque no tengo más puertos sin patatail. Tengo tres puertos. Son uno para los cascos. Otro para la webcam. Y otro para el ratón. Que podría usar el pad, pero... Comprenderme, ya es difícil utilizar todo con dos pantallas solamente. Como para un encima. Tener que usarlo con el pad. Eso ya sería una locura. Vale, acaban de dar el anuncio de que han empezado. Estupendo. ¿Por qué no me estoy viendo en el canal de casteos? En el móvil. La que tendría que aparecer... Ah, vale, vale. Ya entiendo. No me veo a mí mismo. En el Discord. Estupendo. Bueno, al menos funcionan las cosas. No vamos a pedirle más a patatail. O a Discord, o a YouTube. Hay demasiadas cosas que pueden salir mal. Así que... Mientras no explote nada, por mí contento. Y aquí tenemos el formato del torneo. Voy a cambiar un poquito la cámara. Tenemos aquí el torneo que va a ser... Eh... Cuatro victorias. Perfecto. Un solo jugador. Y después, cuatro jugadores con 3-1. Y... Eh... Esos avanzarían en el día 2. Después tenemos el resto de jugadores que... Habrá un desgraciado que tenga cuatro derrotas. Eso habrá que verlo. Lo único es que tenemos ahí que en el día 2, dependiendo del número de victorias que tengas hoy, pues te podrás evitar cierta cantidad de enfrentamientos. Así que... Puede salir muy, pero que muy bien el tema de ganar ese enfrentamiento extra, o el clasificatorio de que depende con quién ganes y tal, pues te puedas evitar ese partido extra, que es una posibilidad más de perder, y no llegar a... A la contender es superada, y podría ir al mundial. Tenemos aquí que tiene unos premios monetarios, un poquito más superiores a lo que estamos acostumbrados para el SWO. A ver... Es una competición en la cual van los que han demostrado a lo largo del año que son los mejores. Entonces, es comprensible de que hayan subido el monto de dinero. También recordar que en esta ocasión, en West, por fin vamos a tener de vuelta las WCAM. Cosa que nunca comprendí porque no las tenían en las WCAM en Europa, pero sí las tenían en SAO. Y dicen, no, es que era por personal. Tienes dos regiones gigantescas unidas en una única liga. Y aquí tenemos a los participantes. Esto va a ser un suizo de cuatro rondas. ¿Qué pasa? Hay mucha más gente que cuatro partidos. Así que van a escoger algún partido por ahí suelto y nos lo van a ir mostrando en directo. Van a jugar todos de forma simultánea y habrá algún que otro parón que supongo que será entre el segundo y tercer partido que hará una pequeña pausa para poder ver los resultados, hacer alguna entrevista, no lo sé. Todo esto también dependerá de si hubo alguna partida demasiado rápida, aún no sé si vamos a continuar viendo otra partida o se van a quedar ahí analizándola y viendo cómo suben y bajan los números de victorias. Pero aquí podemos ver ya los jugadores y los mazos sobre todo que van a llevar. Veis que no hay mucha variación. Hay muchísimo dimensional, muchísimo imperial, prácticamente todo el mundo lo lleva, negromante y clerical. Todo lo demás es como si no existiera. A ver, estamos hablando de que estamos ante una nueva expansión en la cual todos los que están compitiendo ahora con estos mazos no han llegado a la competición televisada habiendo ganado con esos mazos. O sea, todo esto es de testeo previo y van aquí a ciegas con esos mazos. Así que puede que veamos cosas muy buenas, cosas muy malas. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que vamos a ver cuatro tipos de mazos. Y aquí creo... no, creo no. Aquí no hay baneos. O sea, te vas a comer los mazos esos sí o sí. Por lo tanto, es más fácil abusar de cuatro mazos en concreto porque tres puede que por preferencias de unos o de otros o por un mini counter que puedas pensarte pues si ves el otro mazo en concreto qué diferencia toma todo el resto el tema es que hay un... esa pequeña diferencia que hay que ver aquí. Y estamos viendo que les van a dar una chaquetilla de soy participante de la Contenders 2020. Bueno, ahí ya tendrá con qué abrigarse este invierno. Por fin tendrá ropa con la que vestir nuestros pobres ahí. Pero bueno. A ver si para otro año ya podemos acceder a otra gente. Si tenemos más suerte o lo que sea. Yo este año he tenido unos resultados deportivos bastante decentes. No me he llegado a clasificar en el top 8 nunca pero he estado cerca de ello dos veces. Así que es una pequeña mejora para mí. Cosa que para el tiempo que le puedo dedicar últimamente al juego a nivel competitivo o a nivel personal pues considero que es un gran logro. Pero todo tiene margen de mejora y en capacidad analítica por ejemplo yo me veo mucho mejor gracias a este tipo de castes con vosotros. Así que todo puede ser para mejor. Y obviamente el nivel está subiendo. Hemos visto que de repente entra alguien y ya viene con una potencia que destruye. Pain en su día entró con muchísima fuerza y Yashic entró también directamente a gobernar uno de los SVOs. Y aquí vemos un enfrentamiento que será Yashic contra Azure Cloud. Azure Cloud ya lo conocemos todos. Es alguien de talla mundial y ha participado obviamente en los mundiales. Yashic sin embargo ha sido venir y destruir un SVO. Así que cuidado con esto porque puede dar un golpe en la mesa muy fuerte. Y vemos aquí la pequeña diferencia que podemos apreciar en el torneo de hoy. Hay gente con Imperial y gente con Clerical. El de Clerical es un mazo que está muy interesante porque tiene bastantes variantes para poder jugar. Y vemos que por ejemplo en Negromante sigue priorizando este tipo de mazos. El de enterrar a las cartas y poder resucitar otras, etc. Está muy bien. Y sobre todo dimensionar estamos viendo de que el mazo de artefactos a diferencia de lo que podría caber pensar en el tema del mazo de combo. El mazo de combo tiene un gravísimo problema en este tipo de competiciones. Sobre todo cuando no puedes banear a nadie. Y es que no te van a dejar llegar hasta el turno 9. Al menos no tranquilamente. Y ante eso pues te van a dar los miss raids. Imperial de evoluciones. No lo puedes banear. Está ahí. El de Negromante es miss raids. Una bestialidad. En turno 5 te puede andar en la mesa con mis otros muy fuertes. Y ya si nos ponemos con dimensional. Dimensional es su función. Llegar la mesa de cosas y que se vayan muriendo. Para que mate con sus artefactos en vía cuerpo a cuerpo. O que mate a través de modesta absoluta en la carta. En sí misma al ser activada. ¿Qué dice? Buah, hace tiempo ya esta partida. Bueno. A ver. Algo de esperar. Ah, mira. ¿Qué? Me siento súper psychoso de poder competir en la Copa de 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 la Copa. En términos de cómo expecto de performar. Es muy difícil decir. Ya sabes, es tan early en ahora. Y nunca sabes realmente lo que va a pasar. Mi objetivo para mí es que quiero al menos hacer la segunda parte de la Copa de la Copa de la Copa. Así que puedo competir por lo largo que sea posible. Bueno, la primera vez que la escuchamos. Y a ver, lo que decía Cero de Cloud era de que está bastante contento de poder haber llegado a la Contenders. Que es alguien que ya tiene un rodaje en este tipo de torneos. En nivel competitivo, a nivel internacional, a nivel ya casi mundial. Y mundial incluso. Por lo tanto, aún dentro de la experiencia está contento porque ve que hay mucho nivel en los jugadores. Por parte de YASIC, viene con todo. Se le ve ahí que está decidida. Está también el tema de que ha llegado. Ha visto que tiene nivel. Y lo único que pide, por lo menos a su nivel de juego. Que lo que más le gustaría sería llegar al día 2. O sea, tener suficientes puntos de victoria hoy para poder pasar a mañana. Y así poder competir para ir a Japón. Y aquí vemos ya los mazos. Estos mazos, recordad que los tendréis en la descripción... ¿Qué ha pasado? Estos mazos los tendréis en la descripción del vídeo cuando lo sube a YouTube. Y aquí lo iré spameando a medida que me lo vais pidiendo. Y como siempre, la realización haciendo de las suyas. No pasa nada. Hasta ser bien ellos. Están acostumbrados. Yo también. Y eso que esto no se hago. Imaginaros cuando sea el contender deseado dentro de dos semanas. Bueno, lo que os decía. Lo tendréis en la descripción del vídeo. Y tendréis también aquí en... Cuando queráis. Lo tengo ya preparadito para darle al móvil. Y que se spamee los mazos de esta contender. Ahí en los comentarios. Aquí vemos el primero de los mazos. Que nos lo quitaron antes. Y es un mazo de evoluciones de Imperial. El cual podemos apreciar de que... No ha cambiado nada. Exceptuando por Nats. Nats es una carta bastante buena. Porque evoluciona gratis. Y genera bichos en la mesa del rival. Los cuales ella es capaz de poder matar. Y cuando mueren esos bichos. Te ponen más bichos a ti. Cosa que es muy, pero muy buena. También tenemos ahí a Ramiel. La cual te permite avanzar en el mazo muy bien. También es una especie de defensa. Una carta que se puede jugar muy rápido. O sea, es muy polivalente esa carta de sí misma. Es una carta que ha ido directamente a prácticamente todos los mazos que la pueden utilizar. Así que, muy buena carta en ese sentido. A ver, lo tengo aquí en el móvil. Para poder observarlo rápidamente. Para los que habéis ido llegando. Pues os lo voy a poner ahora mismo. Los mazos que se van a utilizar hoy. Tiki. He dicho tiki. Ahí está. Y lo puedo pegar. Perfecto. Ahí tienen los mazos. Por eso si los queréis analizar vosotros. Decidme que tal está el audio. Los que estéis aquí presentes. Es porque ya sabéis que esto va como va. Están ahora mismo explicando el tema de que. Que sea un formato en el cual no hay baneos. Es un formato muy difícil para preparártelo. Porque cuando hay tema de baneos. Tú puedes ir un poquito más a tu juego. Puedes ir a tu forma de ganar. Y despreocuparte de lo que pueda jugar. En uno de los sentidos tu rival. Porque le vas a quitar esa herramienta. También el tema de que a lo mejor. Puedas ver una composición del rival. En la cual te quieras quitar algo de encima. O que le complemente su mecánica. Ahora mismo no. Te tienes que comer todos los mazos. Y aquí estamos viendo el mazo. De Yashik. De Kledical. Este mazo que es una especie. La han llamado el tenko del amuleto otra vez. Es un mazo bastante curioso. Porque tienes muchas coraciones. Ganas a través de Ra. Y te estás curando al mismo tiempo. Que estás generando bichos en la mesa. Y limpiando la mesa. Con esos tics que genera el amuleto. Es una carta que. A ver. Es un poco complicado. Porque vas a perder un turno. Mínimo. Y lo más óptimo. Es tener dos de esos amuletos en la mesa. Por lo tanto puedes perder incluso dos turnos. Todo dependerá de si tienes la capacidad de perder esos turnos. Después a través del efecto de Ra. Todos los turnos vas a estar haciendo cositas. Y el amuleto. Más lo que te va a generar el amuleto. Más que tienes ahí algún otro bicho. Para poder controlar. Como decía Yukari. Como tenemos aquí a Lorena. Etcétera. Son cartas que te van a permitir. Aguantar a lo largo de la partida. Tus evoluciones. Las vas a poder gastar inmediatamente. Porque esa va a ser como mejor mecánica. Las vas a poder sacar a estas cartas. Pero ya os digo que es un mazo con muchos beneficios. Pero con una pequeña franja de riesgo. Sobre todo contra ciertos mazos. Ya si te ponen algún bicho que sea un problema para ti. Pues no va a ser tan sencillo que te atone encima. Esté actuando por algunas cartas de control. Que sí. Que tienes una carta que te cargas una cosa. Y curas al rival. Pero que te da igual. Porque cada turno que avance. Ra va a pegar más fuerte a la cara. Porque es Ra. Es como va el lane. Pero sin tener que cargarlo previamente. Cada turno va a pegar un punto más fuerte. Así que. Cuanto más dure la partida. Mejor es para este mazo. También todos se ha dicho. A ver si te permiten aguantar tanto tiempo. Para eso pues a lo mejor. Mazos que sean mucho más rápidos. O que llenen la mesa muy rápido. Que tú no puedas limpiarla. Pues puede ver muy bien. También todos se ha dicho. Tenemos el hechizo. Que sustituye a Kurt. Que Kurt rotó. Se fue delimitado. Y vino en forma de hechizo. Que hace un poquito más de golpe. Pero no lo puede hacer varias veces. Así que. Es un contrapunto. Pero con el resto de mecánicas que tienes. Para poder exiliar la mesa. Combatientes indirectos en la mesa. Cargártelos directamente. Y las curaciones que vas a llevar durante toda la partida. Pues te va a permitir aguantar todo ese rato. Y ya vamos con la primera. Las partidas. Y vamos a ver. Clerical en contra de misión. Al justo. Como siempre nos van. Vamos con el mazo que nos han enseñado. Empieza y ya tiene alguna de las cartas importantes. Que una de ellas sería el amuleto. Te lo tienes que quedar. Porque es tu mecánica principal del mazo. Para eso también tienes el hechizo. De coste 1. Para poder robártelo. Porque eso roba amuletos. Y es el único que tienes en todo el mazo. Estamos viendo aquí también el tema de que. Tiene otras figuraciones. Tenemos ese. Ese descanso del páramo. Que es muy pero que muy importante. Porque. Aparte de curarte. Te genera una carta de tipo natura. Que se la vas a dejar de comer a la coneja legendaria. Y eso siempre es necesario. Porque tienes que tener alguna mecánica. Para que ella pueda ir comiendo. Y generarte esas curas gratis. Recordemos que el amuleto. A partir de la segunda cura. Gana muchísima rentabilidad. Cese de turno. Así que. Es muy muy bueno. Vamos a ver. Azuriclaw en su mazo. También está muy bien. Porque tiene cartas de turno 1. Tiene la colonia para poder jugarla en turno 2. Y generarle ya artefactos. Así que. También tiene un comienzo muy muy fuerte. Y así. Recordemos. Tiene un mazo bastante lento. Así que. Tiene que intentar vivir a través de ello. Tiene un 1-1 delante. Por lo tanto no tiene ningún problema. No tiene que hacer nada. Ya tiene una carta para poder limpiar un combatiente. Tiene una curación. En caso de red 7. Pero es que el rival tiene un combatiente. Que tiene 1 de ataque. Es un hueco en la mesa. Que está ocupado en 1 de ataque. Tú te vas a ir curando mucho más del daño. Que te va a generar este dicho. Así que si lo puedes permanecer ahí. Sin que se muera. Incluso hasta te beneficia. Aquí en el turno 3. Puede dejar tranquilamente el turno. O puede cargárselo con la justicia ciega. Pero. Yo creo que. Se podría permitir el tema de no matarlo. Ya que. Es un bicho de 1 ataque. Y está ocupando en el hueco. Ya tiene 2 huecos ocupados. Uno con el amuleto. Y otro con el bicho este. Tú también se ha dicho. Si lo mata ahora. Va a tener el. Si se lo exilia ahora. Pues. No va a tener ese. Cambio de paradigma en la mano. Y eso es muy muy bueno. Para que no pueda ir bajando el coste. Y generar esos. Extra. Artefactos. Que puedan. Hacer con la modesta absoluta. El combo del mazo en sí mismo. Aquí. Va a jugar el primero de los artefactos. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea. Si no. Vas a tener la mano un poquito muerta. Y. Se lo ha clonado. Es muy bueno el tema de que se clone este en concreto. Porque. Está contra un mazo que no es reactivo. O sea. Va a hacer una cosa aquí. Y después va a estar curando. Y limpiando de la mesa. De esa manera en concreto. Por lo tanto. Tener los bichos cuanto antes. Es muy importante. Tema ahora. Problema con los aumentos de estos artefactos. Que es aumento de 4. O coste 2. Entonces. Es muy difícil jugarlos ahora. En el turno 4. Esta mano que tiene ahora mismo. Lo más ideal. Pues. Podría ser el abuelito de coste 3. Porque te genera dos bichos en la mesa. Y. Aunque te quede un mana golgandero. Es mejor que gastar todo el mana. En un único artefacto. Porque. Sobre todo. Contra este mazo. Que te puede exiliar. Te puede matarte. Tal. Gastar muchos recursos en un único cuerpo. Es bastante molesto. Que este mazo. Sobre todo. Cuando ya tiene. La muleta de mesa. A ver. Ahora. Con la decisión que toma Azure Cloud. Porque. Tampoco la multa en ningún artefacto. Para poder recuperarlo. Así que directamente. Lo ideal. Es modista absoluta. ¿Por qué? Turno 4. Cuesta 4. La evolucionas. Y ya tienes la mecánica activada. No va a hacer daño. Pero. Es un turno en el cual. No has perdido tú. El ritmo. De tu partida. Fijaros el tema. De que. Ya está a 15 de vida. Y. Tiene el pequeñísimo problema. Por así decirlo. De que. Tiene un 5-6 al lado. Del 1-1. Y el 3-3 con guardia le impide. De que pueda llegar al 5-6. De una forma. Tranquila. Tiene que primero cargarse al 3-3. Se lo puede cargar fácilmente. Porque tiene la escritura ennegrecida. Pero. Ya veis que. No es. Al 100% lo más cómodo. Esta partida ahora mismo. Para Yasek. Aunque. Todo se ha dicho. Eso le está yendo. Relativamente bien. Tal y como ahora. Y encima. Ha tenido un tiro perfecto. Ahí. Curación con justicia. ¿Por qué? Porque. A la segunda curación. Ya te generas al tigre. Y lo puedes evolucionar. Tus evoluciones en este mazo. No son demasiado importantes. Para tu. Para clerical. Así que. Las puedes gastar en este tipo. De limpiezas de mesa. También tiene Yukari. Preparada para los turnos finales. De la partida. Para poder aguantar. Y con mundo. Y todo lo demás. Pues ya. Ahí ya sería tu mecánica de victoria. Todo se ha dicho. Está jugando contra Dimensional. Dimensional es un mazo. En el cual. Tiene muchísimas mecánicas. Para poder repartirte la boca. Así que. También tiene que jugar. Con un poquito de cuidado. En ese sentido. Juega en el analítico. Y no el de vestida. Se podría guardar la evolución. En verdad. Lo de guardarse la evolución. Ahora mismo. Le da un poquito igual. Porque ya veréis. Tiene. Dos rutilos. En la. En. En mano. En ese sentido. Puede. Puede jugar más tranquilamente. Y. También tiene. Un cambio de paradigma. Hiper paradiso. También necesita el robo. Para poder por fin. Estar en el mazo. Es un mazo. Dimensional. Que se genera. Los artefactos. En la mano. Entonces tiene que jugar más. En ese sentido. Estamos en turno 6. Le queda un poquito problemático. El tema de jugar ahora. En el vestido dual. Porque sería en coste 3. Y. Tiene. También ahí. El otro amuleto. De coste 4. Podría jugar. El amuleto. Y. Exiliarle una cosa. Si quisiera. O dejarlo pasar. Tal cual está ahora mismo. Yo creo que lo mejor sería. Directamente jugar el segundo amuleto. Y ya. El siguiente turno. Ya tienes. El hechizo dual. Y 4 manas restantes. Para hacer lo que te pedeza. Y vas a robar muchas cartas. Ese. Mi orsken. Puede ser muy importante. En este mazo. Y ya. Ya os digo. Con dos amuletos en mesa. Cambia mucho. La perspectiva de este mazo. El único que os abrir. La ventana de oportunidad. En la cual sacarle. Partido a esto. Aquí. Recordar. Si juegas un hace facto. Después de jugar a Rutilo. Entonces. Te vas a buscar. Ese. Que te has. Que te has metido en el mazo. Y te lo pones ahí en la mesa. Está muy muy bien. Fijaros. Todo el daño. Que le está haciendo en este turno. Y no tiene. El hechizo de Kurt. Que sería. Excepcional. Para esta partida. Va a robar. Lo máximo que pueda. Y la ha tocado Lorena. Uff. Con Lorena puede hacer muchas cosas. Lo malo. Que creo que la tendrá que evolucionar. De forma manual. No tiene. Todas las evoluciones. Que quisiera ella. Todas las curaciones. Mejor dicho. A ver. Está complicado. Porque tiene dos bichos. Con cuatro ataques. En la mesa. Yori aún no se ha conectado. Tiene dos bichos en la mesa. Con cuatro de ataque. Y un punto de evolución. Por lo tanto. El de cuatro de ataque. A la derecha del todo. Puede convertirse. En uno de seis de ataque. Y eso es un gran problema. Ahora mismo. Para ella. A ver. A ver cómo lo resuelve. Tiene aquí esto. Que le va a ir muy bien. El tema de exiliarlo. Porque es el de habilitaria robo. Y es el que más capacidad. De crecimiento tiene. Ya que podría al evolucionar. Comerirse en un seis de ataque. Y ahora mismo. Con la que en la mesa. Tiene cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Está muerta actualmente. Tal y como está la mesa. Y sobre todo. Teniendo en cuenta que. Puede jugarle. Otro combatiente. Otro artefacto. Tiene que chocar a ese. Ya tiene más daño. A través de modista absoluta. Entonces tiene que curarse. De esa forma. Le han salido bastante bien. Los tics. Porque puede aprovechar mejor. A Mjorskine. Y con esto. Se buscará el último. Amonleto. Que no le sirve mucho. Simplemente es. Me sobra la maná. Lo voy a gastar. Y así. Pues profundizo en el mazo. Y no me lo robo. Con el robo natural. Le están yendo un poquito. Difíciles las cosas. Ahora mismo. Y así. Pero ya sabéis. Este mazo. Tiene ese problema. La mesa. Hasta que tienes a Ra jugado. No vas a generar el daño por turno. Y también te tienen que permitir. El poder jugar a Ra. Si te meten demasiada agresión. Durante toda la partida. Va a ser muy difícil. De que puedas hacerlo. Y aquí. Jugándole el segundo rutilo. Pues es un gravísimo problema. Porque le puede jugar otra vez a este bicho. Y recordemos que no está gastando evoluciones. Porque ha evolucionado gratis. Está a 4 de vida. Y eso es. Bastante. Bastante problemático. A ver. Tiene escritura ennegrecida. Y con escritura ennegrecida. Gastaría 2 manas. Le quedarían 6. Y la coneja. El problema es que la coneja cuesta muy cara. Y no te genera ninguna cura al ser jugada. Así que tendría que ir a través de Lorena. Y gastar su último punto de evolución ahí. Es complicado. Es complicado. Tiene que agarrarse ahí ese. Y ahí está. Lorena. Lorena es que es la única mecánica que podría hacer ahora mismo. Puede utilizar la curación que le mete a Lorena. Para hacer los primeros tics de daño. Y dependiendo de lo que le toque. Pues entonces. Ya estaría jugando de otra manera distinta. Vale. Le está evolucionando de forma natural. Por lo tanto. A lo mejor. No. No. Se la va a jugar a que le aparezcan. La curación esa es el mazo. También. Se asegura de que los tics vayan a cosas que va a matar directamente. Pero ya veis que está en un grave problema actualmente. No le está haciendo nada fácil ahora mismo la partida. También todo se ha dicho. Azure Cloud está teniendo bastante variedad en el cementerio. Tiene el guardián. Tiene el analítico. Y le ha quedado el 3-3 en la mesa. Lo bueno que tiene al mundo. Mundo le puede hacer recuperar muy rápidamente la partida ahora mismo. Ahí sí. Lo único. Aquí está el problema. Si tienes el cambio en paradigma. Pues te puede hacer estas cosas. Ya sabéis. Este tipo de mazos tiene ese gravísimo problema. Contradimensional. Vas a tener muchos problemas para poder ganar toda la partida. Ya que tienen capacidad de asalto. Como serían este tipo de artefactos. Tienen también daño por turno. Con medias absolutas. Y te está metiendo en presión mucho antes de que tú puedas hacer las cosas. Pero esto ha sido la primera partida de la Contender de hoy. Recordar que estos van a ser cuatro rondas y están jugando las cuatro rondas todos al mismo tiempo. Y ahorita nos están poniendo esto porque han decidido que esta sería la primera partida que vamos a ver. Y están siendo todas en directo. Así que no sabemos. Bueno. No saben ellos cuál es la que más nivel va a mostrar. Si le han escogido una y nos la han traído. Vamos a ver si puede remontar IASIC o si Azure Cloud mantiene su ritmo. Azure Cloud está jugando bastante tranquilo. Porque el primer desventamiento tenía ventaja para él. Tenía ventaja de evoluciones. Tenía ventaja de modestia absoluta. Le llegó en turno cuatro cuando va segundo. Y IASIC, aunque puedo jugar bastante a buen ritmo en los amuletos. Tenía lo que ya os digo. Y ahora va primero Imperial. Imperial es muy, muy bueno que le toque ir primero. Porque ya sabéis. Si llega primero al turno diez, gana la partida. Prácticamente siempre. Se tiene que quitar toda la mano. La mano de Azure Cloud es terrible. Y la IASIC es muy, pero que muy buena. No puede jugar nada hasta el turno cuatro de Azure Cloud ahora mismo. Tiene que ir al drop. Si, están jugando todos al mismo tiempo a soccer. Hoy es el día uno. Hoy están viendo entre todos en este suizo a cuatro rondas. Quien llega con puntos suficientes para el día de mañana. Y por ahora mismo parece que vamos a llegar al primer empate. También, por si no sabéis cuáles son las mecánicas de este torneo. No hay baneos. Se van a jugar con los tres mazos. Así que es un mejor de cinco. Esto facilita muchas mecánicas e impide otras. También, recordad que estos mazos no han sido testeados en un suizo previo. Esto es el suizo previo. Por lo tanto, puede que alguno no tenga la destreza o la costumbre de poder ganar con ellos. O no haya podido analizar cuál es la respuesta que tienen tus mazos contra gente de nivel competitivo. Así que, están muchas cosas en el aire. Y es un problema. Pero también depende el que se levante con mayor facilidad para este tipo de problemas. Pues, podrá hacerlo a su ritmo, por así decirlo. Aztele Clower ahora mismo está jugando un poquito psicológicamente. Porque no tiene nada que jugar. Pero está haciendo como que se lo está pensando. También, todo se ha dicho. Como en Imperial no juega nada en turno 2. Le ha iluminado la vista a Ilyasic. Porque si no juega nada en turno 2. Prácticamente, la mitad del mazo no está en su mano. Es un mazo en el cual no te vas a aguantar nada en la mano. Lo vas a jugar todo. Lo vas a vomitar en cuando lo tengas. Y ya, si en el turno 3 no le toca un guild. Ojito, porque puede complicarsele demasiado las cosas a Azure Cloud. Aquí ya puede generarse el primer cambio de paradigma. Y supongo que hará cambio de paradigma y el tío del pollo. Para generarte otro cuando se muera. No, se ha generado un analítico. Oh. Eso está curioso. A ver, todo se ha dicho. Cambio de paradigma si no tienes artefactos con los cuales jugarlo. Pues pierde toda la capacidad. Vale, tienes un montón de cambios de paradigma. Pero cómo le bajas el coste si no tienes artefactos. A lo cual es utilizar para bajar el coste. Aquí está viendo que tiene una ventaja Ilyasic. Por eso ha decidido hacerse el analítico para el siguiente turno. Y seguramente lo combine con el de embestida que tenga con el abuelo. Ha visto que lo ha jugado un ladrón sin nada. Eso, uff. Es demasiada información que está reciendo Ilyasic ahora mismo. Lo que puede hacer es chocar a la 1-1 contra el ladrón que se le genere otra vez en la mano. Y así podría permitir con el abuelo jugar otro analítico. Es una opción bastante óptima. No necesita tanta variedad ahora mismo. Necesita robar. Ahí está el analítico y... Oh, estampa él. Vale, está bien, está bien. Porque ya tiene un artefacto en la mesa. Así que le puede sacar partido en ese sentido. También hay que recordar que está jugando contra Imperial. Imperial no tiene capacidad de eliminar 100% a la 1-1 de la derecha. Y... Ese va a ser un pequeño problema a lo largo de toda la partida. Sigue sin tener nada en la mano Azure Claw. Es una partida muy triste para Imperial esta. A Yasaka... Jugarlo aquí en turno 4 porque sí. Es muy duro, eh. Es muy, muy duro. Pero bueno. Así tiene una forma habilitada para... Oh. Qué pena que Yasaka no puede sufrir daño por efectos. Porque si no, esta partida hubiera sido... Este turno hubiera sido increíble con esa Celan. También robársela es un... Es una gran molestia en este sentido por ahí. Así. Porque... Nunca quieres jugar desde la mano una Celan. Quieres que se genere desde el mazo. Porque es un robo que has perdido, por así decirlo. Tú vas a jugar su 20 de bichos como para que ya se genere desde el mazo a la mesa. Así que... Es, por así decirlo, un analítico al que no le ha sacado el partido que tú quisieras. Puede chocar todo lo que tiene en la mesa ahora mismo. Y le sacaría partido, en verdad. Ahí está, Fei Lan. Pues nada, le tiene que publicar a Fei Lan. Le va a quedar tocada, pero va a buffar toda la mesa. Y esto es lo que os digo siempre. Los bichos que tienen uno de ataque... Si los buffas en uno, estás duplicándoles la fuerza. Tanto en ataque como en defensa. Y eso es bastante bueno para este tipo de situaciones. Ahí está, Amelia y... Vale. No se ha robado lo que él quería. No se lo ha robado. Es bastante triste en ese sentido. Tiene que jugar el samurai, porque es la única carta que podría jugar en este turno. Y recordar que el buffo este de reducir el coste solo funciona en este turno en concreto. Con ella encima tiene que chocarla para poder eliminar a esa gelean. Porque si no la mesa va a engorilarse hasta el infinito y más allá. Y eso no se lo puede permitir. Está en graves problemas, pero también... Oh, y le ha tocado el rojo. El rojo está bastante bien. No le toca modicia absoluta, que es lo que quisiera ahora mismo y así que le tocara. Pero está muy muy bien. Lo único malo, ahora por así decirlo, es que tendría ese en la mesa. Pero no nos olvidemos que esta legendaria cuando evoluciona hace cosas muy estúpidas. Como por ejemplo, te elimino a ese bicho. Que es el único problema en el tema de que no puede recibir daño a través del combate. Y mis bichos van a través del combate. Está muy muy bien ahora mismo la partida de cada Aya Sik. Qué pena que haya perdido a esa feiland, porque entonces esta mesa hubiera sido muy muy dura. Según Amelia que juega, y ahora sí que le viene con Gelt. La pregunta será si le llega demasiado tarde. Eso habrá que verlo. Esta es la segunda evolución natural que tiene que estar usando Azure Claw. Y está jugando muy pocas cartas por turno. Eso no es para nada beneficioso para el mazo que está jugando. Así que, está entre la espada y la pared. Aquí el trade que puede realizar es chocar a Gelt contra el Guardian. Y después a Amelia chocarla contra la 3-3 tal vez. Jugar al Kagimetsu así de forma natural es decirle, gasta algo de tu fuerza de ataque para poder limpiármelo. Porque si no, te lo voy a matar yo. Problema, tiene uno de los que tiene investida en el cementerio. Y eso puede ser un tradeo gratis. Así que... Y le toca a Monista Absoluta. Uh, pues ya está. Como Monista Absoluta puede hacer muchas cosas. Porque puede simplemente jugarla y evolucionarla. Y con ella ya le han muerto unos cuantos artefactos. Por lo tanto podría dedicar ese tick a limpiar el tercer objetivo. Pero sobre todo ese Kagimetsu no va a durar esta partida. Este turno, ese Kagimetsu va a morir. Y lo bueno es que va a morir sin gastar demasiados recursos. También recordemos que tiene un analítico en la mesa. El cual puede sacarle partido inmediatamente. Que sería robando. Tiene 8 cartas en la mano. Por lo tanto tampoco tiene la inmensa necesidad de ello. Y sobre todo porque tiene ahí el cambiar paradigma. Que tiene coste 4. Y podría llegar a bajarle el coste con esto de aquí. Con el artefacto. Bien, le ha tocado el que tiene investida. Que por coste 1 no está nada mal. Digo, eso se podría cargar a Amelia. Y podría hacer el de investida. Y a modista absoluta. Este es un turno muy muy exagerado. Ahí está, Amelia afuera. Y podría jugarse a la señorita legendaria. Bueno, el analítico está mejor. Es mayor fuerza de ataque inmediata. Ya que está. Con ella mata al Kagimetsu. Más que nada para que le quede con la mayor cantidad de vida. No, mata a Gelt. Pues aquí a la entrada. Para que vaya todo el daño a la cabeza. Fijaros que está a 6 de vida. Esto es una partida terrible para hacer el cloud. Porque no puede levantarse ya. O sea, no puedes. Tienes una modista absoluta activada delante tuya. Tiene una mesa en la cual tiene 4 cuerpos diferentes. No tiene las evoluciones apropiadas. Está en turno 7. Fíjate que su tigre no está activado. O sea, ha jugado a jugar muy pocas cosas. Las evoluciones ha tenido muy pocas también de esa forma. Puede jugar a Nats. Por el tema de que ella evoluciona gratis. Le genera bichos, etc. Pero no tiene pinta de que vaya a ser la mejor solución. Lo bueno, que como la mesa es totalmente llena. Nats puede limpiar dos bichos. Y ahí le habilita ese tipo de cositas para poder limpiar. Aunque sea la mayor cantidad posible ante lo que tiene ahí. No está mal. Podría haberle salido muchísimo peor. Lo único. Qué pena que no tenga más evoluciones ahora mismo. YASIC porque tendría la capacidad de jugar a ganar el de investida desde la mano. Pero también tiene ahí a Modice Soluta. Que la podría evolucionar de forma gratis. Esa Nats está muertísima. Porque se va a morir sola, solo por el tic. Y también tiene la legendaria. Que ya tiene cargada en la mano. Porque la jugó y la evolucionó. Y esto es como Nicola. Nicola cuando llegaba a cierta cantidad de estadísticas. Activaba su habilidad secreta. Y en este sentido es muy potente lo que puede hacer esta señorita. También tiene nueve cartas en la mano. Así que tiene todos los recursos que quiera. Ahí tiene el hechizo de coste cuatro. Y esto, recordad que genera tres bichos en la mesa. Y ya está. Porque tiene el bicho con asalto. El bicho con asalto este tiene cuatro de ataque. Porque uno de ellos murió, dejó el vehículo para poder potenciarlo. Y con eso el daño es directo a la cara. Y el daño de Modice Soluta ya gana la partida. Todo se ha dicho. Esta partida no es demostrativa. Ha tenido todo el tiempo la partida de cara a ella. Y Aztec Cloud es que ha salido horrible. Hasta turno cuatro no ha podido jugar nada decente. En turno tres jugó a un ladrón. Que ladrón es para combinarlo con otra cosa. Ni Gelt. Ni el hechizo de jugar bichos en la mesa. Nada. Es una partida terrible para olvidar para Aztec Cloud. Pero no pasa nada. Esto, recordad, es un mejor de cinco. Aún queda mucha partida por delante. A ver ahora con la toma de decisiones de los mazos. Porque ya Dimensional se lo han quitado los dos de encima. Es un mazo en el cual yo creo que es el que más beneficios tiene junto con Imperial actualmente. Y a ver con qué nos vienen ahora. Porque Clerical ya hemos visto que tenía sus problemas. Imperial no tiene tantos problemas. Pero los ha tenido porque no ha robado lo que debía. Y vamos a ver un mirror de Negromantes. Vale, empieza Aztec Cloud y a ver con qué nos salen. Aquí es muy importante, sobre todo, el turno tres en adelante. Vale, nada más no prácticamente pareja. El hechizo yo no me lo quedaría. Y ahí está, el trío. El trío es una carta que no quieres tener ahora mismo en la mano. Aztec Cloud no parece que tenga la mejor capacidad de ir robo últimamente. Pero, uff. Están los dos un poquito mal en ese sentido. Pero no pasa nada porque Aztec Cloud tiene a Mildio y acaba de tocarle ahora el de coste tres. Y eso, teniendo ya al dorado en mesa, pues cambia muchísimo el ritmo de la partida. Porque podrá robar tanto con él como con el otro. Por eso tiene que quitárselo de encima cuanto antes y así. Y así, pues mira, ya mete funerales. Y ha tirado al trío al cementerio en lugar del esqueleto legendario. El esqueleto roquero. Eso es una decisión curiosa, pero al fin y al cabo es que es la carta más cara que tienes. Y a la hora de utilizar la orden, el hechizo que resucita de coste día durante un turno, pues es con el que más partida lo vas a sacar. Siempre y cuando, obviamente, tengas la capacidad de poder sacar el partido. Eso ya dependerá de cómo avance la partida en sí mismo. Vamos a ver aquí otra respuesta con exactamente la misma carta. Y la matas. ¿Por qué? Aunque la curación se pierda, lo que quieres es el robar como un loco. En ese sentido, pues vas a robar una maldita locura. Cuatro cartas por uno. Y encima estás matando un bicho, pues siempre está muy bien. Fijaros las sombras cómo están creciendo. Siete sombras para la ciudad de Cloud. Seis para Iasic. Y tienes la preferencia en mesa ahora mismo. Vale que va primero, pero es que tienes la preferencia en mesa sin haber evolucionado nada. Aquí la de la pala está bastante bien. Porque si quieres sombras, ella es tu carta del triunfo en ese sentido. Ella tiene golpe letal. Va a matar lo que quiera. Y te genera un montón de bichos los cuales puedes matar tú con ese combatiente barra de hechizo que tiene en la mano. Yo es que lo veo como un hechizo. Es un maldito hechizo para mí. El único problema es... ¿Qué haces con ello? Tiene siete cartas en la mano. Con esto va a robar una brutalidad. Va a quedar con la mano llena para el siguiente turno. Lo bueno que le ha tocado es esa carta de coste uno. No la puede jugar este turno. Al menos no de forma eficiente porque si no se le va a comer una carta de siete turnos. Siempre y cuando no quiera matar inmediatamente al rockero. ¿Y ahí qué tal, tostada? Sí, a ver. Es un combatiente excesivamente caro. Que lo más triste es que hemos visto como ha ganado un torneo el solito. Aquí, el que sí que lo pasa muy mal es el señor latinoamericano del oro. Y bueno, en estadísticas le ha salido bastante bien. Tampoco tenía muchas mejores opciones para rehusitar a Cedric Cloud. Esta es la mejor que podía con todo lo que tenía. Lo bueno es que ya ha hecho dos funerales. Y no gasta ningún punto de evolución porque no le es ninguna amenaza a esos bichitos de coste uno. Tiene un miltio ahora mismo y así. Y puede ser muy bueno porque ha sido un top deck bastante decente. También a ver qué es lo que le rehusitaría. Porque en ese sentido está un poquito en problemas. Aún así, es que es una opción muy buena. En tu uno cinco, gastar a miltio siempre es una de las mejores opciones. A ver, actualmente creo que hay varios mazos top uno. El de dimensional, por ejemplo, yo veo que es muy estable. No ha cambiado nada prácticamente en el mazo. Tiene solo dos cosas que lo potencian ya como era. Así que es fácil de aprender a jugar y es fácil de combinarlo con todo lo que había. El resto tiene un poquito más de experimentación. Entonces, siempre tienen ese pequeño detrimento. Imperial, por ejemplo, tiene menos experimentación en ese sentido. Así que tiene mucho beneficio a la hora de sacarle partido inmediato. Vale, aquí vamos a ver que va a tener que gastar un punto de evolución para poder limpiar de forma decente. No es el mayor de los problemas actualmente porque ya tiene 14 sombras. Y tiene un miltio ahí para poder recuperar la mano en cualquier instante. Y al menos tiene la preferencia en mesa. Que eso sabemos todos que es muy bueno con este tipo de mazos. A ver, tiene un montón de hechizos ahora mismo Azure Cloud, pero necesitaría otro tipo de cosas. Con esto ya se va a asegurar que tener combatientes en mesa. Una evolución gratis que no le va a sacar partido. Pero sí muchas sombras y robo. Que eso, al fin y al cabo, es lo que de verdad le importa. A ver el tema de los tradeos, cómo lo realiza. Porque va a poder limpiar toda la mesa si se quiere. El tema es, el miltio del rival te merece la pena matarlo. La mayoría de las veces no suele ser la mejor opción. Porque le estás facilitando el robo. También comerte 4 de daño, pues no mola a nadie. Pero en ese sentido, la única forma, exacto, chocando miltio con miltio, se va a robar toda la manita a mano. Y, uh, le ha tocado el hechizo que mata. ¡Wow! El único problema de esta jugada es que tiene ahora mismo 9 cartas en mano y 0 manas. No puede jugar nada de lo que tiene. Cualquier cosa que venga se le va a quemar. Pero ya estamos muy avanzados en la partida. Así que, para nada es un problema. Y tiene un mon... Tiene todas las cartas de resurrección de las tochas ahora mismo en la mano. Y recordemos que ya tiene un trío en el cementerio. Los dos lo tienen. Otra vez el hechizo también para ella. Y ahora empiezan los problemas. Este tipo de mazos, recuerda que los problemas empiezan ahora. En este tipo de turnos. A ver cómo lo realizan. Porque es una jugada... Es un turno complicado para Yasik. El ir segundo en un mirror como este, pues... Puede que a lo mejor te cause algún tipo de problema. No creo que se quiera jugar al esqueleto legendario o a Chutendonji de forma natural. Porque entonces estaría... ¿Cómo decirlo? Estaría gastando demasiadas sombras para esa gremory que quiere jugarse desde el mazo y tener un turno de doble grupo de trío. No suena bien lo que he dicho. Pero así es como funciona. Juegas un trío desde la mano y resucitas a otro. Y entonces tienes la mesa llena de ellos. Que son bichos muy muy problemáticos. Que hacen cosas al final del turno. Y tienen todas las mecánicas importantes. Que son por fletal, etcétera, etcétera. Ahí viene... Feilang. Y se le ha quemado una carta que tampoco es la más importante ahora mismo. Se le podría sacar partido el siguiente turno. Pero ahora mismo no es para nada el mayor problema. El mayor problema que tiene ahora mismo Azuriclaw, que por eso no decidió matar al zombie ese, ni al lich, ni nada. Era para que no tuviera la misma cantidad de sombras que cartas en el mazo. Para que no entrara esa gremory. Y eso ha sido una jugada bastante inteligente por IASIC. Muy costosa. Porque fijaros, todo lo que tiene en la mesa ahora mismo. Azuriclaw. Pero sí. Era la mejor jugada que podía realizar. Pero ya veis que tiene el gran detrimento este de ir por detrás. Que se nota muchísimo. La vida baja muy muy rápido contra este mazo. Ahí está el gremory. Se le ha quemado otra gremory. Por lo tanto, no es para nada el mayor de los problemas. Y aquí pues podría resucitar. Primero jugar al trío. O sea, recuperaría todo el maná. Y podría resucitar a otro. No puede jugar dos resurrecciones este turno porque le faltaría un maná. Doble grupo de trío. Es complicado porque este tipo de matchup yo no lo he jugado. Entonces, no conozco cuáles son las salidas a partir de aquí. Aquí vamos a tener que ver la maestría que nos pueda mostrar ellos. Lo que sí que veo que cuando termine esta partida voy a encender la luz. Está cayendo muy rápido el sol. Vale, Fatal Order. Tiene ahí el escalator legendario. Recordad que el escalator legendario le va a meter a los gemelitos. Y eso es bastante bueno. Y tiene puntos de evolución de sobra. Para poder incluso evolucionar a esa Gremory y cargarse a Feiland si quiere. Vale, Cuesto recupera el maná. Y ahí están los gemelos. Uf, ha sido un turno complicado en verdad. Ha ganado en la mesa. Pero fijaros la diferencia en vidas. Y ahora le puede hacer lo mismo de vuelta a Zura Cloud si quiere. Si tiene la capacidad, obviamente. Pero es que tiene varias resurreciones en mano. Y un trío también. Y ahora sí que sí tiene a Gremory activada. Ahí está el trío. Lo juega. Entra otro más. Es... Uf. Es una jugada muy dura, eh. Y eso es solo el final de tu tiempo. Ahora tienes ocho placas en la puerta. Recuerda, todo lo que ha hecho ha limpiado la mesa gratis. Aunque parezca... No, es que tal y cual. No, es que ha limpiado toda la mesa gratis. Sí, eso debería ser. ¿Verdad? Un ejemplo en la cara. Actualmente no es aún necesito. Actualmente no es necesario. Y ya está. Una... Una partida un poquito... Están yendo las partidas muy one-sided de un lado a otro. Voy a aprovechar y iniciar la luz mientras... Esta no. Esta no. Esta. Esta es la menos invasiva. Ahí. El buen meme. Ya. El problema era... O te comías el daño del liche. Y te bajaba la vida a nueve. O... O le permitías que te jugara a Gremory. E hiciera ese... Las jugadas de resurrección y ese etc. Mucho más rápido. Y ahí está el problema. Mira. Azure Cloud. No está teniendo lo mejor de las suertes con su mazo imperial. A menos al robar. Pero ahora tiene que ganar con él. Así que... Vamos a verselo un ratito más. Por parte de Yashik. Tiene un poquito de todo lo que necesita. Así que no hay ningún problema. Turno uno. El hechizo ese está muy bien. Porque... En turno uno lo que quieres es buscarte esto. No tienes cosas mejores que hacer en este mazo. Sobre todo desde que ya no está la campana. La campana hubiera sido increíble en este mazo. Así que... Muy muy bien. Turno tres. Supongo que tiraré la del hechizo dual. Si es que no le toca nada mejor. Más que nada para poder profundizar en el mazo. En el tema de robos. Y ya en turno cuatro. Estás jugando muy pero que muy tranquila. Ahí está. Robar. Más... Oh. Y ya tiene ra. Puedes hacer en turno cuatro el amuleto. En turno cinco ra. Responder a lo que te juega en el reto. Rival. Porque sea tu turno cinco. Y a tener su momento de evolución. Y... A partir de ahí... Tu juego. Buscar a Yukari. Y adelante. Ahí está. El daño de Gelt no es para nada lo más importante de este mundo. Porque... Está jugando contra el mazo que está jugando. Lo que más le va a doler a Ilyasic. Es... Si tiene la capacidad de proteger a esos samurais. Esos samurais son el mayor problema. Pero lo bueno que tiene es que... Ese amuleto... Pega una manita burrada. Cinco de daño de Gelt. Está muy pero muy bien. Más que nada porque... Cualquier cosa que te juegue el rival. Tiene que evolucionarla para poder matarlo a él. Aunque estás jugando un tramezo que estás jugando. Como te juega Ra. Va a quedarle vivo Ra. A ver con qué le responde. También puede jugar a Nats. Por tener una mesa un poquito más fuerte. Aunque le estaría también otorgando bichos a Ilyasic. A pesar que trae. Claro está. Que yo creo que va a ser lo más óptimo. Porque uno lo traería por combate. Y otro lo traería... Por la habilidad que tiene ella a final de turno. También puede tirar de los samurais directamente. Y ya está. Pero teniendo dos Nats en la mano... Yo hasta me lo pensaría. Bueno. Teniendo dos de estos no está mal. Yo veo que esto es un Ra bastante sencillo. Lo que sí le vendría bien es robarse a Mundo cuanto antes a Ilyasic. Con el tema de poder matar a un bicho. Curarse. Robar cartas. Hacer más daño. Porque al haberte cuerda por primera vez en un turno. El amuleto pega de tres a un bicho. Mundo estará bien que vaya viniendo dentro de poco. La verdad. Pero sí. Ra. Posiblemente sea la mejor opción. Porque tienes que jugarlo a lo largo de toda la partida. En algún momento. Aunque claro. Si jugara Lorena. También tendría capacidad de hacer otras cositas. El Arcángel. El Arcángel. Recordar que primero te aumenta en la vida máxima. Y después te cura. Con esta curación. A ver si tienes suerte. Uh. Sagura ahí. Le ha salido perfecto. Le ha salido perfecto. Porque el Ángel este. Tiene guardia. Por lo tanto. Va a tener un. Supuestamente. Un tradeo optimizado. Y tiene vida máxima 25. Por lo tanto. A la hora de curarse. Tiene mucho más margen. Para poder hacerlo. Ahí está Amelia. Y le ha tocado con Gelt. Por lo tanto. Tiene el tradeo gratis. Y. Un dañito a la cara. Lo mejor de todo. Es que. Gelt se va a activar. Va a poder robar otro comandante. De siempre turno. Está. Teniendo evoluciones. A un ritmo bastante decente. Para el comienzo que tuvo. Y. Esa Amelia está entera. El mayor problema que veo ahora mismo. Es que esa Amelia está entera. Eh. En verdad. No es uno de los mayores problemas del mundo. Porque puedo jugar a Ra. Evolucionarlo. Y matar a Amelia. Que no lo quiere hacer. Tendría pensado hacer otro tipo de mecánicas. Vale. Quiere evolucionar a. A Lorena. De forma. Uh. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Porque ahora la puede. Debería primero darle de comer el árbol a la coneja. Que consigan el buffo. Y después con Lorena. Al evolucionar. Matará a. A Amelia. Ah. El buffo fue al tigre. Qué pena. Eso. Si el buffo hubiera ido a Amelia. Hubiera tenido. Uy. No es verdad. Que es el bicho más gordo. Pues ya está. Es una mesa increíble. Que sea interjeteable. No es el mayor de los problemas ahora mismo. Para Azure Cloud. No es nada. Pero. No es nada. No es nada. Es que cuando hay. Más de cuatro cosas. En la mesa del rival. Nuts es muy. Pero que muy potente. Fijaros la limpieza increíble que ha hecho. La carta de exiliar, el de imperial No le hace falta Tiene este bicho Este hace mejores cosas Fijaros Piensa, de toda la mesa Dice, tres cosas van a seguir Vivas, incluido Amuletos, y todo lo que no sea Amuleto, que no sea de las tres cosas que has escogido O sea, dos combatientes van a morir Si hay cinco en la mesa, cinco cosas Eso es exagerado Uh, la toca del hechizo de Kurt Un pelín tarde, que pena Pues aquí, a ver, con la cura esta Si tienen suerte y le va nuts Oh, que suerte tiene Que suerte tiene Pues esto da muchísimo La vuelta a la partida Tal vez estás robando un poco más de lo que Quisieras, a ver, tiene la coneja No usa la coneja A ver, se puede permitir Ahora mismo, tiene 25 de vida Va muy tranquila Y una nuts Ahora mismo, pues Le puede sacar incluso a este partido También a Zeraclow Fijaros todos los bichos que están entrando En la mesa por parte suya Mmm, está jugando muy cómodo Ahora mismo Ahí está, Kaimetsu Tiene un bicho adelante para poder Tradear y clonarlo encima Y ya el siguiente turno Pues con todo lo que le ha muerto Difícilmente no tenga ya Activado el tigre Eso puede cambiar mucho las cosas Aunque tiene muchísima vida Lo importante es Que cuando llegue el turno 10 Esa Yukari que tiene en la mano Le puede sacar partida Pero bueno Ra en algún momento Lo vas a tener que jugar, señorita Y este a lo mejor Es el mejor momento para hacerlo Podría jugar a Ra Le quedaría en 3 manas restantes Y con sus 3 manas restantes ¿Qué podrías hacer? Tienes una cura A ver Si juegas a Ra y lo evolucionas Puedes chocar contra la 2-2 Con la cura Uno va a morir Y después con las conejas Puedes generar el tigre Y el buffo Y ya estarías haciendo daño Y ya estamos en turno 8 O sea Ra ya haría 3 de daño por turno Y te ha jugado varios samurais El único problema que tienes ahora mismo es Que tengan la capacidad De que con el Kaimetsu Y el tigre Que tiene 2 tigres en la mano Fijaros como han cambiado los mazos ahora mismo Que ya te puedes permitir Jugar más de un tigre En este mazo Pues Ya estamos entrando en la franja de miedo Contra la imperial Y también Recordar que es el punto de partido Lo único que tiene un montón de De curaciones en la mano Yashik Va a jugar a Justine Ok Tiene golpe letal Eso está muy muy bien En ese sentido Se aumenta la vida Y puede ahora Pegarse otra cura Si quisiera Pero se la va a guardar Para el siguiente turno Curioso Lo bueno de los Kaimetsu estos Es que A no ser que tenga el tigre activado Cosa que tiene Sería muerte directa Contra la conejita Por eso tampoco Lo de jugar muchos más bichos Para que puedan crecer Esos Kaimetsu Ahora puede clonar Incluso un Kaimetsu de esos Así que Uff Pero bueno Nats Nats es espectacular Es otra evolución gratis Para esos Kaimetsu Y ya el siguiente turno Si o si Debería asegurarse la victoria Con el hechizo Podría haber matado Sin tener que tradear Pero es que Es muy importante Matarlos así Que mesa más bestia Tendría que tirar Del hechizo de Kurt El hechizo de Kurt Me parece que es La única forma De De limpiar Sin gastar Demasiados recursos Pero también Tiene a Lorena A ver Para sacarle El máximo partido Lorena Debería evolucionarla Antes de gastar la cura Para asegurarse Que todo el daño Vaya a los Kaimetsu Y no se disperse Pero claro Tiene capacidad Para poder evolucionarla Sin gastar punta de evolución Aunque El hechizo de Kurt Ahora viene muy muy bien Son 3 de daño A ver donde va el tick Vale Un Kaimetsu fuera Y con esto limpia por completo Puede tirarse La poción El combatiente Que es una poción Y se aseguraría La evolución gratis Bueno También puede hacer así En verdad Puede hacer muchas curaciones Este turno Sin problemas Ahí está Ahí está Evolución gratis Pero entre dos Te lo vas a comer Hija mía No le merece la pena Gastar otra curación Este turno Está 25 de vida Lo que más me molesta Es que Rano Este jugado Este es uno de los problemas De este mazo Por lo tanto Por esto A mi el mazo Este no me convence De 100% Otro Gelt Y otro Gaimetsu Y ya sin turno Viene al mundo Y tiene al tigre Y el tigre Con la carta de clonación Como está 25 de vida No está al 100% Asegurado De que la puede matar Solo con ese combo Así que tener algo Mucho más en la mesa Pues le vendría Muy, pero que muy bien Por eso creo que Esa Emilia Va a tradear En lugar de que sea Gelt Gelt le vendría Bastante bien Que permaneciera en la mesa Ahí está Quiere tener La mayor cantidad De bichos en el juego Pero bueno Tiene mundo Y tiene dos yukaris En ese sentido Tiene toda la protección Que quiere yasic Y otro mundo En la mano Eso está muy bien A ver También puede sacar El 100% de partido Porque no está A 14 de vida Pero tampoco Quiere estar A 14 de vida Con este Con este Mazo en sí A ver Cómo lo hace Ra Y Yukari Sí Ra y Yukari Y se asegura Una brutalidad Con Ra evoluciona Mata a Emilia Juega a Yukari antes Puede ir el tigre Exacto A donde no quieres Yo hubiera evolucionado Primero Agarra No, no Da igual Da igual Aunque hubiera caído El tig en Emilia Se van a morir Estos a final del turno Es una tontería Lo que he dicho Si no estuviera Casteando solo Sería bastante Más sencillo Aquí Estaría el tigre Y puede hacerse La última curación Para buffar a uno Y es una mesa Muy muy tronca Y es Ra El beneficiado Yo creo que lo ha jugado En el orden Que no debía Esa Yukari Si hubiera sido La última carta En ser jugada De la mesa Hubiera tenido Un tigre 4-4 Superviviente Podría haberlo jugado Mejor Creo yo Pero bueno Es que está sometida A mucha presión Ahora mismo Pierde una partida más Y Perdería el mejor De 5 Este Y son 4 rondas Si empiezas La primera ronda Con una derrota De este estilo Pues Puede que te afecte Recordad que esto Aún quedan bastantes Rondas por delante Y Hacer de Glow Tiene el problema De enfrentarte Clerical A estas rondas De la partida Tiene un Ra Que te lo ha jugado En turno 10 O sea Te estás comiendo 5 de daño Este turno 6 el que viene 7 el siguiente Y tiene la capacidad De aguantarte Vale El Ra Lo va a matar Pero tiene que matar Ese mundo Y como lo va a hacer Obviamente Así Matas al bicho más grande Te curas un poquito Y Oh Le ha tocado Ah Que bueno Ese hechizo Ese hechizo Puede ser un gravísimo Problema Para IASIC Tiene mucho robo Y ha evolucionado Muchas cosas Y También tiene Obviamente El hechizo con vínculo 15 Ha dado un poquito La vuelta a la partida Ahora mismo Ese ladrón hubiera estado Más de bien Que se hubiera guardado O sea Que no hubiera estallado Pues ya estaría Dos guardianes Increíbles Uff Es muy difícil Esta mesa Limpiarla Demasiado difícil Diría yo A ver Tiene Lo malo que ya no tiene A Lorena en la mano Con Lorena Hubiera Al menos He intentado aguantar un poco Pero es que Tiene un mundo entero Y está 25 de vida Cosa que no es fácil Jugar alrededor de eso Tampoco puede gastar Mucho mana En curarse En robar cartas Es una situación Bastante comprometida Para Jacek Y jugar dos veces El hechizo Dual Ese Ha estado Muy El hechizo Por vínculo 15 Ha estado Muy bestia Y fijaros Lo que tiene Ahora mismo En la mano De la Cloud Tiene un Kaimetsu Y tiene un Tigre Y un Punto de evolución O sea Podría jugar Ese Kaimetsu De forma Natural Y Evolucinarlo Y tirarle El Tigre Encima También tiene la carta De clonación En caso de que Quiera clonar A el Tigre En sí mismo Y eso también Es mucho más daño Teniendo mundo Ahí en la mesa También Lo normal sería Que lo obligara A jugar a Ayukari Y habiendo perdido La moneta Ha perdido La capacidad De limpiar No tiene tiempo Ahora mismo Y así Bueno Al menos está Intentada Protegerse Con bichos Set Lo bueno que tiene Es que tiene Golpe letal Buah Doble Kaimetsu Tiene demasiadas Mecánicas Ahora Para poder Al menos Controlar la mesa Azure Lo único Que tiene 6 de vida Ese es su mayor Problema Ahora mismo Y 25 de vida Tiene que pasar A través de un set Que tiene 10 de culo Mundo está activado O sea Estás a 2 de vida Potencialmente hablando No tiene A Riet Y eso es Un golpe muy duro A su vida O gana O gana este turno O difícil Lo tiene Ahora mismo Tiene 12 daño En la mesa Kaimetsu Evolución Y Tigre Y con eso Debería tener letal Y ahí está 10 12 13 14 Buah Es muchísimo daño Esto es letal Joder Dios mío 14 Que marieta locura Al final La jugada era esa Porque se pudo guardar Ese punto de evolución Que le ha dado la victoria Y el doble tigre No os olvidéis Del doble tigre Bueno Primera ronda Para Zure Cloud Ha jugado bastante bien Ha tenido muchos problemas En el tema del robo Y a Zik Se le ha atascado Mucho El mazo de clerical Yo Ya os decía Que ese mazo Es muy bueno Es muy muy bueno Ahí no hay No hay duda alguna Pero tiene Ese tipo de problemas Que Tienes que gastar Mucho De algunos turnos Para poder dedicarlo A tus Mecánicas de victoria Porque no puedes estar Defendiéndote constantemente También tienes que pensar En ganar Que estés a 25 de vida No te salva de nada Porque Visteis El amuleto desapareció Ya pierdes tu capacidad De limpiar la mesa De una forma eficiente No está corto Para poder salvarte No tienes potenciadores De mesa Decentes Simplemente tienes que jugar Con lo que tienes Protegerte Y que Ra Vaya haciendo su trabajo Ahí está El mayor problema De este mazo Y tienen bastantes Mecánicas de mazo De imperial Para poder sobrevivir Tiene El samurai Para poder cubrirse El daño De mundo a un turno Porque se lo comería Él Pero no tuvo la cabeza Tendría el daño De que si está evolucionado Ra No haría daño Mientras ese servicio Estuviera en mesa Así que tendrías que cargártelo A través de Una fuente de daño Externa Es Y el tema ese Te quita el amuleto Con un hechizo Que le cuesta uno Y roba dos cartas Eso es La más exagerada De todas las mecánicas Ese hechizo Es muy Pero que muy Exagerado Si tienes un mazo Que tiene capacidad De evoluciones El mazo de clerical Si le toca ese hechizo Es que piensa Que el amuleto Le ha costado cuatro Y tú estás robando Dos cartas Mientras te cargas Su fuente De limpieza de mesas Ahí Hay un pequeño Problema del mazo Por eso a mí Aunque soy muy Muy fanático De clerical Ya lo sabéis No soy defensor De jugar con ese En concreto En un torneo De este nivel También Hay que analizar Una cosa ¿Qué problema Tiene ese torneo En sí mismo? Este es el suizo Del día uno O sea Estos mazos No han sido Testeados En un torneo Oficial De este calibre Se están yendo Directamente al pozo Con ellos Por eso también Vemos tan poquita variedad Porque habrán Podido ver Lo que se juega En otras regiones Habrán visto Que es lo más Idóneo Según las tier list Según análisis Etcétera Pero no Tienen el tema De Ha habido una criba En la cual se ve Que es más eficiente Para el día dos Este es el día uno Mañana veremos Lo que es más eficiente Porque serán los que Hayan pasado hoy Y a ver Que ha terminado La primera ronda En este caso Con IASIC Y Azure Cloud A ver Como va el resto De rondas Para ver Las puntuaciones Y ver Quien tiene más posibilidades De acceder a ese día dos A mi la verdad Me está interesando Bastante el torneo Es la primera Que vemos Estos mazos En estas regiones De esta expansión nueva Que es totalmente diferente Y Hay que ver Hay que ver A ver con que nos salen Sobre todo Que toma de decisiones Tienen Por ahora La toma de decisiones Ha sido bastante óptima En todos los casos También todo se ha dicho Azure Cloud Cuántas veces Ha cometido un error En competición En En este tipo de cosas Yo no lo recuerdo Si Vez Ha sido un mes complicado Ha sido un mes Bastante complicado Pero bueno Ya os puedo dar likes Mira El dedo ya Ha recuperado Más o menos El tamaño De un dedo normal Mira Que los Que los compare Entre sí Lo único que Tengo la uña Pintada constantemente Y no quiere Caerse la uña No Y Muchas cosas que han surgido A lo largo de este mes El trabajo El accidente mío La aparición de mi madre 2020 Para Para Se está terminando tu año Para un poco Ve frenando Que si no te vas a estampar En 2021 Y vas a continuar Y no queremos eso Ya me habéis quitado El mundial en diciembre Lo voy a tener en 2021 Podrías hacer muchas cosas Pero Cancelarme la fiesta Principal de mi pueblo Y Que el mundial Sea el año siguiente Eso ha sido Un golpe muy bajo Muy bajo Si ganó imperial Tenía un punto de evolución Extra Y un kagimesu En la mano Y un tigre El kagimesu Se pegó de 14 Imagínate Bueno Aquí tenemos también Entrevista De Jade Que ahí me llamamos A Zanas Que No lo volvimos a ver Bueno Que es alguien Que ya ha vivido Varios juegos Pratorian Que es mi némesis Me he enfrentado a él Desde los comienzos De la competición De Shadowverse Siempre me he enfrentado A él En En algún que otro SVO Y nuestros duelos Son muy interesantes Pero al final No sé cómo lo hace Y es el único Al que me he enfrentado A él varias veces Y siempre me ha ganado 2-1 Sí En mejores de 3 Pero siempre me gana No sé cómo lo hace Le tengo mucho cariño Le tengo mucho cariño Porque como cuando Entenle cariño He competido contra él ¿Cuánto? 3 años 3 años que me llevo Enfrentando a él Voy a hacer otra luz Porque esta no es suficiente A ver Ahí se hace interferencia Me he combinado Dos luces ¿Qué demonios? Hola A ver si Praetorian Logra clasificarse Yo La verdad que ahora mismo No soy partidario De nadie en concreto Yo lo que quiero Es que de Europa y América Vaya el mejor nivel posible Al mundial ¿Por qué? Porque quiero Que no solo seamos segundos En dos mundiales Hemos quedado segundos Ya va siendo hora Que ganemos Todo se ha dicho Quedar segundo Es un grandísimo logro Ah Han enganchado Con su partida O sea Esta es la primera ronda Que se estaban enfrentando ellos Vale Es que Entrar así directamente Es un poco random Mira Usa el hechizo Para convertir las cosas En libros Eso está bastante curioso Lo malo Estamos viendo Dos mazos Que precisamente Vendría muy bien Saber que han jugado Previamente Porque uno tiene RAM Y el otro tiene Modesto absoluta Así que Por favor Mostrame Estas cosas Cabrones Vale Juega esta señorita Esta señorita La verdad Yo nunca la he llegado a jugar Pero es como ¿Os acordáis del monje pederasta? Pues Ponlo en modo waifu Vas a ganar siempre Vale No tiene más puntos de evolución Y tiene un RAM jugado Vale Ahí nos confirma Que tiene un RAM jugado ¿Desde cuándo? Pues puede que dos turnos Porque está a 15 de vida Y ahora Cuando llegue el turno De Praetorian Podríamos saber Si tiene jugado A Modesto absoluta O no Es que estos son Topos Indes Lo bueno que tiene Al Artefacto este Que te fabricas Que es muy difícil Llegar a jugarlo Y en este Podría ser hasta útil O está a 16 de vida Si Podría ser muy útil Jugarlo ahora mismo También Obviamente Tienes muchas más mecánicas Para jugar Piensa A la dorada Que veis que tiene El arito dorado alrededor Lo que es activable Y también La capacidad de curarte Con el otro Que Lo tiene en la mano Por alguna razón Interesante Que tenerlo en la mano Lo normal es que se genere En la mesa Y otro Chezo dual No malo que Sin resonancia A ver La resonancia A ti te da un poquito Igual Tú lo que quieres Es los bichos en la mesa El que te genera De mano Pues No sirve La mayoría de las veces Vale Carnelia Y Es una oposición gratis Al fin y al cabo Y ahora veremos Si tiene activada A modestia o no Ahí está El que tienen En vestida Y Echezo dual Para llenar la mesa Estupendo A ver No ha pegado con el pollo Para no activar No tiene aponencia absoluta Y no ha pegado con el pollo Para que no Llevara un mundo En caso de que le tocara Muy bien Tema Viene el estúpido De los guardianes Si sabemos que serán muertos Sin artefactos Pero no Tiene la modestia jugada Está 16 de vida Es un pequeño problema Porque tiene una colonia Y una colonia Con tantos muertos Es un problema Se lo topa el turno En el que estamos Por eso tiene que jugar a Yukari Vale No tiene puntos de evolución Para poder hacer nada Pero Oh Mira quien está ahí Modestia En verdad tiene un turno De excelente Puedes estampar dos bichos Contra Giver O estampar uno Si Estampar uno Estampas uno O juegas a modestia absoluta Y ya evoluciona gratis Porque ya está por aumento Lo malo es que ¿Cuánto cuesta? No lo veo por la resolución Creo que cuesta 0 Ah si Es por lo que decías De que Que han muerto 6 Porque si no Es imposible que lo tuvieran a mano En el coste de 0 Eso es porque ha jugado El hechizo de coste 0 Que si te han muerto 6 Te ponen Dos copias De artefactos Que hay muertos A lo largo de la partida Y con la Validad de 6 Te lo pones De coste 0 Esas dos copias Así que Esa es la explicación Entonces Con modinas absolutas Puede hacer muchísimo daño Ahí está El primer tradeo Ahí está Modestia Y tiene que habilitar Que algo se le muera Para que entre El que le cura Más que nada Pero el siguiente turno Va a ser un turno Muy duro Lo bueno es que va a entrar El mundo Y Aunque es mucho daño Que no va a comerse Porque tiene Ayugari jugada El siguiente turno Si que va a ser Ese daño Ahí está Un montón de guardianes Entra el mundo De coste 10 El mundo De turno 10 Y a ese hechizo Pero no tiene A una Ayugari Para poder Protegerse Es un problema Tiene que jugar al mundo A ver que le toca Ojalá le toque Ayugari Para poder Protegerse A él No estoy Partidario de nadie No es letal Están diciendo A ver si es letal Pero Si que tiene El hechizo ese Que puede limpiar la mesa Es que tiene Amodice soluta activada Y tiene Al Al 5-11 Se que pega en la cabeza También Es un problema Muy grande Yo ya os digo En este torneo No voy con favoritismos Normalmente Intento evitarlo Pero dices En la que se me escapa No creo que se pueda Permitir hacerse daño Con ese Con ese Celganea Si te haces daño Te metes un Siento muy comprometido Estás haciéndote 4 de daño Y encima Te has quitado A los dos guardianes Porque las haces 4 de daño Con un mundo Y encima Tiene el hechizo Este Ya está Ya está A ver Con colonia Lo que puede hacer No lo sabemos El daño Que tiene con colonia A ver En el hechizo De coste 0 Vas a tirarlo Te cuesta 0 Y lo que te va a generar Cuesta 0 Ni no le ha tocado El que cura Ni el que tiene asalto Si es que lo hubiera tenido Lo bueno Que con este Puedes robar Ah Eso no sirve nada Y a ver La colonia Cuanto daño hace Porque no lo sabemos También si tira colonia No activa su mundo Cosa que tampoco le beneficia Porque el mundo le mataría Ya que no se puede curar Yo creo que ha perdido No veo una forma En la cual se pueda Salvar No puede jugar nada más Quedándose a la colonia Si creo que no puede ganar No puede chocar A ese 10-10 Tiene un 10-4 De Dante La única forma Es tirar a colonia Pero es que El siguiente turno Te va a matar Te va a matar El siguiente turno Hagas lo que hagas A eso que con colonia Más Modista absoluta Tenga la capacidad De limpiar Y ganar No Se queda 2 Podría tener más De 6 Podría tener más de 6 La variedad Y ya está Ra Haciendo cosas de ra Pues esta es la primera Partida de las 3 O sea Esto puede que sea La segunda ronda Directamente Como no nos ponen Información en pantalla Pues yo lo me entero Me falta comunicación Con el equipo De Shadow Veres y DC Games Contratarme Por favor Pagarme algo Tengo que comer Habéis escuchado algo Sabía que se habían quedado A ver Es difícil Pasar de 6 Pero con rutino Y tal Puedes lograrlo Ya os digo Aunque así Es difícil Que rutino Está interesante La carta de sí misma Porque te proporcionaría Muchas cosas Sobre todo Teniendo el hechizo De coste 0 Era complicada La partida Para Predatorian A ver con que Responde la siguiente Todo se ha dicho No oficial Pero sí Con el permiso De ellos Jaja En su día Me preocupé Para que me escucharan Y me dieran el permiso Más que nada Porque me estaban cayendo Strikes de una empresa Coreana Que no tiene nada que ver Que tira strikes A la gente Porque sí De videos largos Porque si un video Es largo Tiene más capacidad De anubios Y te puede meter Más strikes Cabrones Y encima Es que me decía Gracias Porque esa empresa Es una empresa Que conozco De LOL Que patrocinó Un equipo de LOL Durante muchos años Y es de ¿Qué tienes tú Que ver conmigo Y con Shadowverse? Que no tenéis Nada que ver Entre vosotros Y gracias a eso Y que les haya pedido Permiso Pues me quitaron Los strikes Antes de que sucediera O sea Me llegó el aviso Pero no el strike Algo es algo Ojalá fueran Contactos reales Y no solo haber Pedido permiso De una forma educada Estaría curioso Que hicieran ese tipo De colaboraciones Yo no me quejaría El LOL Es un juego Que llevo jugando Desde la Season 1 Al final De la Season 1 Pero desde la Season 1 Y este año No le he tocado Prácticamente nada Porque he estado Muy ocupado Ojalá con Hololive Ojalá Estaría estupendo Estaría estupendo Y tienen suficientes Como para hacer Una expansión entera Solo con las chicas De Ololive Y cada una Tienen personalidades raras Para poder hacer Este tipo de cosas A ver De clerical El problema es que Hay demasiadas Que te curan el alma También hay gente Bastante corrupta Mentalmente Tienen una corrupción cerebral Muy muy tocha Habría que verlo Aunque ahora Contra la controversia Esta de Lo que ha pasado Con En ciertos Nacionalismos En China Y Hololive Están Metiéndoles problemas Sin Sin Tony Son Rusia sería La legendaria máxima Y aquí vamos a ver Cómo va el tema De la competición Y A ver Los que han ganado Tenemos AutoEin Frost Azura y Cloud Que lo hemos visto en directo O SAF KSL Shincha Hisiro Y Ejade Que también lo hemos visto Y entre los que no han tenido Tan buena suerte En la primera ronda Tenemos Al Revelation Dos de ellos A Vapo Y a Sai Dulan Pain Entre los de Dis Tenemos ahí a Dulan Y a Betu Y así que La vimos en directo Anonymous Y Praetorian Esta primera partida No es Tan determinante El tema es Si se han acumulado Si se acumulan Las derrotas Porque Una derrota Es aceptable O sea Alguien tiene que perder El tema es Si mantienes Las derrotas Pues Te alejas Muy rápidamente De lo que puede ser Pasar al día 2 Así que Desenemosle suerte Para que se recuperen Los que están a la derecha Y a ver Y a ver si se empieza A equilibrar un poquito Ahora en la segunda ronda Ya veremos Como todo esto Puede cambiar Sai perdió la primera ronda Según hemos visto Ahí en el marcador Que nos han puesto Son cuatro rondas Así que tiene que Levantarse cuanto antes Aquí solo pasas al día 2 Si tienes tres victorias Palmo el primero Como la mitad de ellos Sokar Y Jordi Nunca se como decir el nombre Jordi Si Jordi No sé Supongo que será Jordi Y cinco minutos de pausa Bueno Decirme que tal Se está pareciendo En la competición A mí El torneo en sí Y el nivel Estamos viendo que Está bastante currado O sea No me puedo quejar Del nivel No hemos visto Jugar las deseado En esta competición Y eso siempre es Bastante de agradecer A ver si se quita El cartelito De que la CPU Está con demasiado uso También Lo que puede parecer Os complicado De disfrutar Es el tema De que Se juegan simultáneamente Todas las partidas Pero es que Esto es un suizo En el suizo Se juegan todos simultáneos Y después Se emparejan Dependiendo de las victorias Y las derrotas Esto al fin y al cabo Ha pasado hasta en el mundial En el mundial Aún encima Son con más jugadores Incluso Así que Yo más o menos Se lo he acostumbrado Porque ya he casteado Varios mundiales Y Y sobre todo El de Japón Que son 12 horas Un día 12 horas en siguiente Y eso duele Son 7 rondas Y 7 rondas Con sus pausas Y un evento De cosplay Que estaba bastante chulo Por lo cual Me hicieron El vídeo Que duraba 11 horas Después de editar Que tardó Un día y medio En editarse Lo tuve que quitar De YouTube Porque había Un minuto Con música de fondo En el curso de cosplay No olvidaré eso Estuvo un día y medio A lo largo Sin poder hacer otra cosa Que editar A ver El critical De la expansión anterior No era interactivo Este gracias al amuleto Tiene la capacidad De hacer ciertas cosas También También Ha perdido Muchas mecánicas Como por ejemplo Sería ese Kurt Que él siempre había Por ahí escondido Que te permitía Limpiar Mucho más fácilmente Y por menor coste Bueno Una cosa por otra Y A ver Esto es lo que dije Antes El tema De no ver Vampírico Vampírico Tiene también Sus pequeños problemas Uno de ellos Por ejemplo Es De que Te llenen la mesa Muy rápido Y no puedas Seguir al ritmo Y a este nivel Competitivo Que no hay baneos Pues Me parece Bastante ótimo Que no hayan ido Con un mazo De ese estilo Porque siempre Pueden irte Con algún mazo Que te lo derrote Y se lo guardan Para el final Y ya está Y ahí se acabó La cosa No puedes pasar A través de eso Entonces Mejor que sean Autosuficientes Lo máximo posible Los mazos En sí mismos Es otra mentalidad De torneo Pensar que En competición Hay tres tipos De mentalidad A la hora De escoger La decisión De tu estrategia De mazos Una sería La mentalidad De soloku De partidas Crastricadores normales Que vas con tu mazo Tu mazo Gana Por tus mecánicas Por tu forma de jugar O por tu diversión Eso es lo más libre Que hay Propuesta de la competición Que tenemos habitualmente El SWO Que hay un baneo Y vas con tres mazos Tienes que equilibrar Entre ellos Y saber que uno de ellos Lo vas a perder Pero también saber Que el rival Va a perder uno Que tú escojas Así que puedes encararlo Más a que Se le puede derrotar A través de una cosa A tus mazos Pero gane mucha potencia En otra Y cuando te pongan Enfrente Lo que te puede derrotar Lo quites de delante Aquí el problema Es que vas con tres mazos Que tienen que Funcionar bien Los tres juntos Y no puedes quitar Uno del rival Es De las cosas Más complicadas Porque se puede quedar Uno flojo Y por ejemplo En el mundial En el primer mundial De todos Me acuerdo que Akavaru Red Iba 2-1 En la gran final Y se le atascó Uno de sus mazos Y no pudo ganar Y perdió el mundial Eso por una remontada Del rival Porque su mazo No pudo ganar Era full agresividad De un único estilo Y no había mecánicas Suficientes en aquella época En Shadowverse Para que si te ponían Algo delante No podías pasar Y se está Congelando No sé por qué Eso no me gusta Voy a recargar La página Si tuviera una conexión Directa con ellos No tendría que estar Recasteando Su Su stream Espero que no sea Un bajón De De red Por favor No Bueno Patatín Como va De temperatura Creo que no es Lo más apropiado Decirlo Pero mi ordenador Está muy caliente No me Peguéis un Strike Twitch Estoy hablando De un PC Que se está Sobrecalentando Yo siempre que puedo Les doy feedback Y así A lo mejor Algún día Si requieren De mi presencia Pues Podría ayudarles Yo no sabéis Que este canal Lo creé Más que nada Para poder El canal se creyó Antes de que me centraba En Shadowverse Y lo descubriera Incluso Pero Cuando me puse Activamente a subir Cosas en el canal Fue por el tema De que Me dije Hey Puedo aportar algo Y este idioma No sé por qué Siendo el segundo idioma Más hablado del mundo Y el más extenso Del mundo No tiene la cobertura Que debería tener Deberías de entrarse Un poquito más En los espectadores Estranjeros Y La publicidad Y todo el merchandising Y todo Darle más accesibilidad A todo el mundo No Todo es La isla de Japón Si tostada Es que Estamos en octubre Imagínate Bueno Aquí tenemos Al siguiente enfrentamiento Tenemos a Osaf Que le estoy topando el nombre Y AutoAim Que vemos aquí Que Osaf Es el único Si no recuerdo mal Voy a revisarlo Que va con Mazo de carga mágica Muy curioso A ver Osaf también Normalmente suele ser El que destaca Por no ir Igual que el resto Le voy a dejar Ay no Hay otro más Que va con Sincha También va con Runico Si queréis los mazos Os los puedo Spamear ahora mismo En el chat Es más Lo voy a hacer Así tenéis acceso a ellos Por si queréis Revisar los mazos De los que estoy hablando Que bueno es tener El móvil al lado Jiji Es un Excel Donde podéis hacer A los mazos A través de un enlace Así podéis verlo Tranquilamente Incluso Fabricaroslo Simplemente le dais A copiar código Y ya lo tenéis vosotros Siempre cuando tengáis Los viales Eso Eso sí que no lo puedo Proporcionar Los viales Ya tenéis que buscarlos Vosotros Para vuestra Cuántas veces Pero si Hay dos Que van con Runico A ver si tenemos Suerte de ver A Sincha también A ver que dice Autohine Dice Estoy exitadísimo Por competir Tal y cual Con la cara De pez muerto Vale Lo que ha dicho Es que su mayor rival Es el mismo Es el mismo Que emocionante De mirar Lo más importante A la hora de competir En un deporte mental Como es este caso Es primero de todo Conocerte a ti mismo Tus debilidades Porque si no conoces Tus debilidades No puedes mejorar Esto es un deporte mental Lo digo muchas veces El borde de la felicidad La emoción Y Yo que sé El hambre Bueno aquí vamos a ver El mazo especial De Osav Que de especial No tiene nada Porque estamos viendo Lo que es el mazo De Kwon Que le he metido A Runie Y con eso Ha mejorado Muchísimo más De lo que ya estaba Es un mazo estúpido Lo único que tiene Es que se le ha incorporado Una cartita legendaria La de coste 4 Que no está nada mal Y vemos ahí Que tiene Al de coste 7 Curioso Que se le haya añadido Esa cosa Veis que poco a poco Hay menos De los que fabrican Shikigamis A medida que van a pasar Las expansiones Ahora mismo solo queda El que fabrica El Shikigami Y le da investida A las cosas Y Kwon Todo lo demás Es hechizos 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 Y Runie Para poder hacer esas cosas El hechizo dual Para buscarte a Runie U otro combatiente El del caos Si que lo vamos a ver Constantemente Hasta que desaparezca Porque es un combatiente Que te hace robar Con el mismo coste Que no sería Una Un El hechizo Básico De la clase O sea Es siempre pendiente Y a ver El único problema Que tiene este bicho Es que es un bicho Y ocupa un hueco en la mesa Pero también El beneficio que tiene Es que es un bicho Y ocupa un hueco en la mesa Para poder hacer cosas Mientras estás robando Y encima Si lo evolucionas Te proporciona Esa carga mágica Lo que sí Ha ido desapareciendo Es La Loli La Loli Que era muy buena Para tradear Cuando hacía falta Tradear un bicho Y matar a otro Pero Ahora está bastante bien Sí, sí Obviamente es por eso El golem ese Hay que ver Que sigue siendo Un combatiente Decente Y con muy buenas mecánicas Este mazo Es un mazo Que no se suele ver Porque no se suele ver Es un mazo Más específico Diría yo Para torneo Con torneo De Loli Su no Que por cierto Me he dado cuenta Que en el chat Del torneo En inglés Está baleada La palabra Loli ¿Por qué? ¿Por qué me impedís Comunicarme? Es una palabra Esencial En mi lenguaje Podría decir Guau Que saludable Sniper Está viviendo Un zumo No es zumo Es una vivienda energética De la cual No me patrocina Y aquí estamos viendo El mazo De Autoheim Pareciendo Macedonia Pero es lo mismo Mazo que hemos visto antes Sinamente En la moneta Es el coste 7 Que no lo hemos visto Utilizado Actualmente Que se puede utilizar Bastante bien Porque Hace resurrecciones Y Sabemos lo bueno Que puede llegar a ser esto Y tiene un conquistador Por ahí escondido El conquistador Puede ser bueno O malo Dependiendo Como lo llegas a utilizar Porque Y también tiene ahí El Esqueleto de coste 4 Tiene pequeñas variantes Que pueden Determinar muchas cosas Porque El mazo este A mi no me convence El conquistador Está muy bien Porque vas a hacer Muchos funerales Y va a entrar en mesa Pero Pero ¿No te bendeciría mejor Resucitar En los El trío Ahí está Mi duda Porque el conquistador Sí Para ganar mesa Está muy bien Pero el trío Tiene impacto real En ese turno Si sobrevive Al turno Obviamente Y si no sobrevive Pues Tiene Utilidades en mesa Son dos mecánicas Distintas Uno Gana por completo A la mesa Porque te genera un lince Cuando muere Genera otro lince Cuando entra a la mesa Y vuelve Te genera otro lince O sea Es un generador De competencias De 4-4 Muy Eficiente Pero Después tienes Al trío Que también hace Mecánicas directas Y aquí vamos a ver Quien va primero En la primera de las rondas Generical contra Runico Y Generical que digo Runico contra Dimensional Y Uff Las manos están curiosas A ver Rutilo No pinta nada Ahora mismo Pero el resto de cartas Pinta muy bien Para auto aim Y Osaf La perspicacia A mi me gusta mucho Una perspicacia Pero Si no tienes cosas A las que bajaras el coste Ha cambiado muchísimo Me he girado un momento Y tiene doble perspicacia Y un kwon Ojalá Para sacar el partido Osaf Necesitaría otra carta Que tenga carga mágica Ahora mismo Y por parte de auto aim Yo me quitaría Rutilo Y a ver El resto de cosas Porque el mago Está muy bien El mago está muy bien Porque este 3 Mete dos cuerpos Yo opino lo mismo Que tú Sokar De cara al mazo De negromante El conquistador Es que Te Estropea un poquito Las Las resurrecciones Si lo que quieres Es impacto directo Vale Se ha quitado Rutilo Y la ha vinido Estupendo Porque tiene turno 1, 2 y 3 Y Ahora el hechizo De corte 0 Va muy muy bien Ahora mismo Está ahí Pero excesivamente bien Vale Perspicacia Tiene dos cartas No está vale Aunque el hechizo Dual S No le va a sacar partido A la segunda parte Lo va a usar más que nada Para robarse un combatiente Y Le está ganando la mesa Ahora mismo Y Con el que clona Uff Vale El libro Está Está corto O sea Le va a sacar partido Directo ¿Qué pasa? En este turno Va a poder jugar El analítico Y no le va a morir Por el efecto Porque ahora será el turno De robar Con el libro Y recuerda que no se acumulan O sea Ahora aunque se tirara El otro libro No funcionaría para nada Uuu El brujo Perfecto A ver si como el hechizo Este se roba Otro Kwon Vale Va un poco lento Pero Sabemos todo lo que puede pasar Con este mazo Si le toca a Runie Puede empezar a cambiar Muy rápidamente la cosa Vale Va a clonar El analítico Y Ahí está Bien bien No juguéis Dos analíticos Así de esa forma Mejor Generar muchos Cambios de paradigma Porque así tienes El cambio de paradigma Que tienes en la mano Otro analítico Que lo puedes utilizar En turno de respuesta Y etc Y etc Vale Ahora Recordad que va a hacer Un punto de daño En área toda la vez Así que Dejándolo así Es estupendo El problema Estás a 12 de vida Y si en Runie Para tener La capacidad de robar Pues Bueno De probar Curarte Etcétera Todo lo que hace Uy Y la colonia A ver A ver Evulsionar En Shikyami Ahí Ha estado Muy Muy bien Porque más que nada Es que no le puede Hacer nada Solo puede ir a la mesa Y ya está Pero es que está 20 de vida Y mira la mesa Que tiene La primera Runie No está mal Ahora el tema es No tienes capacidad De exiliar Esas cosas No puedes O sea Vas a ayudar A su mecánica Si o si Entonces Quizás el analítico Va a robar Va a bajar el coste De sus 3 cambios De paradigma Que sabes que los tiene Es que Estás Ahora mismo Un poquito mal Si aunque Lo de clonarse Hay que cargarla Bastante No nos olvidemos Que aunque Parece que se creará Muy rápido En este tipo De torneos Hay que cargarla Vale Ahí está Esa señorita Y fijaros Que aún no ha gastado Ningún punto de evolución Pero tampoco Tiene a modestia Aún así Está a 12 de vida En el rival Vale Hechizo de Yuan Sabemos lo que Puede aportar eso Y Tajín El único problema Que tiene ahora mismo Es que no ha encontrado A modestia Podría haber hecho Otra cosa aquí ¿No? Podría haber tradeado Contra el 3-5 Y después Con ella Matarlo Al evolucionar Y matar dos bichos ¿No? O me estoy confundiendo Decidme si me confundo Porque Estas son mecánicas Muy nuevas Así que a lo mejor Alguna cosa se me escapa Uff Pues aquí Yo voy a empezar La fiesta de los cuones ¿Eh? Sí Tiene perspicacia Cuon Runie Tiene un abrazo Que lo puede jugar Incluso dentro de nada Uff No puede jugarlo todo Este turno Bueno Sí Sí que puede Puede estampar El psiquiamí Contra el 3-3 Y a partir de ahí Arrancar Pero primero Usa la perspicacia Por lo que pueda tocar Yo me lo prefiero Primero tirar la perspicacia Ah Porque va a tirar esto Ok Vale Vale Comprensible Vale Ahora Puede tirar la perspicacia Si quiere Ay no Puede hacer Runie Abrazo Eh Guau Va a hacer un turnazo Abrazo de coste Uno No sé por qué Se empeña En no gastar La perspicacia Esa Le hubiera salido Igual Tiene otro cuón De 6 O sea Y está A 8 de vida El rival Puede ser un grave Problema Si te pudo Fijaros lo que Ha cambiado La partida Runico De cargas mágicas Hace estas cosas Es un poquito Estúpido En muchas ocasiones A ver Vincent Si tienes a Vincent Jugado Sabes Hay mucha gente Que ve a Vincent Tocar mesa Y se rinde Automáticamente Y vosotros Sabéis que Eso es cierto Vale Aquí la señorita A ver a quien se carga Vale Le ha bajado a muchos En la potencia Pero siguen estando ahí A ver con el hechizo Pues puede hacer cositas Ella se exilia Y lo bueno Que los bichos Estos tienen en vestida Así que puede limpiar Con ellos Eso le salva No las tengo Estas conmigo Lo bueno Es que a mí Ese 0-2 Es una molestia No hacen nada En la mesa Pero es que está Mucho de vida Ah que bueno Vale vale Que pena Si no lo he tocado En dengue Tiene que chocarlo todo Pues ya está No sé si le da tiempo La motocicleta esa Y tiene otra motocicleta de ese El hechizo ese Es una brutalidad Pero bueno Se va a poder curar mucho En caso de que le juegue Una mesa Con la cual puede chocar cosas Y sobre todo Con dos motos en la mesa Ya sabéis Lo que puede llegar A hacer esa locura Está ahí de vida Por lo tanto No está tan protegido Pensar de que Si le llega a jugar Una molestia absoluta Más Variedad de artefactos Y tal Puede protegerse Al mismo tiempo De que Está reventando en la boca No está para nada Sencillo Ahora mismo La partida para Parada Incluso tiene el problema De que Si el de turno Será turno 8 Tendrá 8 manas jugables Tendría Monesta absoluta Por 7 Y Los amuletos A ver si esta runie Puede habilitar cosas Runie Tiene también a Kwon Con Kwon Serían 3 4 daños Está 8 de vida Y con runie Runie se cura Que eso es lo Lo que más Le puede estar salvando Ahora mismo El culo Y 3 runies Es que se queda Uno de vida Supongo que pegarle Pegarle Tiene muchísimos recursos Ahora mismo Tiene Los atractos Que salen de ahí Con moto Con los cuales se puede curar Y Incluso puede Con uno de ellos Tener la capacidad De matar al psiquigami Este con guardia Y curarse a mucho O incluso Como el que tiene Golpe letal Lo que sea Tiene muchas mecánicas Posibles Tiene un punto de evolución Por lo tanto Podría llegar a jugar A esa monesta Por coste reducido Pero también pinta Muy jugoso Bueno En legendaria Esa Ahí está Vale Modestia absoluta Ahora mismo Utilizar las dos motos En S No sé yo Si me Si me convencería La verdad Vale La monesta absoluta No lo usa este turno Curioso Que está Segundo de vida Tío Ah Vale Se genera El hechizo Este turno Pues si la está jugando Muchísimo Que no tenga Una runia cargada Pero ya está No me fijaba De que tiene el hechizo Con el hechizo Ya Con todas las mecánicas Activadas Puedes hacer esto De que te genere Tres bichos Que tienen asalto Son mecánicas Muy complejas Y estar solo Casteando Me cuesta Un poquito más Comprenderme Pero Veis la legendaria Lo que podía hacer Con Con 20 muertos Puedes hacer Muchas tonterías Además que la propia legendaria Tiene una mecánica Muy buena Porque Ella cada vez que muere Se te genera en la mano Hasta que alcanzas Eso Y puede ser Hasta 3 veces Que son 3 muertos más Y ella cuesta 1 Todo el rato Más gente que todos Juntos Si La verdad que si Para que vamos a negarlo Fijaros también En el tema de Todo lo que hizo En un único turno Ahí había Muchos Microjuegos Y vamos a ver Imperial Contra el mazo De Osaf Que Osaf Vuelve a ir primero Todo dependerá Del robo inicial Para saber si es bueno O no O no El hechizo Del Shikigami Siempre es bueno En el turno 1 Pero Va a ir a por otra cosa Kwon Y Runie Uff Y también La nueva legendaria Aunque la mano Que tiene Old Plain Es también Muy tronca Tiene Nuts Nuts Contra el mazo De Kwon Es increíblemente bueno Y aquí está Un hechizo Que te genera Un amuleto El cual Buffa a un bicho Es estupendo El golem ese El golem vaquero Nos falta Una capacidad De tener Una info Añadida O sea Castear Con la misma info Que puede ver Un espectador Normal Es un poco complicado Pero mira Sacarle el partido Directamente a Runie Para que en turno 2 Tengas un bicho Que tiene 2 de ataque Que hay 3 de defensa Ojito Cuidado Porque eso es muy Muy bestia Ay dios No La mejor carta Para matar al Samurai De todo el mazo Y le toca ahora Es que es insultante Podría no Gastarla ahora mismo Este turno No No le merece la pena A no ser que quiera evitar Un Kai Mecho Que le mate Esa Runie Entonces Sí Podría sacar el partido Aunque también Dejar a esa Runie Viva Puede ser una mecánica Añadida Para poder activar Al segundo Kai Mecho Con un bicho Que puedas controlar Vale Se va a buscar Un combatiente Y el brojo del caos Está yendo cargándose Un poquito a poco No está mal Para turno de evolución Ese va a estar muy muy bien Runie Bufana Podría dejar viva Esa Runie Pero Lo va a hacer Por supervivencia Más que nada Porque ahora mismo Osa Puede responderle No jugando a nada Matando al Samurai Y Y ya está No jugando a ningún hechizo Es perder un poquito el ritmo Pero Estarías Ganándote Matar a un Kai Mecho Gratis Depende de lo que quiera buscar Ahora mismo Y el hechizo ese Está muy bien Para matar al Samurai Pero puede Incluso guardárselo Para matar al Kai Mecho Ah El Kai Mecho Tiene que morir de otra forma Ahí está Cede el turno Perfecto Yo hubiera hecho eso Guardármelo Y tampoco le estás mostrando Que tienes el hechizo Que puede matar al Samurai Vale Ahí evolucionando Esta dicha Está muy muy bien Porque Hace lo que tiene que hacer Tienes que matarla Porque estás rampeando Y eso no lo puedes permitir Y ahí está El hechizo para matar al Kai Mecho Y el señorito nuevo Este puede ser muy muy decente Ser jugado ahora mismo Fijaros Las estadísticas completas Que tienes Son muy salvajes Y te ha dado una pasiva Y la pasiva está muy bien Contra este bazo Vale Aquí viene Nuts Nuts Es increíble Lo que puede aportar En esta partida Es una evolución gratis Al fin y al cabo Puedes evolucionar Al Samurai De forma natural Para poder matar Al bicho más grande Del rival Si quieres Otro bicho va a morir De forma también Natural Te está llenando La mesa de bichos Es muy muy bueno De cara a los vínculos Es que es Es de las cosas Más rentables Actualmente Que tiene Imperial Y muy probablemente Vas a poder limpiar Mesa del rival Vale Tirito A ver con que le responde Porque Oh Es turno par Así que Le puede sacar partido A esto Vale Tiene que bajar En el coste Al cuón Cuanto antes El tema El Samurai Ahora mismo Tiene tres de culo Y ahora no es tan fácil Matarlo A lo mejor Se ha esperado Demasiado Se va a comer Uno de daño Pero Ese Samurai Con este libro No va a morir Y Tiene cinco años En la mesa Vale Tiene evoluciones Suficientes Como para poder Tirar El El Echizo ese Por coste reducido Pero bueno Viene mejor Una Ayasaka Ayasaka Contra Runiko Es muy Muy difícil Jugar contra él Y fijaros Que ya tiene El vínculo Muy avanzado Muchas evoluciones También Se le está Complicando mucho La cosa A Osath Autwine Puede Puede avanzar Demasiado rápido En esta partida Vale Traeo Un Value Ayasaka Es el bicho Más gordo Que tiene Y Pum Se muere en la cara Este turno Recordad que va a ser El turno de robar Con el libro Pero ya tiene el abrazo Bastante reducido de costes Para poder sacar El partido inmediatamente A ver Si le toca Un hechizo de coste bajo El cual pueda jugar Previamente Antes de jugar Al que genera Sikiyamis Como vestida Entonces podría sacarle El doble partido A la carta que genera Sikiyami Le ha tocado Un hechizo dual Y me parece que es La mejor carta Ahora mismo Que le voy a haber tocado Puede poder reducir El coste ahí Puede tirar un abrazo Por coste uno Y jugar Las otras dos cartas Sí Puede hacer Abrazo El que genera Los Los Sikiyamis Puede tirar Juan Puede ser un turno Muy muy bestia Limpiar toda mesa Al rival No ganarías Demasiada prioridad En mesa Porque va a haber Muchísimo tradeo Pero Al menos Vuelves a tomar El control Todo Piensa que te ha jugado Un ayasaka Y lo ha evolucionado Por lo tanto Tiene en la mano Ya el robot Y con robot Puede Rebalancear muy bien La mesa De un cuon Y no tienes la mano Tan grande Como para estar Asustando a tu rival Ahí está La bala esta Es increíble Lo que puede hacer Es que Es el problema Que se está quedando Sin mano Y ahora Sin turno Pero bueno En la mesa Queda bastante chula Puede pegar Con todo eso A la cara Tiene la bala Ahí preparadita Puede Incluso cargarse Al samurai Y habiendo jugado A ese Y El caos Al final Al final Del turno Curioso Bueno A ver No está mal No tiene más puntos De evolución Así que no le va a sacar Más partido Y está todo el tiempo Regenerando la balita Vale En la mano Eso es Uff Es un control Increible Pero Pero Ya tiene el hechizo De Nath Y con eso Puede Devolver un poquito También el control A su bando Esto Ya veis Están Pim pam Todo el rato Pero Falta muy poquito Para que el mazo De imperial Haga su fiesta Y ahí Puede haber un pulgo Lo único Que esa runie Acaba de recibir Un bufazo Increíble A ver como le responde Que entre El hechizo de runie Que tiene De Nath Tiene otra Nath Tiene el hechizo Que mata un bicho Por coste 1 Y robas Tienes el robot Puedes hacer Con la mesa arriba Lo que te amedezca Constantemente Vale Va a dejar el 4-3 Porque se lo va a matar De otra forma Ahí está Y Reinhardt Evolución gratis Y tradeo Control de la mesa Es que se cura Una burrada Y te cura También a ti Una burrada Y crece por turno Es muy salvaje Lo que hace Reinhardt En un mazo como este Son dos bichos 6-6 No es una tontería Y uno Te vas a comer 4 de daño a la cara Si o si Bueno Tienes la bala Con la bala Puedes hacer cositas Hay runie A lo que puede aportar Es que el hechizo este Inutiliza muchísimas cartas Imaginaros esto Que se lo tiras A un A un Miltio Miltio Pierde Toda Suficiencia Toda Vale Abrazo a Reinhardt Supongo Primero le quita La habilidad A Reinhardt Y hace todo el daño Ya ha jugado Bastantes balas Vale Con esto Robas Después de jugar La bala Curioso Bueno Tiene las runias Bastante cargadas Por lo tanto No tiene un gran problema Golem Y runia La runia Que acaba de entrarle Para cargarle a la otra Más rápida Supongo Tiene el problema Ahora mismo Que no tiene mano Oh Amelia Y el Gelt Por si acaso No se lo robaba Lo que tal vez Podría era Tirar el Hechizo Ese antes Así que Quería sacar La partida Vale Pues con Amelia A Gelt Lo metes en juego Y el ladrón Evoluciona solo Necesitas tirar Todos los Gelt Posibles A lo largo De la partida Siempre Todos los Gelt Que puedan Entrar en la mesa Que entren El vinculo Te falta un poquito Señor Lo bueno Que la Amelia Esta Que se protege De un tick De daño Va a permanecer Con esa habilidad Siempre Cuando la quite Oh La va a chocar Vale También está bien Es un 6-6 Al fin y al cabo No es ninguna tontería Pero tiene mucho control Ahora mismo Tiene un abrazo De coste cero Tiene una runie Super cargada Tiene un hechizo De coste dos Que hace cositas También No es ninguna tontería Lo que puede llegar a cero Se hace Esta runie A ver donde va el tick Lo más importante Ahora mismo Es la mega curación Esa Que curarte de tres Con runico Siempre es Una mega curación No es ninguna curación Despreciable En ninguna clase Pero en runico Especialmente De carga mágica Si lo es El abrazo Era lógico Que iba a caer En un bicho Como este Otra runie A ver Hay que pensar Que estas runies Están muy cargadas Acaba de generarse No están cargadas De nada Pero si que cargan El resto Y entra un con Por lo tanto Jugarte esta otra runie También está muy bien Estás bajando el Oh Y el golem El golem Está muy bien Y generas otro Y generas otro Amuneto Para generarte otra bala Juega otra runie Más Wow Demasiada runie Demasiada runie Están jugando Eso puede ser un problema Muy grande Oh Oh ¿Eh? ¿No tienes Celganea en el mazo? No tienes Celganea en el mazo ¿Por qué no tienes Celganea en el mazo? Explícate Ah Que rampeó un turno Con Ramia Oh Que Que destrozo mental Es porque rampeó Si me había Ahí Es que es tan Antinatural Ver a Imperial Rampear Es tan extremadamente Antinatural Ver Rampear A una clase Que no sea Dracónico Que te destruya La mente Castear solo Es también un problema Pero bueno El siguiente turno Puede ser muy bestia Pero es que Viendo que te está jugando Todas estas Uff Y el samurai No te protege de nada Vale Ahí está El vínculo 15 Y doble evolución Muy correcto Esto tiene doble tradeo Si quiere O pegar a la cara También es una opción Bastante óptima Porque tiene mechos En la mesa Que tiene que tradear Y eso es el problema Del runico Tiene que pasar Por un doble guardián Ahí A no ser que Se lo quiten encima Con esta carta Ahí está El doble samurai Se ha ido por el retrete Y tiene otro abrazo Para producir cositas Pero es que Está nueve de vida A ver ¿Qué cosas puede hacer? Viene otro golem Para poder generarse Un amuleto Tiene también Tiene también De los shikigamis Pero el juego Está muy lejos De ser jugable Creo Es que es demasiado Estúpido Lo que pueda hacer Fíjate El 5 daño De ese restante No, no Es que Ese 5 de daño Que aparecen así Porque sí En el último momento Es doloroso Y veis las balas Lo que pueden hacer Las balas De ese señor Que De las cartas nuevas Es una de las cartas Más caras A ver No contemos Con la carta nueva De imperial Porque Es excesivamente cara No tiene tantísimo Bautoridad Como Ahora mismo Imperial No necesita Estas cosas Pero Las balas Estas De runico Entre ello Y runie Aparte de estar Quitando eficacia Al rival Constantemente Estás Haciendo daño Literalmente Haces daño Por coste 1 Tenemos aquí A Miyako Cuanto tiempo Esto me dice De que Tiene Bastante prioridad De su tendón Y este mazo Y eso Puede ser También Una explicación De que sea Un mazo De Hades Cosa que Ahora mismo No lo sé Voy a mirarlo Vale Esto es un Mirror de Nigromante Al fin y al cabo Pero De clases Voy a mirar Ahora en los mazos Que tal está La cosa De Osav Aquí está A ver Con que mazos Viene el señor Miyako en turno 1 Es increíble Porque Se protege Dos turnos Ella solita A ver Que mazo es Si Tiene Ginsetsu Tiene Ginsetsu Pero No tiene Su tendoji Tampoco Lo necesita Este mazo Va por lo que va Tienes ahí La eficacia De tener Una mesa Constantemente Rellenable Esto va A ganar A través de Mil Tio Mil Tio Todo lo que Tienes ahí El trío Es un mazo De mi Rage Muy Muy salvaje No es el mazo Que yo jugaría Pero si Bueno Aquí ya puede Empezar a tirar Cosas A cementerio Tiene un Miltero También preparado Así que Todo es eficiencia Y también Tiene la carta De resucitar Así que Si se tira Al esqueleto Le puede sacar Mucho partido Sobre todo Cuando tienen Ahí ya jugado A la que Tiene golpe letal Aunque Un doble Millaco Es muy Duroso Problema De jugar Ahora mismo Al 3-3 Que te lo Tratean Muy fácilmente Y con Mucho Beneficio Con 1-2 Golpe letal Te salen Matando Un 3-3 Que te ha gastado Todo el turno Puedes Jugar Al Esqueleto Al rockero Para el mero hecho De llenar la mesa Con bichitos 1-1 O puedes jugar Al de los tesoros Y tener esa curación Con robo Y sombras Hay muchas opciones Ahora mismo Por parte de autoain Uno es profundizar Con el 3-3 Otro es llenar la mesa Con bichitos 1-1 A los cuales Puede que Te sirvan para quitar El escudo A algún Amillaco O Curarte y robar Con el de los tesoros Llenar la mesa Con bichitos 1-1 Son más sombras A la larga Así que Lo veo bastante Correcto jugar Ahora mismo Aparte Él va a ser El primero En evolucionar Vale Gremory Y Tiene ya los hechizos Jugables Los hechizos nuevos De coste 4 Me acabáis de fijar De que Todas las cartas Son animadas Y están jugando Con los líderes Clásicos Es como Ya el formato Mundial O sea Juegan ya Con las reglas Del mundial Con los personajes De la campaña Y etc También Facilitarle las cartas Ahora que Son los primeros Que están jugando Con esta expansión Nueva Pues Se agradece Eternamente OSAF Está pasando Un mal momento Según vemos No parece Que está pasando A 100% Bien En el mundial Juegan todo Con cartas animadas Porque tú Vas al torneo Y te Prestan Una cuenta En la que Juegas en el torneo En la cual Están todas las cartas Desbloqueadas Con animación La mano es horrible Le falta un turno Entero Para Para poder Empezar a hacer cosas Y aún encima Ese miltio Necesita dos cuerpos Para poder hacer cositas Así que Está en graves problemas OSAF Bueno al menos Con los fantasmas Ha podido limpiar algo Pero es que No es la mecánica Que quieres con esa carta Esa carta La quieres para más adelante Vale Turno 4 Y sigue con Problemas parecidos A los que tenía antes Pero Yo creo que El mayor problema Que tiene ahora mismo OSAF 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 Es que está 14 de vida Astando 14 de vida Se puede complicar Las cosas para él Y recordemos Que el Esqueleto roquero No lo mató Lo jugó Por atajo Por lo tanto No sería Resultado Con la carta de resurrección Que podríamos llegar A pensar En No Es una noción Interesante No Es Tío no Siguiente turno Es el turno de miltio Así que ahora mismo Puede jugar más en torno A estas cosas Pero que solo tiene Esos combatientes Así que Se debería quedar con alguno Por muy mal que suene Están los dos muy mal En mano Los dos además Las dos manos Son bastante terribles Ahí está Falta al orden Oh Se había tirado otro No me di cuenta No pues Le ha salido bastante Más rentable entonces De lo que pensaba A ver que le resucita Es horrible Resucitar un 1-1 Con eso Fijaros el partido Que le ha estado sacando A las Miyakos Durante todo el rato Osaf Le ha dejado 14 de vida Le ha obligado a estar Un punto de evolución Y una resurrección En algo tan inútil Como eso Oh Te ha salido muy mal El conteo Señor Osaf Has tenido muy mala suerte Bueno Aún puede hacer cositas No está mal El tema Es Ese Ese miente Tiene que muerde Si Mintio Está en robo Es que Es una pelea De inválidos Pero No sé Dejen de pegarse Con las muletas Señores Es que No tiene nada Nada útil Ahora mismo El de los tesoros Le vendría muy bien Jugarlo Como combatiente Pero es que Mintio Si lo juega más tarde No le puede sacar Un partido real A no ser que sea Para hacerla En la mecánica En turno 9 Si Fue un 6 Pero Le ha salido 5-1 Auto-in Si La serie de 5-1 Creo 4-2 Puede ser 4-2 El caso es que no le ha salido 3-3 Que hubiera sido La mejor Ahora me van para ir a la mesa Muchos robots Estamos viendo por el lado Auto-in Más de lo que quisiera A ver Ese miltio Tiene que morir Tiene que morir Ese miltio Necesita robar Que buen miltio Parecen los míos A ver Si muere ese miltio Y roba A lo mejor Duplicando tu mano Tienes más opciones Todo depende Si quieres matar Ese miltio Porque estás a 20 miltio Y él está a 13 Y meter más presión Si no lo matas Me refiero Al fin y al cabo Tienes una moto En mesa Con esa moto Pues Podrías A cualquier bicho Darle la opción De embestir Y podrías aprovechar 4 de daño Que le estarías dejando a 9 Es una opción Bastante viable Y ya está a 13 de vida Si Si por algún casual Tuviera un cerganea Cosa que no creo Pues Podría Devolvértelo ya Sin Oh La juegas primero Vale Eso indica Que no quiere Que se le muera el miltio Pues nada 4 de daño a la cara No está mal Pero sigues yendo al drop Compañero Y con 4 manos restantes Te vas a final del trato El turno Con 7 de sombras En el cementerio A ver Una feilang ahora mismo Ahí No está nada mal Y Tiene que Cargarse al miltio Del rival Dándole opciones Pero es que Ya está no de vida No puede comerte 4 de daño Por turno Así porque si Tienes que hacer algo Mmm Mmm A lo mejor va a matar A ese cementerio Me ha llegado un momentito tarde Bueno Con fatal order Juegas ahí En el esqueleto Y Die evolución Mmm Y toda la cara A ver Tiene mucha fuerza Ahora mismo Ese esqueleto Se va a exiliar Pero es que Si no lo matas No puedes acceder a los otros dos Y ya está Hasta la dulce vida Lo que sí que puedes hacer Es jugar a ese de ahí Chocarlo Y te estarías curando Robando muchas cartas Y Generándote dos bichos Que van a aprovechar Esa feilang Yo Veo la opción Bastante bien Bueno Aquí tenemos ya A alguien A quien A ver si esto no explota Se aburren Y vienen a mi canal Con lo pequeño que soy Bueno Bueno Los tres han sido baneados Mira Mira que vendirme a mi Con bots Con lo pequeñito que soy Hay mucha gente En Twitch Como para que me vayan Se ha molestado a mi Señores Al final No he podido Castear la partida La jugada Por culpa de estas Bueno Al menos Ha ganado La presencia en mesa Sigue dejando Un bicho en mesa Del rival Y Ese mintio Mmm El problema Que tiene el mintio Es que No puede evolucionar Él Por sí mismo Y tampoco Le quedan puntos De evolución Así que En el amuleto Ahora mismo Podría estar bien Porque Mata a un bicho Y te resucita a otro Aunque claro El que tiene el pico Sí Están jugando Están jugando De forma simultánea Adol Esta es la segunda ronda Son cuatro rondas Están jugando Todos al mismo tiempo O sea Para Para Están graves problemas Ahora mismo Porque fijaros Que tiene Tres bichos En mesa Uno de ellos En Helios Qué pesados Estos bots Tres bichos Tres bichos Tres bichos Tres bichos Tres bichos Tres bichos Pero bueno Esta partida ¿Por qué haces BM? OSAF OSAF Mala persona No me deja darte mods Ahora mismo A ver si Con este de aquí Ah vale Tenía que Ahí está Ya tienes el Vanhavers Ahí Corta cabezas Y borro los mensajes Después Yo es que no puedo Meterme tanto a eso Si no Dejo de castear Y no es plan Aquí Venimos a castear Vale Las mandas iniciales Están bastante chulas A ver Va primero El mazo de dimensional Y eso Para mazo de imperial Es un poco Detrimiento de su mecánica Sobre todo Porque mira lo que Le está metiendo en mesa Ya Muchos bichos De coste muy reducido Turno 1 Un bicho Turno 2 Dos bichos Uno de ellos Muy molesto Porque esta Que te vuelve Y el samurai Le va a permitir Traear un bicho Por turno Pero junto El mago este Va a venir muy bien Porque si juega Analítico Automáticamente va a tener 5 bichos en mesa Toda la vez Totalmente llena Mucho antes de que pueda Jugar a Nuts Para poder Proterrestar Y va a poder Hacer todo el daño Constantemente a la cara Siendo El mayor problema Ahora mismo Para Autorine Poder limpiar Un máximo De 1 a 2 Bichos por turno El Kymich Ahora mismo Está muy bien Porque está muy bien No podemos negarlo Pero sigue comiéndose Mucho daño por turno A ver Si en retorno Puede hacer muchas cositas Puede clonar Y puede usar el hechizo Para poder Tralear el doble Y eso puede ver Muy pero muy bien Aparte es turno De evolución Por lo tanto Puede hacer el doble De cosas Va a tener un Kymetsu Puedes clonarlo Evolucionarlo En la clonación Me refiero No, no sirve nada Evolucionar en la clonación Lo que sí puede Es chocarlo Lo chocaría Y a ver Sería el primer Trade Con evolución Si Si evolucionan a otro bicho Podría hacer el trade Con el hechizo de coste 1 Y Y hacer una limpieza Bastante última Pero está comiéndose Muchísimo daño por turno Pero está metiéndole Muchísima presión Oshad Y recordemos Que también Tienen la presión Mental Ahora mismo Outwine De que Esta es la partida En la cual Si él pierde Sería punto De partido Sai es un imán Para bots Según lo hemos comprobado Empíricamente Y es que aún encima Le mete más mesa Qué molestia Y el Kagimetsu este El problema es que El bicho ese Es un 2-3 No es algo tan sencillo De quitarse encima La evolución Primero Obviamente Para aumentar La capacidad De crecimiento De ese Kagimetsu La tradea como si nada Pero es que Está 13 de vida Ya Iba a jugar Otro Kagimetsu La jugada Que decía yo Creo que era Un poquito Pero muy poquito Más beneficiosa A la hora de tradeos Pero bueno Esta también está muy bien Al fin y al cabo El samurai este Es prácticamente imposible Que te lo maten Hasta que te jueguen Una modestia Etcétera Etcétera Que va a venir Ese turno Pero No lo saben Eso aún no lo saben Y los cambios De paradigma Que generen estos No van a poder ser Cagados de ninguna forma Dejarle viva a ESA Es como facilitarle Demasiado a las cosas ¿No? Sería Modista absoluta Evoluciona La choca con el Kagimetsu Obviamente Y el 1-1-1-S Pegar a la cara Sí ¿Para qué vas a perderlo? Ya está pegando de 3 Con la tontería Sí Cuando termina la ronda En sí Es cuando muestran todo Bueno Una Amelia con Geld Sabemos que esto Es lo normal Que a todo el mundo Siempre que juegan a Amelia Tienen un Geld preparado Para poder hacer lo que quieran Y el tema de Es que Está ganándole Está ganándole En el tema de Rapidez Y que te ganen Rapidez Un mazo de Imperial Con el tema de evoluciones Que era un evolución Criendo muy rápido Y un Kagimetsu Ahí creciendo También muy Muy rápido Está difícil Está difícil La cosa Con esta tienda Le va a bajar muchísimo Las estadísticas A los dos Y El problema es que Secaimetsu Ah claro Tiene 4 Qué tonto soy Tiene ahí el hechizo Para poder jugarlo Inmediatamente Puedes solo gastar uno Y el otro Que se muera con él Ah no Va a ir directamente A poner daño a la cabeza No está mal El Oh Vale Con dos motos En juego Y una potencial Tercera moto Si no tiene guardianes Le puede ganar Inmediatamente Ok El cambio de paradigma Aunque tenga solo uno Aunque tenga solo uno jugable Por coste 7 Eh Puede ser el de asalto El de asalto con tres motos Es una burrada Pero una burrada Vale Obviamente Cuando tienes todo Una mesa Completamente llena Jugar a notch Es lo más Eficiente Pero no nos olvidemos De eso De que Las motos Con un cambio de paradigma Pueden hacer Muchas locuras Y esa evolución Ha sido Porque te sobran Evoluciones Pero Oh Que dolor Ay Que feilán Se ha comido Todas las motos Ay Que se ha comido Todas las motos Que desastre Ay La ha destruido Por completo Ay Dios Me ha dolido Hasta a mi Si tienes una feilán Con 7 Ataque De que te sirve Hostia puta Que dolor Perdón por las palabras Pero es que Ah Uff Que dolor Guau Que dolor Y puede que sea Una Falta de Previsión Por parte De SAF Que eso es Lo peor De todo Ah Guau Ah Puedes usar El que tiene El asalto Y lo choca Contra los dos Y así Tendría 4 de daño O el de guardia Ok Si hubieras jugado El otro Y lo hubieras chocado Contra los dos Hubieras limpiado Toda la mesa Y no hubiera posibilidad De tradeo En caso de que te quieras Jugar otra cosa Esto no es la jugada Más óptima Sabes que tiene El hechizo Que te puede matar Este bicho De una forma Muy gratuita Y tendría un objetivo Para poder tirar El hechizo Has comido Un gravísimo error O SAF No deberías haber hecho Eso Tenías que haber tradeado Metías más variedades Matabas al 4-4 Y no le permitías Recuperarse tan rápidamente Te has puesto Una mina Sobre tus pies Tú solito La final La ha destruido Por completo La partida Pero es como Encima él Podía haberse recuperado Podía haber limpiado Esos dos bichos De la derecha Y no lo hizo Lo que entramos Es en poner Un guardián Que no le vas a sacar Partido A ese guardián ¿Para qué quieres Un guardián Si puedes limpiar Las fuentes De daño del rival? Eso ha sido Muy 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 Falta de previsión Por su parte Y se está acercando Peligrosamente A los turnos En los cuales te mueres No, no Si se le nota En la cara Que Está como si Me hubieran dicho De que Te vamos a operar Del hígado Y no nos Queda la anestesia Es de Ok Bueno Vamos a poder ver Uno de estos artefactos Siendo jugado Desde la mano Está muy bien En cuestión de estadísticas Pero Sigues dejando Que el rival Tenga bichos Kosek Podría ser evitado Un poco de previsión Señor Y ahora te lo va a matar Con un Celganea Increíblemente útil Siempre y cuando No te pueda matar No te puede matar Verdad Es más No tiene que jugar Celganea Puede con Ayasaka Matarlo directamente Pero Celganea Te dejaría 15 vida Lo único que Se te quemarían cartas No Siempre puedes jugar Alguna cosa Y en Celganea Pudieras incluso Darle en vestida A lo que te perezca Celganea está mejor Ayasaka Ayasaka está bien Por el hecho De que se come El daño No Ayasaka es mejor Ayasaka es mejor Porque se come El daño De Moda Inter Absoluta Y no lo sufre Es mucho mejor Sí Mejor que Celganea Y clonas al Soldado Para tener Un soldado En mesa Sí Vale Y se lo guarda Se lo guarda Para qué Ah para Ya sé Para que cuando abra Le llene la mesa Un poquito más Sí Está bien Se ha encerrado El suelo En la partida anterior Ya hizo Un BM Porque no Se veía Controlando En la partida Pero en esta Incluso Está un poco Peor Está un poco Peor Porque ha cometido Ya algún que otro Error Estratégico Y podría haberlo He hecho Muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Pero la mano está así Porque no lo ha jugado Las cartas En el ritmo Que tenía que haberlo Jugado también Podría haber eso De otra forma El tema es que Ese Ayasaka Cuando estás En el turno En el que estás Es un grave problema Cuando tienes 12 de vida Porque si te da un tick Reactivado Ese Ayasaka Es muerte Y lo tienes que matar ¿Cómo lo matas? Si un punto de evolución No puede morir Con Modestia Absoluta No puede morir Con la colonia No tienes 14 de daño Con la colonia Tampoco Y él se va a comer Los ticks de Modestia Absoluta Y es que tira Primero a Muniar Y a ver Cambio de paradigma Ok Vale Pues Ya está Ya está A partir de termino Con 12 de vida Estás muerto Porque haces Porque haces Y El robot Y el tigre Y ya has ganado Fallos estratégicos Por parte de Osaf No está centrado Ahora mismo Bastantes fallos estratégicos Bueno Aún queda una quinta partida Se puede recuperar Pero El BMS Que hizo la partida anterior Se lo ha devuelto el karma Esto en verdad No era un BM Si Lo que dice Tostada Es bastante correcto No No le han venido Las cosas en orden Pero tampoco Se ha sabido adaptar A que no tenía Las mecánicas en orden Y esta mano es horrible Tiene que quitarse la altera A ver Auto-Aim Tiene En verdad Tiene una mano Bastante buena Depende ahora Con lo que se robe Porque ya no primero Tiene menos cartas Oh No está mal Es una carta bastante buena Lo que le has robado ahí Lo puede hacer En turno 2 El 2-2 Dorado En turno 3 Hacer el primer funeral Y robar cartas con él Y ya esperar Al milteo Que ya lo tienes en mano Wow También tienes a ese señor Que esté tocándole Todo el tiempo a combatientes Es muy bueno Para ese milteo Vale Aquí vemos a esta Más que nada Tener presencia de mesa Ya los artefactos Ya los generarás En algún momento Sobre todo Porque ya tienes ahí A la dorada KTG va a generar Dos de ellos En mesa Y eso está muy muy bien Vale Doble robo Muy bueno Doble cambio de paradigma Y a ver ahora Osav si sabe aprovechar Estos turnos A ver Se debería generar Un cambio de paradigma Ahora Primero tradear Va a hacerlo De todas formas Y aquí Se hace esto Para tener un cambio de paradigma Disponible Y Bien Deja el cambio de paradigma Pensando en el combatiente No en que con el cambio de paradigma Este posible Se genera otro más Ya tiene dos en mano No necesita más Necesita artefactos Para poder bajar el costo Y este turno Pues tiene Doble artefacto jugable Tendría El que ya está en mesa Son tres contadores Que reducen el coste A los cambios de paradigma Y eso es muy Pero que muy guay Al tradeo Ok Oh La legendaria Y un celganea Por si acaso Vale Tradeo Para generarse otro cambio de paradigma Y ahora juegas a la dorada Tiene muchísima mano Autoheim Muchísima Y sobre todo Tiene comida Para darse la viltio Eso es también Muy muy importante Esta dorada Es muy buena O sea Es muchísimo más rápida Que la colonia Por un punto de evolución Eso es estupendo Recordemos que antes había El del taladro Que costaba una burrada Y el impacto Era mucho menor que esta Esta directamente Te va a poner Si o si Un guardián En el turno de mecánica Que se Al otro te ponía un cambio de paradigma Pero es que tu problema Es que necesitas cosas Para bajar En el coste De los cambios de paradigma Es que yo no puedo Ponerme ahora A banear frases Y todo demás Gracias De los cambios de paradigma Está bien trebida Por tanto A hacer ganea Ni lo contemplemos Pero tiene cositas Para jugar Estaría bien que le tocara La modestia Para poder Ya empezar a hacer daño Con ella Porque ese viltio Está anticipando Muchas cosas Ya está anticipando De que va A ponerse Problemática La cosa Ahora mismo Y con los funerales Que está haciendo autoaim Está profundando Muchísimo en el mazo A ver Le llevo una ventaja De 2 Por ahora Porque solo juega Un analítico O SAF Pero una ventaja De 2 Con el viltio Ya en juego Que puede ser Una ventaja de 4 En sombra Se pone bastante Más rápido Por delante Y no utilizar El viltio Es lo esencial Un viltio Al cual le quitan La última voluntad Es ¿Cómo decirlo? Duele un poquito Y ya con esta señorita Le restas Todas las estadísticas A tus rivales Y ese viltio Pues Ahora mismo Es un 3-3 Que puede morir Bastante sencillo Ahora el viltio Pues puede morir Sin problemas Que lo quieras matar Eso ya es otra cosa Obviamente Mejor quitarte Un 3-3 de encima Y puedes jugar A esta Y el analítico Y pegas de 3 A la cora Está ganando Muy rápidamente La presión En mesa Y el cargarte Un viltio Siempre Siempre Es una burrada Puedes hacer Muchísimas cosas Con eso Y fijaros Lo rápido Que se carga La legendaria De dimensional Y el final Escoge el objetivo Es fácil Es quitar Que más pega Porque la legendaria Va a volver O sea Quitarla ahora mismo Es facilitarle Que tenga el hechizo Más pronto Y sabes que el hechizo Hace muchas cosas Entonces he dicho Tienen que morirle Muchas más cartas A un A Osav Para que el 100% De esa carta Sea útil Pero tiene más copias En el mazo Ahí Un fantasmita El fantasma Es más útil De lo que parece Puede hacer Un doble atardeo Sin gastar Punto de emisión Ahí A ver autoing En el siguiente turno Porque fijaros En la cantidad De sombras Que tiene Tiene 14 sombras Puede sacarle Muchísimo partido A esas sombras En muy poco tiempo Ahí está Otro fantasma Y con este Lo chocaría Para tener Esa sombra extra Eso con el trío Puede sacarle Muchísimo partido El tema Es que aún le quedan Muchas cartas En el mazo Para que Por ejemplo Le entregaron a Greg Y morir E hiciera el super turno Pero no está nada mal Pica el ojo Pica el ojo Oh Modestia En serio En el mejor momento Le tocaba molestia En el mejor Maldito momento Pues Esto Determina mucho La partida Habiéndole quitado Un miltio Y ahora Que tenga esa modestia En el turno En el cual Mejor te hubiera venido Es estupendo Puede tradearla Contra él Y el daño De modestia Va a matar al liche Y encima Dejas a un combatiente Más en mesa Sí Como una feiland Increíble Y fijaros que Los cambios de paradigma Ya cuestan 3 Con ese Que es además El guardián Que hay que matarlo Si o si Para poder pasar Atrás de él Van a costar 2 Ya está 15 de vida Tu rival Y si lo matan Pues ya sabéis Todo lo que puede Llegar a hacer esto O sea Ya está pegando A E3 Ahora mismo Con los cambios De paradigma Puede aumentar La diferencia Hasta A6 Y sabéis Que eso puede Ocurrir Bastante más fácil De lo que parece Y ya tiene La colonia Preparada Para más adelante Está poniendo Eso es bastante Complicada La cosa Además Si no me equivoco Esa carta de coste 7 Que tiene en la mano Es el maquinista Y todos sabemos Lo que hace el maquinista Vale El trío de idiotas A ver Puede matar Al trío de idiotas Y pasar Atrás de él Pero para eso Obviamente Lo harás Primero con La juegas a ella A la legendaria Te genera el hechizo Y ya queda generado Y el tema Es acumular muchos muertos Que no los tienes Todavía Ahí está El que tiene asalto Perfecto Dos veces No es tanta variedad Pero si es más daño Y si te lo mata Perfecto Si te lo mata Es perfecto Porque es como Si hubiera pegado La cara GG Pues Ha estado Muy Muy igualada Esta partida Fijaros de que Si no hubiera tenido La suerte De que ese 25% De posibilidades Hubiera ido Al 2-2 A ver Hubiera tenido Otro más En la mano Qué tontería Tenía tres cambios De paradigma jugables Sí, sí Era Era victoria De todas formas Pero No, no era de todas formas Si hubiera caído en otro Le hubiera matado a ese otro Que todos tienen más daño Tenía que matar a este Para que fuera fácil Para que fuera fácil Osafe no me extraña Que quiera Que tenga una cara De Qué estoy haciendo Con mi vida Viendo Viendo La cantidad De fallos Estratégicos Que ha tenido Con ese mazo En concreto O sea Ha ganado con él Pero es que Ha tenido muchos fallos Estratégicos En esta ronda A ver si Le acarrean problemas En las dos siguientes rondas Que quedan Pero vamos a ver Ahora la clasificación A ver qué tal está Y seguramente Saino ha desaparecido Porque Todos sabemos Que estas partidas Aunque sean en directo Tienen el pequeño delay Del espectador Y demás Que son como Unos pocos minutillos Ah Pausa de 30 minutos Es verdad Que es entre la ronda Dos y tres Bueno Pues Si quieres Pásate por el chat Al ser que Este es tan concentrado Que Este no te sea beneficioso Entonces no Que vas uno a uno Y necesitas concentrarte Ah vale Perfecto No pasa nada Es posible Es posible Que yo lo haya dicho mal Es que estoy casteando solo Seguramente a Yoritomo Le ha ocurrido Alguna cosa importante hoy Y por eso No ha podido personarse Es un mes complicado Para todos Es totalmente comprensible Sí Hoy es el día corto Entre comillas Porque son solo cuatro rondas Y encima la pausa Es relativamente corta También No son estas pausas De 40 minutazos Para que se vayan a comer Y demás Que para los que estéis en América Pues Podéis decir Ah vale Muy bien El tema de ir a comer ahora Porque más o menos Es la hora de la comida Aquí son las 9 de la noche O sea Cuando termine esto Seguramente será La hora de cenar Un pelín más tarde De la hora de cenar La hora de la cena ¿Qué pasa? ¿Eres británico? Venga Solo tienes que ganar Dos rondas seguidas Ahí Que nos has espoyleado De que vas uno a uno Ahora veremos El resto de jugadores Quienes Tienen muchas posibilidades De ir ya al día 2 Lo veremos ahora mismo Cuando nos pongan La clasificación Buah A la una de la tarde Vives en el pasado Tostada Vives anclado en el pasado Es que cada victoria Y cada derrota Sentencian una brutalidad Estamos hablando De que esto es un suizo De 4 rondas 4 rondas Es muy poco Y a ver como va el tema Vale Azura Cloud Va perfecto Hisero también Frost También Y Osaf Uh Tenemos ahí esos 4 Que uff Problemillas Y tenemos Autoain Sincha Sai Que se ha recuperado Y así Que también se ha recuperado Muy Muy destacado Que no se haya anclado Por esa partida Y así Hasta Vapo Praetorian Que es un desgraciado El pobre Siempre que tiene una cámara Delante Pierde En el suizo Destroza Pero cuando tiene una cámara Delante No sé que le pasa Pero pierde Y Pain Que está sufriendo mucho dolor Vapo Bueno Y tenemos a Betu Anonymous Dulan Ejade Y KSL Que han ganado Y están ahí A ver Estarán por debajo Porque han perdido Y habrían ganado La primera ronda Seguramente Aún así queda Bastante por decir Pain está A ver ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A Porta ¿Es tu compañero de equipo? Bueno Después cuando termine el torneo Si quieres Pásate por aquí Recordar que Si ahí se queda Pues Estaremos analizando Un poquito Como ha sido el torneo Visto desde dentro Oh dios mío Dos kagimesos Cuatro Cuatro En turno Cuatro Sí Bastante Comprensible El dolor Hombre Si los clonas Y los estampas Puedes hacerlo Puedes hacerlo Si vas segundo Y has clonado Al kai-metsu Que ha entrado Puedes hacerlo Y los tokens esos El token 1-1 Con guardia Es mil veces más molesto De lo que aparenta Porque estamos hablando De que son turnos En los cuales Tienes respuesta A un bicho Como mucho A dos El problema es que Ese es uno De los bichos molestos Que es el 1-1 Sus amigos gorilas Que están alrededor de él No No puedes alcanzarlos Y como un kai-metsu Pueda pegar dos turnos seguidos Se escapa Pero brutalmente O eres un mazo De errónico Que tiene abrazos O cosas así O es que no puedes No puedes Ya Pero es que Piensa que Aunque pudiera limpiar La mesa Ha gastado Muchísimos recursos En poder sobrevivir El turno Y eso siempre Es un Un grandísimo problema Bueno Voy a ausentarme Unos segunditos Que tengo el bocadillo Ahí en la mesa Y ahora vuelvo Que me he preparado Un bocadillo Bueno Me lo ha preparado Mi madre Que coño No te voy a mentir Y aquí está Bocadillín Cuando vienes a castear Hay que estar preparado Para comer delante Del ordenador Que no Que no Que no Parezca que Como todos los días Delante del ordenador Cuando estoy en mi casa ¿Verdad? Mira Estas son las entrevistas Que no hemos visto antes Y estos son partidas Que no hemos visto Así que está Bastante curioso ¿Nos mostrarán la partida O solo los highlights? A ver Hay que verlo El trofeo A ver A ver si llega Autoain Con su espíritu Ganador El espíritu Que ya no está En su cuerpo Porque se le ve Un poquito Estoy dormido Muy dormido Tu entrevista A ver Hay mucha gente Y aquí están Repitiendo entrevistas No sé Méteme dinerito Así Bajo manga En AKMR No se ve el gato No se ve el gato No se ve el gato Buah Tengo El anime De Shadowverse Como es el Shadowverse Este de Switch Que no me interesa Nada la historia Ahora tal vez Lo retome Pero es que Tengo muchos capítulos Sin ver Porque me irrita Tanto Giro Que me hace difícil Ver el anime No sé si os pasa Lo mismo Yo tengo que ser Crítico con todo La historia La historia Es la misma Que la del juego De Switch Del juego De Switch No del juego Nuestro Tu coge Cualquiera De las historias De este juego Hasta la de Rowen Que es Super Patata Y es mejor Más interesante A la gente A la que me muere El tipo de animes Al estilo Yu-Gi-Oh Y tal y cual Más encarado A un joven A un público Más shonen Le puede llegar a interesar El anime A mi personalmente El protagonista Me estresa Tanto Que es como Lo de La novia de alquiler Y el anime Esta bastante Bien hecho Las hijos Son increíbles Los protagonistas Femeninos Menos La principal La rubia Son bastante decentes Pero el protagonista Es tan horrible Verlo en pantalla Pero tan horrible Que me cuesta Disfrutarlo ¿Están pasando a todos? No lo sé Pero deberían Tienen mucho tiempo Para poder hacerlo Lo que sí Esto es muchas De estas entrevistas Y ya las han pasado Previamente Mira esta es nueva Mira tiene los problemas Que por desgracia No tiene tanto tiempo Como para dedicar Al juego y jugar Bueno El jojo pauses Maldito jojo pauses No 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 te pauses No No Quieto Patata ¿Pero se ha parado Mi stream entero O solo O solo La emisión De ellos Es patatil Es que está muy caliente Es un mini infartito Del ordenador Tenía que hacer Una frase de esas Pero ¿Por qué pones Dos P's Tostada Que no tenga Todos los que quiera Me da igual El tener muchos Infartitos No impide Que tenga Menos más adelante Va a tener Muchos infartitos A ver Todos los que están Compitiendo Ahora En este En este USBO En la contenders Han demostrado Mucho nivel Mucho nivel Incluida Ella Que es Llegar Y besar El santo Y lo bueno Que ha logrado Recuperarse Al ver el tema El nivel Mental Que te van a tener Los que están Perdiendo Constantemente Los tres Están en el fozo Porque sabemos Que uno va a quedar Con cero victorias Está diseñado así El suizo De hoy Así que Ahí está El pequeño problema A ver Qué tipo De Forma De recuperarse Van a tener Porque Es un batacazo Muy gordo Ir a un torneo De este calibre Y acabar Con cero victorias Recordemos El meme Que hubo En uno De los mundiales Que había Uno Que fue ahí Y en todo El día Uno Ganó Cero partidas Y además Fue una paliza Increíble ¿Cómo ¿Cómo sales de ahí? Porque Has ido a viajar Hasta Japón Estás ahí Una semana Con estos pagados Por participar Te llevas Tanto dinero Pero No tienes nada Mira Ahí estás Ahí Sí Peña está RIP No puedes perder Dos partidas En este torneo Lo mínimo Para poder pasar Es un 3-1 Y como Mi querido Colega La Praetorian Tiene un grave problema Cuando se le pone La cámara Delante No sé por qué Pero cuando Llega Unas partidas Televisadas Le pasa algo Que es como Y empieza a perder Pero cuando No tiene una cámara Delante Revienta Pues El primer Enfrentamiento Oh mira No sé por qué Aperto 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 y hasta ahí levantando los ojitos y tal Sincha si no sonríe tiene una cara bastante aceptable hay que mirarle la foto de carne y este es el jefe de Sai le ha salido bastante mal el torneo según me está contando Sai pero bueno al menos revelación no se está estampando al cien por cien me pasé a saludar ¿Qué tal Sai? me dejaron salir al final tenemos ahora diez minutos más traerá la pausa bueno supongo que llevarán a alguien a entrevistar lo único que tenía miedo del torneo este era estar tan presionado de no poder ni disfrutarlo pero está divertido a ver lo importante también es el tema este de que como es una expansión nueva que no estáis participando directamente en el suizo ante las cámaras no hay una criba inicial de mazos y tampoco hay baneos es tan diferente al formato habitual que seguramente tenéis un choque cuenta la experiencia a ver qué tal yo detesto BO5 yo también es lógico no es que no es una queja es lógico que estos torneos deben jugar BO5 la rey se juega así el leer se juega así es lo lógico ahora BO5 pero si toma dos pero si toma dos entra más partidas sí, toma dos y te mola pero entra más partidas mejor para primero para el espectáculo y segundo para el resultado final entra más partidas más probables que gane el que tenga que ganar sí pero yo a mí dame mi baneo dame mi baneo te lo compro aparte que yo también lo le dije en la entrevista de creo que le dije en la entrevista de Panda que en BO3 el pick inicial no importa tanto porque solamente hay una partida que se queda sin jugar sí que es el que gane primero contra el que quede para último ¿sabes? pero en BO5 son muchas variables esto mismo importa muchísimo de que empieces esto mismo decía yo al principio de que la toma de decisiones a la hora de configurarte los mazos en un torneo BO3 o uno BO5 es tan diferente hay tantísimas tomas de decisiones están diferentes en todo o sea a la hora misma de configurarte el mazo dices es que puedo llevar esto porque voy a banear esto pero aquí no tienes esa capacidad de división tienes que ir mucho más conservador en todo y eso puede incluso chocar con la forma de pensar y de jugar de un jugador que está acostumbrado todo el año a jugar de una manera de hecho eso también lo dije que para como esto para jugar BO5 tienes que pegar los tres mejores que te parezcan sin pensar mucho en counter ni nada porque si vas a pensar en counter y no te lo encontrás vas para el pozo porque llevas los tres mejores para adelante ¿sabes? los tres mejores para vos ni siquiera lo mejor en el metal lo mejor es para vos lo que vos manejes mejor el tema es que aquí ya tienes que pensar exclusivamente en tu performance con esos mazos porque lo hemos visto incluso solo hay cuatro mazos en este torneo cuatro clases no hay más no se puede escarbar más porque hay algún rune o sea hay dos rune y ya está pero es que por ejemplo vampírico yo en un BO5 son cinco clases hay está mucho word mucho portal mucho shadow un poco de heaven y un poco de rune ah es verdad pero por ejemplo vampírico es una clase que es entretenida jugarla actualmente en el rónico puede presentar mucha batalla pero en un BO5 es impensable es un suicidio el problema de blog es que primero vas a jugar val porque para otra cosa es que no puedes y vale malo contra word malo contra portal malo contra heaven es bueno contra shadow y punto por eso es bueno como counter pero un único counter piensa que si ganas con ese mazo o digo si no ganas contra ese mazo contra el mazo que quieres ganarle si por ejemplo abren con negromante y tú no abres con ese mazo y te ganan con ese ya se acabó ya no vas a enfrentar al counter te vas a comer una patina que vas a perder sí o sí entonces mazos como ese estilo son totalmente impensables en este formato aunque sean mazos muy útiles hay que pensar que esta es otra mentalidad totalmente distinta y a lo mejor al espectador que está acostumbrado todo el año a ver un formato una toma de decisiones pues esto es muy chocante por eso cabría un poquito más destacar que a lo mejor le pusiera un poquito más de profundidad a la hora de explicar este formato como cambia la mentalidad del juego pero ya sabemos que si games out le falta ese engagement extra el que necesitamos ya en occidente otra cosa del B2-5 que puede pasar que de hecho ya me pasó dos veces ya en las dos rondas que es como un ping pong gana uno gana el otro gana uno gana el otro sí además por paliza hemos visto en la primera ronda no 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 paliza de un lado paliza de otro que terminan 3-2 y eso es básicamente lo que importa al terminar 3-2 y vamos a estar más hablando de que va a haber un ping pong que significa que el que gana la primera tiene ventaja hombre es mucha ventaja ganar la primera en medio de 3 es ventaja también porque si gana otra ya está pero también es fácil para el otro ganar dos o gana una y ya están en igualdad de condiciones al final entre las 5 partidas alguien tiene que ganar 3 al final todo el análisis que pueda hacer yo que me encanta un montón por mi hablo todo el día al final al final hay que ganar suena fácil ¿no? sí sí es fatalísimo al final el que gana la ronda tiene que ganar 3 partidas da igual en el orden en el que las haga mientras sea más rápido que el rival ya está eso es lo que necesitas lo único a ver si tiene suerte este formato este formato es muy piedra la pelotijera portal es bueno contra el ward es bueno contra el el haven este de curas contra el ward de hecho heaven en general después el haven es bueno contra el shadow shadow es más o menos contra portal shadow existe porque es bueno contra el ward y porque también eso es lo que importa también con los picks que pique es primero que pique es segundo porque si encontrás el mejor matchup para vos bien y si encontrás el peor va a pelearla si pero eso también forma parte de la competición en sí misma la toma de decisiones es algo mental esto es como en muchas otras competiciones en las cuales se hacen picks y vans lo que está antes de la partida la elección del orden de las cosas que se va a jugar que se impide jugar al rival eso a lo mejor en muchas ocasiones puede ser el 70% de la partida antes de ver los bichos moviéndose en el mapa ya la partida se está decidiendo desde mucho antes de que entres a la partida en sí misma porque es la parte estratégica puramente estratégica es un juego mental estás tomando decisiones contra tu rival pensando en que va a tomar él de decisión y ahí entra mucho tu capacidad de análisis de tu rival incluso conocerlo personalmente o haberle visto jugar previamente qué preferencias tiene incluso si es capaz de con unas preferencias decir me van a leer voy a hacer esta otra decisión que es totalmente opuesta hay tantísimas variables en ese sentido que es mucho más importante en muchas ocasiones la fase de elección de los mazos y el orden con los brazos a jugar que en la partida en sí misma porque puede ser eso que tú dices que sería piedras, papel, tijeras que estás jugando un counter y ese remarco otra corriente a ver si por algún casual ganas porque además estos counters como tú mismo dices hay partidas en las cuales el counter es más determinante de lo que parece el hecho de ser un counter que no hay una una batalla que más o menos esté equilibrada tirando para un lado no, no es que es unos tienen la espada y el otro tiene el cuerpo y creo que se han muerto ah, estaba motivado perdón me he dejado preparado esa para ir al boicha tengo partida quería adivinar contra quién a ver, dime contra KSLB bueno KSLB no ha sido estrenado así que hay posibilidades de que os salgan a vosotros aunque supongo supongo que sacarán los 2-0 en lo que hemos visto esta partida ha sido eso ha sido el último de los que estaba que era 2-0 también es lógico también o sea que te muestren los que más posibilidades tienen de pasar con más beneficios al día 2 también te aseguras o deberías asegurarte que haya el mayor nivel porque ya cuando imagínate que en streamen una en la que van 1-0-2 pues puede incluso trolear y no es lo que estás buscando en este torneo tú quieres que se muestre el máximo nivel constantemente para popularizar el torneo en sí mismo pero bueno suerte a ver si te sale de que sales en televisión por eso decirlo y suerte también con las partidas que faltan 10 minutos aquí de pausa pero sabemos que todo va un poquito más adelantado para vosotros hay una antes de irme ya lo último y me voy hay una partida interesante Hichiro hace reclado ya la quiero ver ostras a ver si la streamean aunque parece que no quiero pelear pero parece que no azul reclado es que fue la primera partida entonces difícilmente lo cogerán el cogerán al otro enfrentamiento 2-2 bueno eso voy voy a partir suerte venga suerte para ti que suerte para mi bueno suerte para vos también hay que tener que trabajar vos también así que eso venga bueno así como que no quiero la cosa he hecho una entrevista a uno que está en la contender en este mismo instante y con posibilidades de ir al día 2 los trailers ahora que está diciéndolo tostada los trailers de las expansiones de shadowbers cada vez tienen mayor calidad no solo gráfica porque hay algunas expansiones que gráficamente son una brutalidad pero una brutalidad pero tanto sonoramente y todo lo demás es increíble y lo de las voces os puede gustar más os puede gustar menos pero yo la mayoría de las veces sin dudarlo voy a la japonesa los eijus la forma de entonar de coordinar la voz las frases como en los tonos de música no es tan fácil hacerlo en otro idioma básicamente porque los puntos fuertes de las palabras no son iguales la única voz que me gusta es la de Elias en inglés esto por ejemplo pones la voz de Belfomet en japonés en inglés y es que este parte que está leyendo así como pero no tiene alma la de japonés de Belfomet ni me acuerdo como se llama este río Belfomet creo que era es que le notas el tema de mad scientist el de soy un científico loco y mola mucho no el inglés es un idioma en verdad a la hora de construir las frases y todo lo demás se parece mucho al japonés lo que pasa es que la forma en la cual han aprendido hacer los casteos y sobre todo los oídos de los que escuchan las cosas en inglés no están acostumbrados al tipo de entonaciones que tienen los japoneses está muy bien hecha el doblaje pero está muy bien hecho por el mero hecho de que cumple con lo que te han exigido los oídos que escuchan cosas en inglés tú si escuchas por ejemplo ponte en español alguien que hable como uno de anime con ese tipo de expresiones ese tipo de entonaciones porque en japonés sabéis que no existe la acentuación en las palabras son todas las palabras planas entonces la acentuación se tiene que hacer de otra manera nuestro idioma tiene acentuaciones en las palabras es muy diferente bueno la de Vira es increíble el personaje de Vira es increíble en todos los juegos porque hay otro juego de móviles en el cual hay una chica que le gusta mucho otra que se llama texas y ella se llama laplan no voy a decir el juego laplan tiene la voz de Vira y tiene una personalidad muy parecida a la de Vira y es espectacular en todos los juegos ese hijo cuando le pone la voz de semi loca se nota que tiene mucho espíritu en inglés es de las frases puede que sean diferentes y a lo mejor te concuerden más con tu personalidad pero hablando estrictamente de la voz yo me quedo claramente con la voz de la 6 juego de Vira en japonés Belfomete en japonés suena como que al chile está demente esa frase se me ha escapado por completo no sé qué pinta el nombre del chile sé que hay mucha gente que le tiene mucho tirria a los chilenos no sé por qué bueno hay algunos países que tienen un pique entre ellos que ni España y Francia los españoles y los franceses siempre nos tenemos mucha tirria desde la guerra de independencia y mucho antes incluso no sé por qué es histórico supongo que ahí será igual esta expansión me encantó y eso que estuvo rotísima o sea había cosas que eran muy estúpidas en esta expansión pero me gustó mucho la de los omen omenos de Teng que este sea el protagonista no me interesa nada pero mira esta tía tuvo que ser enerfeada de lo buena que era este nos usó en la vida esto sí la roba tesoros este muy pocas veces lo vi usar el de critical lo odié siempre pero era muy útil Lysena marcó una tendencia la de Ampírico también marcó tendencia Rayo también tenía un mazo totalmente dedicado a él y la de neutral que era increíblemente buena en el hambre me apasiona y al mismo tiempo me da muchísimo muchísimos escalofríos ver como alguien le pega unas puñaladas tan rastreas al diccionario no sé es como una urticaria dolorosa se ponen los pelos tan de punta que te duele la piel las pasiones del gran blue fantasy qué horrible es la voz de Liria en inglés es demasiado típica demasiado típica para todo Z Z Z siempre es un personaje que me encantó siempre me encantó Z como personaje y yo la tenía pero porque me gustaba como personaje después la mejoraron y ahora mismo y ahora mismo es de las mis personajes principales en fuego o sea no la cambio es increíble ahí está mira mira es un personaje increíble más que nada por toda la historia que arrastra es una parte esencial del del lore del juego este tío no se juego en la vida que tuviera una carta ese tío es insultante es que no tienes espíritu Liria con la vocecita que tienes en japonés que es tan bonita a ver a lo mejor le sacan otra no te preocupes por eso y esta era la de ah la de Marduk que malo era Marduk por favor aquí es cuando estaba Orchis es pasión muy bonita en ese sentido sin tratar de rescatar las marionetas pero fue el triunfo de Credical Credical resurgió muy bien era muy divertido jugarlo podías jugar con amuletos que eso es algo que todo jugador de Credical quiere aquí se intentó jugar otra vez los murcielaguitos que se juega otra cosa y esta carta era estúpida o sea fue modificada incluso y sigue siendo estúpida las dos reinas eran brutales y recordemos que era una época en la que se podía jugar a Linward y ganar con él no ha cambiado ni nada el juego desde que se podía ganar con Linward recordad loguearos en Shadover y en Granblue ahora mismo estoy aquí en Granblue que no he hecho nada porque estamos aquí casteando si van a regresar al revés y esta esta es la la expansión horrible ¿verdad? la que a todo el mundo asustó y causó terribles pesadillas a todo Dios si no me equivoco con Don Quijote si no es esta es la anterior que bonita yo que gime tuvieron que nerfearte de lo buena que eras estos eran malos y después acabaron siendo muy útiles aquí en la de los cisnes no tuvo mucho mucho partido más que nada se usaba a esta más que a la blanca y esta carta al final se usa en ilimitado no se llega a utilizar en partidas normales se utilizó en ilimitado y el dragón alcoeste ay que pesadillas me trae esta presentación wonderland nightmares nada de dreams nightmares en esta expansión hubo un mazo que le nerfearon 12 cartas 12 cartas a un mazo nerfeadas es increíble lo que puedes llegar a nerfear así de lo roto que estaba el mazo no ha habido mazo más nerfeado que ese no ha habido tiempo para jugar más que cosas básicas ni siquiera sé por dónde voy no he jugado a ranked más que nada he estado investigando mazos no jugando llevo muchos días sin poder jugar así y dedicarme a jugar estoy más investigando más mirando otras cosas informándome porque en el trabajo que tengo me han pedido que tengo que informarme de muchas cosas y estoy 13 también mi tiempo libre para ello a ver que hay gente muy enferma tostada si si eran 12 pisa que era un mazo en el cual jugaras lo que jugaras en turno 7 te ganaba siempre solo tenía que tener una carta con esa carta ya te ganaba porque era Belfomet no Bafomet Bafomet antes tenía una habilidad que por coste 5 te buscaba al bicho más gordo de tu mazo y le reducía 3 en coste ese era el monstruo del abismo lo jugabas en el turno 6 y lo dejabas evolucionado en la mesa y en el turno 7 él pegaba la cara de 16 porque así y tenías en la mano porque era turno 7 y seguramente te habían bajado la vida para meterte en venganza porque la única forma era correr contra ese mazo y era un pancio antiposible y miras a un bicho que por coste 7 matabas a un bicho del rival y ganabas alto con 4 de ataque y ya está ya está era letal todas las demás cartas eran para facilitarte de que los turnos anteriores al 5 encima tenías una mesa constantemente fuerte pero todas las cartas eran constantemente fuertes había uno que generaba goblins otra que potenciaba a todas las cartas neutrales en más 1 más 1 por solo el mero hecho de jugarla y ella era fuerte tenías también a otro bicho que era por 2 un 3 3 que no podía atacar porque tal pero si este turno vas a jugar otra cosa y ya lo habías pagado era tan estúpido ese mazo tan estúpido que tuvieron que nerfear todas esas cartas para intentar pararlo al final tuvieron que nerfear a las cartas clave y entonces si que lo pararon del todo pero fue un nerfeo increíble o sea el bicho ese que te dije que pegaba de 16 pasó de pegar 16 a pegar 12 o 13 por ahí uuuh vamos a ver la partida de Sai con KSL uuuh mira a ver se va a enfrentar a un mazo de Klerical hum eso es difícil es difícil de pensar a ver a ver que puede hacer contra el mazo de guardianes porque es el mazo de guardianes y sabemos tiene problemas ese mazo en si mismo pero como empiece a hacer cositas y tu no puedas responderle con lo que tu quieres como te ponga unos cuantos guardianes mas de la cuenta te puede romper por la mitad los casters están diciendo que están emocionados por ver la partida de Klerical Sai para mí que no está tan emocionado aunque bueno le puede le puede contrarrestar bien todo depende de la velocidad con la que tenga porque el mazo de Klerical todos los mazos de Klerical tienen el problema de que tienen que jugar tranquilos a ver que dicen estos son los cuartos de la partida a ver a ver que nos tiene que decir él de Klericales Gracias por ver el video 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 Bueno, por si acaso a los que estéis llegando ahora mismo os voy a pasar los mazos que se están jugando hoy Por si queréis analizarlos, copiarlos o hacer lo que queráis con ellos Seguramente lo ha dicho Eso es lo que no lo habremos entendido Habla un video muy raro Estos mazos seguramente de muchos de ellos vais a poder utilizarlos de forma habitual Porque el formato que estamos viendo ahora mismo de torneo nos lo va a poder permitir Bueno, aquí tenemos el mazo con el que viene de Dimensional Mira, Mind Dimensional Que tiene un poquito de cositas del pasado como el tío del taladro Pero sigue teniendo la esencia O sea, la nueva Legendaria, tres copias Tiene también a Rutilo Y la nueva Dorada, dos copias Más que nada porque esas cartas son muy esenciales ahora mismo La Dorada te permite tener rápidamente los artefactos de la colonia Y la nueva Legendaria es un bicho constantemente originando cuerpos para morir Y cuando juegas su hechizo Aún encima te genera tres cuerpos que son motos cuando mueren Y eso de cara a los cambios de paradigma Puede sacarle siempre un partidazo increíble Pero no te estres... ¿Tan malo te parece de fecazo? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de lo que nos trae aquí Sai? Recordemos que estos mazos estamos en el día uno del suizo O sea, no están al 100% probados Están yendo aquí con lo que han practicado ellos con sus respectivos equipos Y aquí vemos el mazo de clerical de este señor Que va con la nueva monje pederasta Pero en este caso es un angelito que funciona muy bien Y el resto es un mazo full guardianes O sea, todo genera guardias Tiene también a la conejita legendaria Que se protege muchísimo Eso con los guardianes es una brutalidad Y obviamente tiene al decos de 7 Que como lo juegas por fragmento Incluso puede ser más molesto Este mazo es muy, muy bueno Muy bueno Un poco lento Sobre todo cuando quieres hacer el turno 6 De jugar al bicho ese Porque solo juegas una cosa Pero sigue siendo muy bueno Y ya os digo Cuando la carta de Yukari se vaya Clerical va a sufrir un durísimo golpe Normalmente sufre duros golpes cuando se dan ciertas cartas muy útiles Porque el resto de los mazos de clerical Actualmente, bueno ya hace ya un tiempo Tiene una carta muy buena Y el resto son cartas de una mecánica que suele ser lenta Y esa carta muy buena cuando se va Se sufre muchísimo daño Pero muchísimo daño a los mazos Hay algunos que directamente tienen que cambiar la mentalidad Al 100% Y aunque no fuera la carta que da la victoria Es la carta que te permite Hacer lo que quieres hacer para ganar Una cosa que es incluso más complicada de analizar En ese sentido Bueno necesitamos la primera de las partidas Uh, abre como imperial Vale, es ahí abre como imperial Pero va segundo contra un mazo de clerical De guardianes, que ya sabemos Y lo bueno es que el mazo de imperial Tiene bastantes cosas útiles para poder jugar a esto Ya vemos que la legendaria esta Obviamente va a estar bastante presente En mazos de ese estilo Sobre todo el de clerical Le viene muy bien tenerla Porque tu vaso es lento Aceléralo Pero claro, toda la mano que tiene No es del todo útil Oh, Dios mío Ya tiene el de coste 7 Esa carta de jugarla por formamento Es una brutalidad Y encima tiene una curva bastante decente Yukari ya la tienes ahí Para que vaya agregándose No la vas a jugar antes O un tigre Una carta inútil Tiene bastante desventaja Ahora mismo Sai Sobre todo por esto Porque te la va a jugar ahí Cuarta del fragmento en turno 1 Es que se va a cargar muy rápido Muy muy rápido Y eso es muy difícil de contrarestar Oh Bueno, al menos tiene Tiene a la waifu ya preparadita Y eso puede ser muy muy bueno Vale, Amira Amelia Te digo Tiene que jugar al ladrón más que nada Por tener algo en la mesa Para poder sacar Empezar a sacarle algo de partido A lo que tiene Y fijaros que no tiene nada De turno 3 Así que Es un poquito Brindis al viento No es bueno Que si hace un tradeo ahí Puede jugar después a Realmeina Y con las botas Tener una capacidad de respuesta En caso de que le juegue El 1 o 2 Que tiene en la mano Quien sabe Pero es que la conejita También pinta muy muy bien Ahora mismo A ver Puede jugar a la conejita Y pegar a la cara O puede jugar a este otro guardián Que es un 1 o 2 Lo bueno de esto Es que te hace un robo Increíblemente bueno Y tener a ra Va muy flying ahora mismo KSLV Es que va muy muy rápido Muy muy rápido Lo bueno de tener 2 comandantes Y tener una lancera Es que tiene un tradeo Muy eficiente Y quitarle cuantos más guardianes Posibles ahora Mejor Tiene ya ese tío A ver Puede exiliársela Y ya está Ceder turno Sería hasta beneficioso No hacer nada Fijaros lo rápido Que le está bajando Los contadores A ese amuleto Bueno No está mal Ramia La puede evolucionar Primera evolución Por el mazo de Sai Esto viene muy bien Para él Porque ya Siente turno Puede hacer lo mismo Con Con la señorita Que ahora mismo No me sale el nombre Por qué no me sale el nombre De esa Pero bueno Tiene a Emilia Que A ver El siguiente va a ser Como si fuera El turno 6 Entonces Emilia con lo que toque Le quedaría hasta Manada colgandero Entonces podría pensarse Incluso en jugar A A Natch Ahora me acuerdo Natch Con alguna cosa Que le toque Si le toca un competente De coste 2 Incluso podría Sacarle más partido Todavía Ahí juega A Ra Juega a Ra En su primer turno Disponible No está nada mal Le queda un bicho Bastante fuerte Y ya tiene que responder Está sufriendo daño Por turno Ahora mismo Si Si juega a Emilia Y le toca Un Geld Puede sacarle Bastante partido Al turno Pero bastante También puede pensar En jugar a Natch Por su coste de 6 Y hacer Más cositas Pero que claro Ra Es una pequeña molestia Ahora mismo Es que claro Emilia A ver Tiene muchas evoluciones Puede pensar Incluso en jugar A Emilia Ahora mismo Pero Pensando en ese Mana que sobra No es tan Conveniente En la mayoría De los casos Lo bueno Que si le toca A un combatiente Que no sea El que él quiere Por ejemplo Un Geld Puede ser ahora El que hay Miso Bajarle el coste Y tirarle las botas Y estaría estampándolo Las botas Se le puede sacar Mucho más partido De lo habitual Lo único que Sin Geld Es a Emilia Tener que matarla Así Porque si Cuando ella te dan Tierra de un Ra Ese molesto Está a punto de romperse Y ahora Tiene un turno Limpio Para poder jugarte A Gilbert Está muy en contra Ahora mismo De las cosas De Sai Porque está sufriendo Daño por turno Y encima Le va a poner Un mazo Que es Full Guardianes Y eso ya Se puede complicar Muchísimo La cosa Son dos Guardianes Y la mecánica A un cima Es muy dura El Kamehamezu este A un cima No va a crecer Prácticamente nada Comparado con lo que Tendría que crecer Pero bueno Nuts Puede hacer un tradeo Bastante decente Porque puede matar A uno de esos dos De forma gratuita O que escoge A tres Y dos mueren Vale Ahí está Mata el más fuerte Y ¿Cuánto crece Kamehamezu? Uh Es un 5-5 No está nada mal Y ahora va a limpiar Ese otro con ella Vale Está muy bien Con evolución Se ha quedado 100 puntos de evolución Pero le da un poquito igual Porque fijaros Ya estamos en turno 7 El siguiente turno Ok Recordemos que Se haya rampeado Pero Muchos Guardianes Ha puesto a la conejita La conejita Recuperando Este tío vuelve ahí Es muy dolorosa Esta jugada A ver Tiene que primero Tira el hechizo Para poder matar algo Y después Tirar a Puede tirar al mundo A ver Obviamente Como esto Primero Matarás a la conejita Aunque Los Guardianes Ahora mismo Que tienes tan poquita vida Incluso te sale beneficioso Pero claro Todo el mazo Es de Guardianes Así que la conejita Es prioritaria Oh Un Kagimezu También Por ahí Que pena Que ya no tenga Mana para poder jugarlo De forma acomoda Tiene que jugar Acergania Si o si Para matar a ese 5-6 Ese 5-6 Es muy molesto Limpia la mesa Hace dueño a la cara Es otro Guardian más Y Ahí está Realmien Está avanzando Bastante bien Para lo que podía Haberle pasado A Asai Pero KSL También se está Está manteniendo Un ritmo muy bueno O sea Los problemas Que tiene este mazo Que son Que Va haciendo cosas Y tienes que esperar Que el rival Se estape contra ti Y todo lo demás No ha tenido ese problema Contra Asai Y Estamos viendo que Está poniendo contra la pared Eso es un Pequeño gran problema Como quien dice Ha decidido una Escritura negrecida Para poder Exiliar Y esas cositas Pero a ver A ver como lo resuelve No está fácil Y el tema de que Tenga 14 de vida Lo bueno que si le toca Otro se le ganea Que no es una cosa Que él quiera Porque él quiere Que en turno 10 Aparezca el ceganea Del mazo del juego No Robárselo si Te puede salvar Pero es que Ya tiene una enriata Ahí para poder curarse En caso de que lo quiera hacer También tiene a Yasaka Y a Yasaka Más guild Pueden hacer muchas cosas Muy peligrosas También tiene a Yasaka Y tiene a Kaimezzo Se ha robado dos mundos KSL Eso puede ser Muy perjudicial Para él En el caso de que Solo tuviera dos mundos Cosa que ahora mismo No sé decir Lo voy a comprobar En un instante A ver Aquí está Credical Ahí está Escritura negrecida Ya sabíamos que Iba a poder hacerlo ahí Y el mundo ese Pues es una carta Que ahora mismo No le causa Un gran detrimento A ver Cuántos telganeas Tiene en el mazo Tienen tres telganeas Por lo tanto No hay peligro Y otra vez El amuleto ese Que fijaros Cómo baja rápido Baja demasiado rápido El tigre No está cargado Eso es un grave problema Va un poco lento De más También es otro grave problema Pero Aquí Lo importante Sería eso De Tirar a Nuts O si la tuviera Que no es el caso Pero Pueden hacer cositas Con Ayasaka El mero problema Es el tema De que Hay muchos guardiones Delante de él Y todos ellos Te hacen daño Al tradear Por eso El robot Que salga de ahí Puede ser Esencial En esta partida Todo dependerá De si puede O no A ver Puede jugar Ayasaka Y a Riet Porque Riet Ya reducirá el coste Seguiría siendo Un soldado Activaría Ayasaka Y con lo sobrante Podría jugar A otro Combatiente Esperemos que sea Suficiente Para poder jugar Al robot Porque si no Se le complican Muchísimas las cosas A Sai Que va muy muy rápido Ahora mismo KSL De coste 2 Uh Puedo utilizarlo Viendo el coste Podría haber jugado El hechizo Ahora que lo pienso Puede haber sido Un pequeño error Por parte de Sai Porque ese hechizo Podría haberlo Utilizado Desde el turno Se le hubiera Quemado cartas A la hora de robar Pero el hechizo Debería haberlo Podido jugar Porque hubiera Recuperado manás Ha evolucionado Muchas cosas A ver El 7 evoluciones En 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 Rieta Es el tema Si no tienes mano Ahora mismo Sai Tiene 7 cartas En mano Después de haber vaciado Entonces No es tan 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 Lo bueno Bueno Lo malo Que tiene ahora mismo Sai Es que Eka y Metsu No podría hacer La jugada Que hemos visto Antes De evolucionarlo En el mismo turno Que juegas al tigre Y activarlo al mismo tiempo No molestéis A Sai Que está compitiendo Por favor Familia Dejadme competir A ver Se puede defender Porque con lo que tiene Tiene capacidad de defenderse El problema Es que se está enfrentando A un mazo Que no Hace interacción Y eso puede Complicarlo Muchísimo El Baroch Es una Grandísima Molestia Ahora mismo Y Tiene a esta señorita Que puede Traer dos cosas Este bicho Lo bueno Que no puede pasar A través de Enrieta Pero es que Le está haciendo Mucho daño A la cara Constantemente Fijaros Cuatro de daño Y otro Kaimetsu Pues tiene que empezar A tirar el hechizo Ese Y tiene Muchos problemas Encima Ahora mismo El rival Tiene 20 de vida Tus bichos Tradear con algo Implica que te baja Más la vida Todavía Y en el siguiente turno Fíjate lo que viene Ahí Ya es turno De serganea O sea Estar a cuatro de vida Es igual a morirte O sea Cualquier tradeo Es igual a morirte Está perdido Bueno Puede jugar al samurai Y con el samurai Si evoluciona No puede recibir Daños a la cara Entonces podría jugar Al samurai Y hacer tradeos Si Es la mejor opción Bueno Es la única opción Creo yo Puede hacer Samurai Y guild Porque tiene un comandante En juego Y haría doble tradeo Y daño a la cara Es que creo que es lo único Que le salva ahora mismo Bueno También puede hacer Graimesu Y prepararle la mesa Para ser duro Si Graimesu es mucho mejor Está devolviendo Está devolviendo muchísimo Daño en un turno Cuidado Ese samurai Le está ayudando muchísimo Pero tenemos un gravísimo problema Como muere ese samurai Está perdido También tiene un grave problema Ahora mismo con ACL Que se lo ha dejado muy bien preparado Porque ese robot Si el mundo pega Moriría el robot Y recibirá 8 daños a la cara O sea Tendría que tirar a Yukari Previamente Para que el robot no le mate Cosa que es bastante Bastante fácil de prever O sea No creo que cometa Un error tan básico Entonces Lo que debería hacer sería Primero tirar a Yukari Después tirar a un Celgania Como él salga Y matar al robot Lo va a pasar muy mal Bueno Se ha curado con Celgania Al final al cabo No hay No hay Tanta crisis Podría haber sido muchísimo peor Se me ha olvidado Por completo Que Celgania cura Ya ves tú La función principal de él Pero Tiene dos Yukaris Que hará ganas O sea Es insultante La protección que tiene ahora mismo Menos mal que tiene otro No No tiene otro samurai Ahí en mano Ahí está muy muy mal Ahí está un guardián Le roba cartas Y ahí está Yukari Es bastante duro Como está ahora mismo la cosa ¿Cómo sobrevives a esto? Hay dos guardianes delante tuya ¿Cómo demonios sobrevives a esto? No puede sobrevivir ¿Verdad? No No puede Si no tiene forma De poder matar a varios No puede Tiene dos guardianes delante Si solo hubiera uno Y con el tigre Podría abrirse el hueco O espera No Sí que puede Puede con el 6-5 Matar al 5-6 Por ejemplo No, no puede Qué desgracia No Está a 3 de vida Tendría que estar a 5 de vida Para poder hacer eso Y sin samurai No puede F Sí Sin el samurai O una enrieta No puede ganar esto Pues nada A las siguientes partidas Hay Ha jugado bastante bien Los dos Ahí está Se suicida Y Lo tendría todo Si no le hubiera puesto Un segundo guardian Hubiera ganado la partida O sea Ha jugado muy bien Sai KSL también Y También te os he dicho A KSL le ha salido Bastante Enfilado Toda la partida Pero Ha estado rellida Hasta el final Te os he dicho Este mazo en concreto Yo creo que Le presenta Grandes problemas Para el mazo imperial También es que ¿Con qué abrirías Contra este rival? ¿Con dimensional? ¿Con imperial? O Nigromante No lo veo tan bien Como para abrir con él Y ahora doble dimensional Mmm Esto ya es Eh Moneda al aire Y va primero Sai Así que Podemos ver Si se le saca partido A ello Depende todo De lo que se robe Ay Dios mío KSL tiene Una mano increíble Porque modestia La puede gastar En un turno posterior No tiene por qué Se ir inmediatamente Pero tiene cartas Muy buenas KSL Tiene Va segundo Por lo tanto Tiene la evolución En turno 4 Puede hacer evolución A la dorada Y después evolución A modista absoluta Es increíble Lo que podía sacar De paso ahí Y Sai Al menos Al cambiar de cartas Tiene varios turnos Complicados Por delante Porque la carta Más barata Que tiene Es de coste 3 Pero Dentro de la que cabe Se puede llegar A sobrevido Uy Buah Que cambio de mano Más raro Ha hecho KSL Pues acaba de equiparar Las cosas A ver Va a tener Doble robo Buen top deck Buen top deck Si señor Ahora No sé Que le toque Una mugner A KSL Va a tener Ahí un bicho Constantemente Haciendo cositas Ya está Tiene curva Tiene curva Estupendo No se puede Quejar En absoluto De lo que le ha tocado Doble top deck De lo mejor Otra más Por si acaso Pero ahora El abuelito Será mejor Siempre Pensar El abuelito Aunque puedes Generar el 3-1 Y ganar el control De la mesa Mejor Júgate el analítico Porque Si Estás haciendo Un pararrayos Increíble De cara Que te jueguen Una mugner Te da ahí Un poquito igual ¿No? O sea Que jueguen A la mugner Están decelerándose A sí mismos Para jugarla Que es la idea Muy muy rentable Porque tiene La legendaria Y un analítico Correcto Pero es que Tú estás ganando Ahora mismo La mesa Tienes la presión Tienes más cuerpos En mesa El real tiene que Empezar a tradear Para ello Y ya A ver si Cuando se acerque El turno 4 A ver qué te hacen Tampoco Le han muerto Artefactos Por parte de KSL Ahora mismo Creo que El que más ventaja Tiene Es Sai Sin duda Va a tradear Va a tradear Yo iría A toda la cara Curioso ¿Por qué tradearía En este momento? Esto se lo tengo que Preguntar después Cuando Cuando se conecte Si es que se conecta Ese tradeo Yo hubiera pegado A la cara Sinceramente Ok Vale pues Aquí Tradeo Si Y la juegas Directamente Y puede Hacer Jugarla A ella Puede ir a la mesa Otra vez Si Coste 1 Coste 1 Y coste 2 Y tiene cambios De paradigma Ahí Cargándose Y el siguiente turno Va a tener Varios artefactos Y tiene ahí Un artefacto En mesa Que sigue pegando Tiene la mesa Completamente controlada Ahora mismo Es ahí Y el turno Que tiene que hacer Ahora mismo KSL Solo puede tradear Una única cosa Y eso siempre Es un grave problema Es Obtiras La moda Y está absoluta Y haces tu mecánica Y solo matas a un bicho O tiras el del taladro Y tradeas dos bichos Que te darían Más supervivencia Pero En detrimento De que estás Ralentizándote un montón Pero mejor Ralentizarte Que morir El del taladro Creo que es La mejoración Ahora mismo Dos bichos Tiene muchos problemas Ahí está El del taladro Es que Está Están problemas Tiene que empezar A tradear Como un loco Ahí está Oh Y se ha robado Otra más Y el del taladro Solo le faltaría Robarse A A Modista absoluta El turno Sería estupendo Que pudiera Jugarse A la dorada A la nueva Pero es que No tiene Huecos en la mesa Así que Esta jugada Está muy Pero Muy bien Pues puede Tener un bicho Que sirve Estrictamente Para estas cosas Y jugar A este En el hueco Que le falta Con el malo Sobrante Es una jugada Increible A no ser Que le juegue Una Mugnir Que simplemente Equilibraría Un poquito El tema De las últimas Voluntades El resto Está Muy mal Para él Pero muy Muy mal Además Fijaros Tiene la mano Completa Pero no tiene Tiene la mitad De la mano Que no puede jugarla O no tendría Un impacto Directo En la partida Entonces tendría Que jugar El hechizo dual Para fabricarse Dos Artefactos Estamparlos Bajar Los contadores Y aún así No puede hacer nada Está en un Gravísimo Problema Ahora mismo KSL Sai se está riendo Porque mira El gato El gato Está ahí Decidiendo Las partidas Pues va por modestia Bueno Ahí Sai Ganándose El meme De la comunidad Ay dios Yo encima Donde ha ido El ping Que hasta Le viene mal A Sai Que no Le haya matado De un bicho Porque es un hueco Menos útil Pues nada Aquí Podría jugarse Un cambio De paradigma Y jugarse El que tiene Asalto Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Si gasta El punto De evolución Y estaría decidiendo Ya la partida Porque tiene dos cambios De paradigma Más en la mano Yo creo que va A gastar El punto De evolución Ya No Tiene dos cambios De paradigma O sea No le corre prisa Y siempre puede Querer la evolución Para evolucionar A una de estas Cuando le huele A la mano Y recuerda Que si muere Cuando ya Por ejemplo La que está en el centro Si la evoluciona Y muere La siguiente vez Que la juegue Ya tendría el hechizo Con eso Ya tiene la capacidad De poder Pegar a la cara Con las motos O con lo que suceda Y en la derecha Del todo Si no le puedes Quitar esa pasiva Son dos de daño Que te vas a comer Si o si La partida Ha sido horrible Para KSL Y a lo mejor Ese tradeo Que hizo Sai Al principio La salida Está beneficiosa A lo mejor Es mastermind Quien sabe Bueno Aquí Una jugada desesperada Pero es que Es lo único Que puede hacer Que es clonar A ese bicho Porque es Eso más El punto de evolución Que tendrá Pues es la única Forma de limpiar Algo Y fijaros Que le está ganando La partida Con bichos Que tienen Uno de ataque Por eso No os precibís Mesas Con bichos Con muchas fuentes De daño Pequeñas Ya veis Lo que os voy a hacer Buenas Creo que he llegado Para lo mejor Si Llegaste en la tercera ronda Y justo están Televisando a Sai Wow Perfecto Buenas a todos Que tal Veli Has estado Viendo el torneo Muy bien No Acabo de llegar A casa Ahora mismo Estaba jugando El rol Con los amigos Ah vale Bueno Al menos Era importante He llegado A casa Ahora Ahora Digo A ver si Llego y todavía Queda torneo Pues Me hagas una parte Interesante Porque la primera partida Estuvo más reñida De lo que parece Aún así Un poquito One-sided Puede parecer un poco One-sided Pero no lo era Y esta partida Es que Hasta ahí Le ha salido Muy bien Todo Muy muy bien Todo Dos cambios de paradigma Ahí A la cara Maravilloso Que ha ganado Por presión de mesa O sea Le ha estado pegando Bofetaditas de uno Y la vida La he ido Jando Qué grande Tío ¿Tienes los mazos? Si no te los paso Vale Sí Pásalo por el chat Lo miré en un momento Que tengo el móvil Al lado Con Dale copia y pega Cada poco A ver la mano Uf El mirror Tío El mirror Imperial Creo que vas ligeramente Pero delante mía Después tendré que actualizar Es que le he dado Unos cuantos infartitos Vale Vale Si no Si no lo vi Si Si no lo miro por el tuyo Mientras Vale Lo miro por el tuyo Por cierto Los que estáis en el chat Decidme qué tal está La diferencia de audios Porque sabéis que esto Siempre va a su ritmo Vale Las manos iniciales Uf El cambio que he hecho El cambio que he hecho Hay pues Mundo tío Mundo tío En lo humano duele Duele mucho Duele duele Es una carta inútil ¿Quién es segundo? Que no me he fijado Yo tampoco Porque si es segundo Ramiel siendo segundo Parece que no Pero No va primero Va primero Bueno Oh Doble Kai Que tiene KSL Se lo puede permitir Jugar y todo Se lo puede permitir Se lo puede permitir Perfectamente Vamos Yo creo que tienen Dadas No Es que como lo juegue Directamente Tiene el hechizo Que le proporciona Que tiene guardia O sea Lo puede proteger incluso Además No sé por qué no lo puede Además Alguna carta de imperial Que No ¿Verdad? No hay nada Que lo pueda limpiar No hay remuevals Ahora mismo No hay nada No entiendo eso Que es que se hubiera asegurado Un Kimeso De turno 2 Yo creo que tiene A ver Si tienes solo uno Quizás Siendo segundo Si que quieras El típico turno De segundo De Kagimeso Hago la Evo Pero teniendo dos Es que podría haber hecho La misma jugada ahora Podría haber Dañado un poquito La arra del miel Y después Haberle reventado Sí Bueno Vamos a ver luego Si eso Es importante Isai ahora mismo Tiene Tiene un siguiente turno Bueno Pero Los hechizas Es que tiene ahora mismo Un poquito lastre ¿No? En este momento De la partida Sí Sobre todo porque No ha tenido un Kagimezu Para poder apoyarle Que va primero Necesita más Seguridades naturales Lo bueno Lo bueno es que Tiene Emilia Ya pero Fíjate Tiene doble Nats Eso es terrible Nats es muchísimo mejor De lo que esperábamos No solo limpia Sino que te da Un montón de vínculo A tu partida O sea Jugar una Nats Te asegura que el ladrón Sí o sí Va a estar cargado Es súper estúpido Lo que puede hacer ella Y el hechizo incluso Aunque no lo tire En un turno Que no lo use Por ejemplo Si la hace en turno 4 Va a haber un momento De la partida Que ese hechizo por 0 Siempre va a ser rentable Sí sí Incluso te puede llegar A servir para finalizar No Y piensa que ella está Matando un bicho por turno Porque sí Porque le apetece A ver si le toca a Gelt Oh Le ha tocado a Gelt Menos mal Menos mal Sí porque si no Estaría muy atrapado Ahora mismo Si no estaría un poco Fuera de la partida Si no llega a tocar a Gelt Sí porque estaría una Nats Que sí Mataría esa Nats Pero ¿Y el Kagimesu? El Kagimesu crecería Y ya no sería pequeño Esto es muy diferente Esto Aquí ya sí que tiene Sai una mejora Madre mía Los Kagimesu Aquí se lo guardó A ver si realmente Le compensa Y ahora ¿Qué hace Sai? No tiene Samurai Samurai es la única Porque en tradeo No le va a morir El bicho Exactamente Y sigue haciendo cosas Le pega directamente A la cara Bueno Robarse los mundos Voy a mirar la lista Cuántos mundos lleva Porque es una Pues se ha robado ya Sai no creo que lleve 3 Por cómo es él Sai no suele llevar 3 Exactamente Bueno Ese Samurai va a morir ahora Ese Samurai va a morir ahora Sai lleva 3 mundos Sí Lleva 3 La habrán estudiado con el equipo Es que fíjate lo que hace Nats Es muy estúpido Bueno Tiene una Nats Y ahora ¿Que Nats a Nats? Nats a Nats Y es súper eficiente Es súper eficiente Fíjate Va a matar dos bichos Porque sí Porque de gratis Sí Además los más gordos Siempre Y otro de ellos Te aseguras que va a morir Al final del turno Sí Está muy bien Ahí está Mata el 3-3 Y Evolución a ese Para matar al 2-2 Y la otra Nats Muere sola Y estás gastando evoluciones De una forma eficiente Recordemos que En Imperial Muchas veces Se gastan evoluciones Por decir Es que tengo que gastarlas Aquí le está sacando partido Uuu Aruyasca Aquí estamos viendo La consecución De las cartas rotas De Imperial Y por qué Este arquetipo Es tan bueno Nada más que Una después de otra Y está muy bien Que no haya El jugador Ahora mismo Aruyasca Porque aparte De ser turno 7 Y le sacan Mucho más partido A Emilia Es el hecho De que Son más evoluciones Para el robot Y el robot Al fin y al cabo Lo quieres jugar De esa forma Otra evolución más Y ya el robot Tiene que costar cero El robot Exactamente El robot Cuesta 1 2 0 Es muy Han habido Dos cagimetsus Han habido Dos cagimetsus O sea Eso va Volando Ese robot Va a ser muy barato Lo bueno Es que Los hechizos Que tienes ahí En la mano Puede que sean Relevantes Lo malo No roba El tigre ¿Verdad? No Y necesitaría El tigre Y la declonación Para asegurarse De una victoria Sí o sí Sí Ya no tiene evoluciones Naturales Bueno La declonación Tiene los hechizos A estos A ver Con los hechizos Y las evoluciones Que tiene Va a tener mucho robo Eso está claro Sí Y tiene un cagimetsu Tiene también Un ladrón Con esos robos Tiene un ladrón Eso incluso En el turno De Que sale Celganea Puede incluso Dedicarte A buscarte El tigre Con los hechizos Sí Que cuestan uno O sea Puedes tirarte los dos Exactamente Lo único que te despreocuparte Es que no se te quemen cartas Pero bueno Para eso El turno anterior De la celganea Supongo que Gastará el hechizo Exactamente Y lo típico Es preparar Kagimetsu Para que al día Tengas Kagimetsu Para matar un guardia Obviamente Obviamente Ahora Este turno Va a ser Kagimetsu Un celganea Si es que le hace daño Suficiente Cosa que no creo Que va a pasar Pero si puede tirar En rieta Para poder robar también O sea Tienen muchas cosas Pero Kagimetsu y el hechizo Seguramente caen en este turno Sí Sí Es más Kagimetsu Ladrón y el hechizo Tiene la mesa llena Y si Además esta lista Lleva dos tigres Así que tiene más opciones De que le entren Con Galt También pueden entrar Sí Ahora muere Galt Y a ver que le toca En siete turnos Además se roba primero Siempre Se roba primero Lo de Galt Sí Exactamente Si es tigre Y otra cosa Ya sería Lo ideal Y a ver que turno Hace O Nats Y se le ha quemado Un albiasca Bueno no está tan mal Bueno No se ha quemado Un tigre Lo único que no puede jugar Efectivamente El Kagimetsu Ese es el mayor problema Pero a ver Puede Y lo malo que no tiene Tampoco el vínculo 15 Para el hechizo Supongo que lo que tiene que hacer Es ponerla Nats La mejor mesa posible Con Nats Te quedas el hechizo Que te pueda ayudar A pasar Con Nats incluso Puedes activar el hechizo Y puedes activar Kagimetsu con Nats También Si es cierto Porque salen bichos Y los puedes atrayar Si si Ostras Pues eso es una jugada muy buena Los bichos lo malo Que tienen 3 de culo Y no morirían Directamente con él Si pero Pero te lo matas Lo que pasa es que con eso Bueno no Si Gastas Vaya Mundo Simplemente Para curarse Si Está bien hecho Está bien hecho Porque ponerte a vida de vida Te asegura que solo te pueden ganar Con la jugada de Clonar Y va a vaciarse manos Tendría que hacerlo Porque el siguiente turno El siguiente turno quiere robar mucho Para buscar su tigre Ahora Que juegue al Kagimetsu sería hasta bueno Porque le obliga a tradearlo Si 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 Bueno y A ver si tienes suerte Es ahí A ver si tienes suerte Ahí entre el tigre Esa Nats Puede ser un problema Bueno Tiene el hechizo de Nats Dos veces O sea tampoco Tampoco Si el hechizo Tiene también Además el otro bicho Que limpia todo A ver Limpiar No es ningún problema Para KS No si En capacidad reactiva El mazo este Lo bueno es que no tiene guardia No tiene ningún guardia Y no tiene curación tampoco ¿Verdad? Ni posibilidad de ponérselo guardia Así que Esto es Todo Depender De que Se le entre el tigre Bueno El samurai Y si no le entre el tigre Si no le entra el tigre Siempre puede Ponerse en forma defensiva Y Intentar ganar Al siguiente turno Ya Pero es que Es imperial contra imperial Sí El tema es que Ese samurai Que tiene KSN Lo tiene que jugar Este turno Tiene que jugar Para evitar el daño O al menos Asegurarse de que Solo le puede ganar A través del hechizo Que mata Primero tendría que hacer esto Para robar A ver que se roba Pero no A lo mejor no quiere robar Por si se roba el felgania Para Sai Lo mejor es que Baje un montón de bichas Para poder robar Se ha robado el felgania Pero ahí viene el guardián Ahí viene el guardián Se ha robado Oh no juega el guardián Pues esto es muy bueno Tiene dos robos Tiene dos robos A ver Ha jugado el robot O sea Va a limpiar la mesa Pero tiene dos robos Sai Tiene dos robos Bueno dos no Cinco robos Digo yo que tendrá la suerte De que le entre el tigre ¿No? No sé Pero es que está el samurai Ese Pero el samurai Lo mata por uno El samurai lo mata por uno Tiene que entrar el tigre Ya está Simplemente Confía en tigre Ahí está tigre Ahí está tigre Ahí está tigre Ahí está Letal 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 Sai gana Muy buena Muy muy buena A ver Es lo que tú decías Tenía muchas posibilidades De robarlo Tenía otra vez Tenía cinco cartas Cinco cartas de robo Dos tigres Era muy probable Sí Me gusta que se haya guardado El hechizo al final Porque Siempre Ese robo No lo tiene en cuenta El rival Hasta que Lo has tirado ¿No? Tenía dos copias Del hechizo Sí No a ver El tema de un mirror De imperial El que va primero Tiene muchísima ventaja Sí, sí, sí Ahora el problema es Con nigromante Que es un mazo Más estable Pero no tan determinante Tiene que ganar A dos mazos Lo bueno de nigromante Lo bueno de nigromante Es que si le sale bien Le puede Le puede reventar Pero Brutalmente Con la carta nueva El trío este Sí, nosotros El trío de imbéciles Sí Ha sido brutal No, además el trío de imbéciles Es especialmente buena Contra imperial Porque Sus tics de daño Matan a las protecciones Exactamente Y es un guardián increíble No tiene mala mano Tiene turno 2 Luego tiene turno 3 Tiene por ahí Kill para robar Lo único que KCL por ejemplo Tiene también Una muy buena jugada Porque tiene Mugnir Que No es que sea la carta Que más partida Le vas a sacar en esta partida Pero Sigue estando por ahí Y lo bueno es que tiene El que clona Hacefactos Tiene el mago Que también los fabrica Tiene a la legendaria Que ya la activa desde el turno 1 Y va a estar por ahí Molestando constantemente Y molesta absoluta Yendo segundo O sea Está Los dos tienen muy buena mano Actualmente A ver Mugnir Sai en su mazo Tiene 0 amulatos ¿No? Voy a mirar 0 amulatos No debería tener amuletos En este mazo Los únicos que tiene Los fabrica el tesorero Lo peor de Mugnir Es que te silencian A milteo Que roban menos cartas Eso te destruye Y al metalero Supongo También te puede facilitar Ya pero el metalero Tiene que hacerlo todo En el turno en el que entran No es para que Es un bicho para sobrevivir Por lo menos Ya pega ese metalero Lo más Es amulinar A milteo es donde más puede facilitar Uff A lo mejor A ver Si lo juega ahora Y lo mata El turno de los fantasmas A ver ¿Qué dice? ¿El hechizo de los fantasmas Para limpiar la mesa? No, no No, no El que juegue a este Va a morir Un bicho Porque tenía que morir Dentro de EOS Y roba Que eso es lo necesario Y fíjate lo que le ha vindo a la mano Milteo Estupendo Turno 4 Robarte a milteo Es lo mejor Lo más difícil Y sigue robando A ver Lo muy bueno de partidas ahí Es que Toda esa ventaja de cartas Que está sacando Este turno Es muy relevante Son muchas cartas Se llenan a la mano Tienen un montón de acciones Y que puede jugar más cómodamente A milteo No tiene que certificar cosas útiles Exactamente Y ese silencio Que le van a tirar a milteo Le va a molestar Pero No es como si tuviese la mano vacía Dice Sí, me has quitado dos cartas Pero Dolerá mucho Dolerá mucho Porque es cierto Y duele Evidentemente duele Y sobre todo Cuando hay una modestia Adelante Que no la puedes matar Que resucita milteo Lo que sí puede hacer Ha muerto un metalero Ha muerto un metalero Sí Con el fatal Pero No sé que más ha muerto Con el fatal Para el fatal order Metalero nada más Es el único grande Que ha muerto Ya pero Aun así Aun así A san milteo Es que no No puede pensar Que tiene una Una mugnier Una mugnier Si no no puedes jugar A milteo En toda la partida Además tiene otro milteo Tiene otro milteo Tienes que hacerlo Mira si pierdes robo de cartas Por la pena Aparte es que Aunque jugara el metalero No le salía bien La jugada Sí Muere el metalero O mata a modestia Y se queda vivo el metalero Por lo cual es horrible O qué Fíjate que Ah Pues sí que está jugando Si evoluciona Sí que está jugando Ha jugado en torno Sí que está jugando en torno A mugnier Está leyéndolo muy bien Y pone una mesa Muy grande Y mientras tanto ha dicho Funeral ya ha robado Sí sí Y lo sobre todo Porque ya tiene Modestia soluta activada Cuanto más cuerpos haya Más difícil es Que el daño Que llega a la cara Exactamente Sí sí Exactamente Que te pegue Siete daño Bueno siete no Ahora pego un poquito Pero en un momento Aparte Que pegue siete Y que le mate un token Tiene que ser muy doloroso Sí sí A ver Esto es lo mismo Que con el hechizo Que pone dos bichos De imperial Es de Ahí hay dos Que van a crecer 10-10 ¿Por qué está ese guardián 1-1 Que me impide ganar la partida? Es parecido El sentimiento Bueno esta es la jugada lógica O sea Clonar Para mantener El recurso Defensiva Que mata el 3-3 Pero fíjate Lo que tú decías Eso 1-1 Pues molesta mucho Sí a ver Lo único que Ya está empezando a cargar Porque el 3-1 Ya es una carta Que entra al pool O sea Está limpiando Dos bichos O bueno Un bicho Ahora Sai Puede hacer El esqueleto Este Con el aumento Y ya roba las cartas Y le deja bichos en mesa Muy importante Y encima limpia Pues deja Madre mía Está robándose todo el mazo Fíjate lo que está robando Está robando el mazo entero A ver si se roba el trío de imbéciles pronto Vendría genial Y muy bueno el tema de que Fíjate Las sombras se están acercando peligrosamente A la cantidad de cartas en el mazo Sí, sí Ya mismo tiene la Gremory Ya mismo tiene la Gremory Si limpia la mesa No va a tener el Gremory Pero está muy cerca Sí Aquí creo que va a evolucionar Para el 8 la tiene Para el 8 El Gremory seguro ya Aquí Creo que la jugada lógica Por KSL Es que evoluciona la legendaria Para matar a la mitad de la mesa Ahí está Sí Esa evolución es muy rentable Mata a la mitad de la mesa Y al Nietzsche Le saca partido Chocar contra él Sí Lo puede estrellar Le queda bastante bien Que ahora por ejemplo El El Inmemorial Tiene capacidad de matarlo Antes era imposible Tenía que utilizar dos cosas Y para eso se ha clonado El Inmemorial Tiene un cambio de paradigma En la mano Cosa que necesita ir Bajándole el coste Drásticamente Porque si no No va a ganar la partida Lo que sí puede Tradear muy bien la mesa Y eso es peligroso Porque se va a comer Tres de daño a la cara Abismos hay Sí, sí, sí No tengo tontería Ya está empezando El Dimensional Cuando tiene ese control De la partida Que directamente te limpia Y te empieza a presionar De forma gratuita Gracias modestia Es muy molesto Vale Necesita el tiro de imbéciles Necesita el tiro de imbéciles Sí Pronto A ver Puede de tal forma Pegar con un metalero Cuando muere el metalero Va a salir un milteo Sí, pero ¿Cómo va a matar Al metalero? El problema es ¿Cómo mataría a metalero? Una cosa que puede hacer Es tirar a milteo Y rezar Porque le salga A la pala No digo matar a metalero Lo digo pegarle A la cara Con el dorado Digo Como tienes dos metaleros Más en la mano Lo dejas a once Otra cosa también Sería tirar al milteo Y mirar a ver Si le pegas Con el metalero Evo El siguiente turno Los fantasmas Pegan diez Uno Ocho Y puede hacer fantasmas Más otro metalero El siguiente turno Que no es ninguna tontería Que el bono de ataque También se lo da al metalero Que el hechizo de fantasmas Son ocho de daño Lo único que Ahora mismo ¿Qué guardianes tendría Disponibles KSL? Solo el cambio en paradigma Que sabe que lo tiene Sainz sabe que tiene El cambio en paradigma Pues mira Te vas a casar Piensa en hiper Piensa en hiper Que esos son Ocho Trece No lo he mostrado Catorce Dieciséis Dieciséis puntos de daño Que puede hacer con la Evo Lo mismo Lo mismo no se lo espera Es que ni siquiera Va a hacer falta Los fantasmas Fíjate Tiene dos resurrecciones Del metalero Ya pero Es mejor sacar los fantasmas Son ocho de daño Y el metalero son cinco Es que yo creo que Tendría que haber evolucionado Aquí el metalero No 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 La evolucionado puede hacer El siguiente turno Eso no hay problema Además él quiere Que no se asuste tanto Para que no empiece A tirar curaciones Aunque yo creo Que lo que va a hacer KSL Es lo que debe curarse Está diecisiete de vida Primero tiene que robar A ver que le toca Uh Muy buena De aquí recordemos Que sale un miltio Que supongo que lo silenciará Mejor silencia el metalero ¿No? Digo yo Si si El metalero es más importante Silencia el metalero Luego otra vez Es una matrioscas De él sale otra cosa Con Trader de curación No lo va a silenciar No le da miedo Que salga un miltio No no Si que lo va a silenciar Lo único que primero Obviamente tienes que estampar A la que tiene Última voluntad de las tuyas Si 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 No vas a quitarle La habilidad Esto es importante Si se cura de cinco No tiene metal seis Pero si se cura de tres El hechizo de los fantasmas Da más uno A todo lo que hay en la mesa Es decir Si juegas Metalero Con el hechizo Que pega de seis Más los fantasmas Que pegan de ocho Son catorce Más dos dieciséis Si pega Pero si no gasta la evo Tiene Tiene le tal seis Ah Ha puesto el guardia Ha puesto el guardia Vale Pues entonces no puede ganar Este turno Y Y Y encima te ocupa un hueco A ver El tiro de imbéciles Estaría muy bien que se lo robara La verdad Este turno Si Sería muy bueno Tiene cartas Que ahora mismo No le son útiles La de la pala A no ser que la pulsionara No le va a sacar partida De la vida Si si Yo me buscaba primero El tiro de imbéciles También puede directamente Doble fatal Fatal order Una para limpiar Y otra para pegar a la cara También otra cosa Fíjate El que se ha generado en la mano Con el hechizo dual Es uno muy problemático Sí Porque se hace trates gratis Hostia es verdad El hechizo de los fantasmas Te recupera Todos los Todos los papés Cierto Cierto Y puede jugar El otro Sí El otro Ahora puede matarlo El otro fatal order ¿Tiene letal? ¿Tiene letal? ¿Con el fatal order? Sí 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 que lo tiene Sí Tiene letal Tiene letal Qué jugada más buena Tío Sigue la competición Sigue la competición Sigue la competición Sigue la competición Señores Sigue la competición Sigue la competición Qué grande Va 2-1 O sea Si gana otra partida Estaría Ahí Ahí Para pasar A la siguiente ronda Uff Mucho nivel O sea Ha estado muy concentrado Ahí Y se lo ha notado Menos cuando Le ha ido a preguntar Al gato Qué es lo que tiene que hacer Se ha notado Mucho nivel Por parte de ambos O sea KSL Ha hecho jugadas Muy muy bien pensadas En este momento Sobre todo La partida que ganó Eso fue Muy muy difícil Me ha gustado mucho Cómo orienta esta partida A acelerar al letal Con el hechizo A los fantasmas Gracias a Gremo Y recuperar Y poder hacer Doble fatal Doble fatal A orden A los fantasmas Ha sido increíble Ha sido un daño Guau Que ha tenido letal Vamos Maravilloso No pero Ha estado muy muy interesante Esta partida No solo porque Estuviéramos nosotros Metidos En la partida Porque lo conocemos Y hablamos con él Constantemente Sino porque La partida tenía Mucho nivel O sea Muchísimo nivel Se merece esta partida Este tipo de torneos Mejor dicho Este tipo de torneos Necesita este tipo de partidas Muy buen nivel Y lo mejor de todo Es que ha sido De todas las que había La que ha sido televisora Y justamente he llegado Ha sido todo Tío que grande He llegado y veo a Sai Y digo Hostia tío que bueno No no Es que además Es complicado Que pasara eso Porque nosotros Sai y yo decíamos No va a ser televisada Porque seguramente Televisan a los que van 2-0 Pues no Han televisado Un duelo de 1-1 Seguramente También tienen su historia En televisar Este tipo de partidas Porque Te está diciendo Aún hay esperanza Y aún no hay Directamente le has quitado Toda la esperanza Porque Perder 2 partidas Es equivalente A irte de la contenders Si Totalmente Ahora mismo La mitad de los jugadores Están fuera de la contenders La mitad Es duro Pero es que Lo que vemos ahora Lo que vemos ahora Va a ser Wow Sobre todo A ver que nos ponen No Esto son las entrevistas Le están poniendo en ciclo Todo el rato Que Sincha es lo que decía Les sale mejor En sus vídeos Que en sus fotos Soy mala persona Soy mala persona Que mala gente No pero Me está divirtiendo Muchísimo este torneo Y esto Que esto es el suizo O sea Aún queda mañana Pero Sobre todo A mí lo que me interesa De este torneo Es que No tengo favoritismos Porque quiero Que dejemos de ser Segundos en el mundial O sea Que vaya lo mejorcito Que tengamos Sin lugar de dudas Y hemos estado viendo Que constantemente Ha habido Muchos niveles En las partidas Simplemente OSAF Hubo un momento En el cual Hizo un BM En una partida Porque estaba tilteado Y en la siguiente El tilteo Se le notó En la derrota O sea Perdió por el tilteo Pero muy Muy drásticamente Perdió por el tilteo Entonces Ese tipo de cosas Es lo único Que he visto hasta ahora En el torneo Que sería un poquito mejorable Pero todo lo demás Un nivelazo Que ya quisiéramos tener Todos los SVOs Obviamente están aquí Lo mejorcito De lo mejorcito Si a mí me ha pasado La criba del suizo Que hay veces En las que le cortan La cabeza a uno Claro Los que están aquí Son los mejorcitos Desde luego También otra cosa El tema de que Aquí Este formato Lo estaba hablando Antes con Sai Lo hablé previamente Con el chat Esto es un Un torneo De mejor de 5 No hay baneos La toma de decisiones De los macos La toma de decisiones De cómo los Construyes Con qué empiezas Qué te guardas Para el final Es tan drásticamente Diferente Que aquí se nota Mucho El jugador en sí La mentalidad del jugador Más que la experiencia Porque la experiencia La experiencia acumulada Es Voy a pensar En que voy a abandonar Un mazo Me van a abandonar Un mazo a mí Y vamos a jugar En torno a eso Puedo jugar más Agresivamente Con los mazos Aquí no Aquí todos los mazos Tienen que ganar Exactamente Todos tienen que Poder Porque No sabes Con qué va a tener Que jugar ese mazo En ese momento Porque lo mismo Te ha pasado El otro Ya un mazo Y no va a tener Que jugarlo más Es más complicado Porque en otro caso Si sabes bueno Este es muy complicado Lo baneo A ver ahí Lo están enganchando Con la partida De Shincha Contra Ejade Uff Está jugando El mazo De combo Dimensional Qué asqueroso Y es que Solo le falta El hechizo ¿No? ¿Sí? Solo faltaría El hechizo Sí, sí El 2K Ese mazo Funciona Bastante Bastante bien Es muy estúpido O sea Yo no me Yo no me imaginaba Que fuera tan consistente Es más consistente De lo que yo pensaba Sí Además es que Da igual Cómo te protejas Porque siempre Siempre vas a perder Sí Solo le Solo te sirve Yukari Es la única Y el samurai Si va a morir Yukari Va a morir con El samurai Si es el único bicho Lo ha matado antes Con el hechizo Sí Porque es que Aún encima La fuente de daño Va desde un bicho Que entra en ese turno No te puedes provenir Con por ejemplo La barda No 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 Eso se vería Cartas muy Muy situacionales Pues mira Tenía mala suerte Que también te hagan inmunes Como Yukari Y samurai Creo que esa es la única Ostras Fíjate en el mazo De Shincha Le quedan 11 cartas Y no tienen la mano De la carta De la que este es el combo Es verdad Eso es desesperante Puede que se le haya Hasta quemado Eso es lo que me dijo Osai Dice Yo no llevo Este tipo de mazos Porque sé Que voy a llegar El torneo Y el combo No me lo voy a robar Y eso Eso tiene que ser horrible Una cosa que puede hacer Ahora mismo Shincha Es Mata a su 1-2 Choca a mundo Juega al bardo Se silencia A sí mismo El daño Y Y puede tirar a Mugnier Y con Mugnier ¿Va a tirar silencia Primero? Para no hacerse daño ¿O qué? A ver Primero De todos Tienen que matar A esa 1-2 No vas a perderla Va a tirar a Mugnier Directamente A silencia Directamente No quiere hacerse daño A él A ver Es que tiene dos bichos Que son muy problemáticos Emilia Con la pasiva Que no se la roba Ah sí Se ha robado una Se ha robado Se ha robado Bueno Recuerda que dentro de unos segundos Tengo que Cambiarlo Esto Sí Sí Le tienes que actualizar Es que fíjate Le quedan 6 cartas En el mazo 6 malditas cartas En el mazo Bueno Ahora sí tiene el combo ¿No? Tiene Porque Ya la carta esa Sí lo tiene Tiene el tigre Pero Sí Ya tiene el combo Y no tiene Y no tiene para ganar El jade Y jade No puede No ha salido un mundo Del mazo No puede ganar No ha salido un mundo Del mazo Porque se lo lleva Dar al mundo O a lo mejor Ya se jugó un mundo Previamente Sí puede ser Pero fíjate Están a la izquierda Del todo en la mano O sea Ha tenido mala suerte Desde el comienzo Son muchas cartas muertas Durante toda la partida El samurái El samurái vuelve El samurái Samurái y el ladrón Qué pena que esto No solucione nada Se lo juega un 50% Sin matar al samurái Y gana Claro Sí, sí Es que esto es el 50% No puede hacer otra cosa Estás jugando Contra un imperial Puede hacer otras cosas Pero 50% no No A ver, a ver Esto es el mayor Coinflick de la historia Podría haber hecho otra cosa Ya que ha visto Que no le ha salido Cercanía No le ha salido mal No puede hacer No lo puede Guau El samurái más rentable Sí, lo puede hacer El siguiente turno Siempre puede convertirlo Y Sí, sí A ver El siguiente turno Siempre puede hacer cosas Que el combatiente Cuesta cero El siguiente turno Sí Al siguiente pasa todo A menos que el otro Le juega doble samurái Que no Por suerte para él No lo tiene Sí El combo le cuesta Tres papás Sí El combo Es jugar la cote cero Y la otra cote cero ¿Sabes? No, no Y que incluso Ni siquiera necesita eso Porque si ya tiene La pasiva puesta De la legendaria Previamente Y tiene el caso A un cero Con cero manás Que los efectos van En orden de que los juegas Y si juegas primero El de aria Va a hacer daño a aria Y luego va a hacer daño a la cara El combo cuesta cero No, no En Yori El combo cuesta cero Pero te tienen que sobrar Tres papás Pero que te los devuelve Te los devuelve Porque tú Tu jugada Tu primera evolución Está destinada A que a una de esas lolis Le metas La pasiva Sí, sí, sí A ver si Puede jugar La de coste tres Y Y la de coste cero Y la otra Y ya gana Porque limpiaría primero Ah, no, no limpia Bueno, pero limpia el samurái Que es lo único Bueno, da igual Si solo el samurái El samurái es lo que te importa Tú lo transformas Con el muñeco Lo puedo hacer De como quieras Pero vamos a ser A ver Tú transformas al samurái En muñeco Y ya está Ah, samurái a tu casa Ya está Con esto Se convirtió en un oso Exacto Y ya está Se acabó la partida Recordemos que este combo Es muy arriesgado Pero como te salga Es imposible perder Sí, sí Y ganar el turno nueve Y si harás segundo Y tener ramia De ganar al ocho No hay que olvidar eso Bueno, voy a aprovechar Un instante A dar pausa play No ha cambiado nada No ha cambiado nada No has mentido Vale, le doy yo Tú no Que encima vas a adelantarte Más todavía A ver Pero tienes que darle A pausa play, ¿no? Es lo que acabas de hacer Yo es como lo hago siempre No, no Es que es así Es así como va Pero bueno Vamos a ver La quinta partida Que no sé Que es lo que no han jugado Porque se han olvidado Poner los tics Bueno, sabemos que Con el mazo bidimensional Ya ganó Solo a él no le funciona Sí, es ahí A Nippel Porras El pausa play Se lo hizo en su webcam Se le ha caído Oh, se le ha caído Se le ha caído todo Se le ha caído Según las reglas Si se le cae Puede Puede que esté desclasificado No me diga Pero no ha empezado La partida Aun así El bonus diario No, el bonus diario Ya hace una hora Hace una hora del bonus diario Qué demonios Voy a aprovechar Y me levanto por una botella De algo Claro, no ha empezado No cuenta Es lo que dices ahí No debería contar No debería contar Lo único que tendría que hacer Una partida privada De una única Mejor de uno Si hubiera habido El draw inicial Sí que se hubiera ido A toda la garete Es que así Justamente No ha empezado No ha pasado nada Así que No, es que era la pantalla de carga Si no fuera la pantalla de carga Sí que hubiera sido Mega F Imagínate que te pasa eso Que estás en la quinta partida En la tercera ronda De una Contenders Y te eliminan por eso Es que es como Coger a la persona Que en peor te caiga Y pegarle una bofetada No, no, no Que no caigan eso Eso sería muy Muy asqueroso Ya está Que la caen de nuevo Y ya está Si juegan en la última Si encima La estamos viendo Estábamos viendo Cómo van Y tienen todos los datos Sería muy estúpido No, y lo bueno es que Fíjate que todas las cartas Son animadas Por lo tanto Están con mazos de torneo Este formato torneo En el que las tienes Todas desbloqueadas Por eso están jugando Con los líderes básicos Ni entraron a la partida Sí, sí Ahora la pondrán No, no Estaban en la pantalla de carga En la pantalla de carga No está Ni siquiera El ordenador ha decidido Cómo va a ser El draw inicial Sí Y a veces Es verdad Se desconecta Está conectado a internet Y el juego De mirarlo Tiene toda la pinta O sea Esas cartas No las lleva Si no es tienda Tiendita ¿No? Sí Tienda Dos mazos De running Que hay en todo el torneo Y uno es de Kwon Y el otro es de tienda Qué malas personas Bueno Ejade ya ha vuelto Tiene que tenerlo en el corazón En la garganta Qué asco de pavo Tienda player Tiene que dimensionar Sí, sí, sí El va con mazos Que sabe que tiene que Que ganar en su turno Un mazo Que gana el 7 Y otro el 9 Si todo va bien Hombre Sincha Ahora mismo Está dando mucho vasco A todo el mundo Con esos dos mazos Imagínate Que el de No he mirado Cuál es el negro amante Pero imagínate Que es el que pasa Con El que gana Con 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 Tot Sería ya El BM máximo O La versión del trío De imbéciles Pero la versión combo O la versión que va full A matarte con el OTK Que es solo roba de cartas Y reanimar A La Yanxi Va Eso es muy estúpido Que se juega los primeros días No Eso Además es un mazo barato Si queréis Montaros un mazo De 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 negromante Que No es el mazo más barato De sí mismo Ese Es verdad Pero sí Esa Gremory Tienes que Gremory Y el trío Por eso Ya está No hace falta Bueno No es que no haga falta Sino que Un mintio Nunca viene mal Sí Pero que Que secundario Me da Tenga Gremory Y el trío Hace el combo Sí A ver No es esencial Ahora tiene un pequeño problema En jade Porque Todo lo que tiene Se ve destrozado Por el mazo que lleva El rival Buah Pues estoy entiendo Ahora mismo Que se va a retirar El hechizo ese El de Inhiar toda la mano El siguiente turno Va a hacerlo Va a hacerlo El siguiente turno Es que fíjate Lo Más que no es segundo Porque Oh Que tiene el hechizo de satán Sí Lleva el hechizo de satán Qué asqueroso ¿En qué turno Lo va a llegar A jugar al turno 6 Y tener más evoluciones Que el otro No sé Si fuera Si fuera segundo Ese hechizo Está muy bien A ver Se está enfrentando A el mazo Que se está enfrentando Y sabe que es tienda Yo creo que lo puede jugar ¿Vale? Porque mata dos bichos Sí Te pilla el que te cura Y el segundo Y el siguiente turno Aunque claro Esto mata también Directamente y roba cartas Y no tiene tienda Así que sí Mira ya tiene tienda Más hechizo Más hechizo Ay Dios mío Qué asco me está dando Este señor El hechizo de satán Se va a curar Todo el daño Que le haga Lo que está diciendo Tostada Es poema Es un poema Definitivamente No la vas a donde pequeño No, no, no Ay Dios mío Pero cómo vas Con estos mazos De combo A una contender Qué asco me das señor Y si está Jugarse Ya saca Así Del palo Del tirón Que el robot Te lo tienes De coste 7 Es bueno Contra una tienda O sea Pensar En lo estúpido Que es Que es bueno Eso Porque no te lo pueden limpiar No pueden A no O sea Es que tenga Un pedrolo Un abrazo En la mano O un abrazo Pedrolaco Y ahí está Tienda afuera Porque tiene otra tienda Y encima saca Los tontos Y dos piedras Y quizás Piedras Y quizás robaba Tiendas No una Madre mía Lo único que necesita Es el tema De tener Más robo Y lo mejor Lo mejor Parece La tienda Es que el otro Va a gastar Su Evo Así que Va a poder Tirar El exilio De satán Sin daño Sin gastar Sin coste Quiero decir El daño Si le hace No no Está claro Es que Esos dos dos Que ha metido Son súper Siguen siendo Molastos Ojalá Se le caiga En la conexión Pero si El que tiene problemas De conexión Es su rival Es el Jade No quiero No quiero ver No quiero ver Mañana Estos mazos Por favor El Jade Hace un milagro Sé que es difícil Pero hace un malito milagro Hombre Lo bueno es que Tiene tienda Pero no tiene hechizo No le falta robo No tiene manás No tiene Amuratos por cero Que tiene la tienda Pero no pasa nada Al 7 No tiene árboles No tiene hechizos Que van a romper Ritos de tierra Si es que los fabrica Ah que se Se pueden cambiar Los mazos Del día uno Al día Interesante Ah pues Eso no me gusta En verdad No me gusta Porque la gente Está evaluando Esa parte también Pues aquí No sé Yo lo veo sencillo Mata Mata eso Mata eso Y saca Y tira El hechizo de satán Si A ver Chocas Lo matas Para asegurarte Que lo matas Y tiras El hechizo de satán Aunque tampoco Tiene prisa Por tirar El hechizo de satán Puedes hacer esto Y ya está Son más cartas En la mano Ah pues mira Lo hace Y ahí está Ha cogido La que destruye Y cura Que supongo Que casi siempre Es la mejor Es la mejor En este mazo A última Es la mejor Sin duda Lo bueno El hechizo de satán Es que te permite No tener que llevar Al tío Que explosiona La mesa Que eso Tenías que robártelo Directamente O robar El hechizo dual Tienes que conseguir Cuatro cartas En cuarenta Para poder Asegurar La tienda Y ahora ¿Qué va a hacer? Pues Un ayasaka Ayasaka Tiene que estar en mesa Con tres temazos Tiene que estar en mesa ¿Qué hace tienda ahora? Tira tienda Y el siguiente Tú no intentas liarla? ¿Por qué? No Tiene que tirar Al de satán Ahí esa Que no puede estar en esa Imperial puede destruir La tienda De alguna forma Con el hechizo Con el hechizo Es verdad Con el hechizo Entonces nunca juegas Tienda Sí, tiene Exactamente Por eso Tú aquí tienes que tirarla A ella Tienes que tirarla A ella Para matar a ella No creo que tire doble tienda Por eso mismo Ahí está La tira Lo que ha dicho A Saki Trae al 1-1 Y el otro muere Automáticamente Y encima Deja un 7-6 Y se cura Cosas que no hace falta Pero se cura Sí, tío Está a 20 de vida Haciendo tienda Tío Qué asco da Tío Y es que con lo que tiene Que tiene un montón de robo Nah Ya teniendo una perpicacia Y el amuleto de 0 Al 8 Ya debería ganar Y lo peor de todo No es eso Es que le ha matado Dos ayasakas Que es tu única Carta de triunfo Y el otro Ya no puede jugar Aruyasuka Que Aruyasuka Se come pines Y ayuda Se come pines Sí Es que Aruyasuka Y el samurai Son lo único Que te mantiene con vida Contra este mazo Y la suerte Porque Aruyasuka Sí Impide que Él sufra daños Pero no te refiere El daño a la cabeza Y el samurai Si no recibe el daño Te protege Sake mon samurai Sake mon samurai Eso es demasiado duro Eso duele Ahí está Alguien Porque es el mayor culo Y a ver si No tiene recursos 9 10 más 18 Doble hechizo Doble hechizo de coste 1 Doble hechizo de coste 1 Y uno de coste 0 Ya está Empieza la fiesta Señora Especificacia Si se roba otro amuleto De coste 0 Directamente es Fiesta Debería tirar primero El pedrolo Sí Por si mata El sai sai Por afortunado Es por los pines Más que nada Buah Tiene suerte ¿Por qué no tira el pedrolo? Tendría que haber tirado El pedrolo ahí Ya que se aseguraba Que iba a ella Son 3 pines Que se están perdiendo A ver Si tirar el pedrolo Ya se queda sin Sin cosa que tirar Ya es lo último O sea No puede estar A menos que se robe El hechizo para romper eso No No Pues esa tienda no la rompe Pero si no rompe una tienda No es que tenga mucho robo A ver Le tienen que dar robo de cartas Forma sincha para ganar Si no Por mucho doble tienda Ya A ver Tiene un misil mágico Y un misil mágico Sabemos lo que Lo malo Sí Ahora puedes jugar Segunda tienda Misil mágico Y ver que Y si le entra Algún símbolo de tierra Y tal Pues puede robar más todavía O robo directamente Y lo único que puede hacer Ejade es Llenar la mesa con bichos Pero eso no te salva Está 20 de vida Tu rival Podemos pegarle Donde vive A ver Una cosa que puede hacer Es llenar la mesa Lo máximo posible Con por ejemplo El robot Y rezar Porque Aguante hasta el turno 10 Pero es que Son tiendas Es lo que están diciendo Por aquí Ramiel tampoco recibe Daño de tienda Le puede ayudar No Va a clonar el robot Son 12 puntos de vida En mesa Y son 8 de daño A la cara Piensa todas las evoluciones Que tiene ahí Puede gastar una evolución Exacto Sí Puede Porque puede hacer En siente turno Puede hacer Kage Mechu No puede No puede A ver Si Shincha no roba Robo de cartas Gana de todas formas JADE A ver El siente turno El bueno que tienes Otro robot La ha entrado La ha entrado Otra tierra Ya está Esto ya es Festival del humor Sí Directamente Ya está Festival del humor Festival del humor Ya alguien Metroyota Además que fíjate El tiro ahí va a ir Y le pega los 4 al más pequeño Le da igual Porque sabe que Si tiene evoluciones Le da igual Tiene doble perpicacia Que estupidez Que es malta estupidez Venga hay más cosas Si va a recuperar 1000 PP Venga Ha limpiado 2 robots Y le han sobrado 7 manás Para analizaros eso Para analizar eso Le han sobrado 7 manás Y ha limpiado 2 robots Y 14 de vida del rival Con 2 tiendas ya Es que directamente es mega ridículo Si con 1 es ridículo Y no solo eso Es que tenía el hechizo Que si tienes 2 ritos de tierra y mesa Es la mejor fuente De daño de tiendas Totalmente Es hora de jugar tiendas Bueno eso O la transformación esta Porque se limpia toda la mano Y roba 5 cartas Ay Dios mío Que ha ganado un jugador Que lleva combo y tienda Se va a ser asquerosete Y que más lleva Miradlo Mirad el suyo de Niro Mante A ver que lo curáis Por favor ¿Qué es Niro Mante? Madre mía A ver Sincha Sincha, Sincha Niro Mante Es que me estoy imaginando Ya el de combo Pero no lo he mirado No, no es el de combo Es mi rein Pero lleva a feilam Es que me estoy imaginando Ya que lleva Los trámulos de 7 Y Yanshi Porque ya sería El jugador de combo supremo Triple combo No, a ver Lleva el trío de idiotas Ya está Si Lo lleva Pero es la versión Más Sí A ver Hemos visto alguno Que lleva al conquistador Muy bien No, no Si Hemos visto uno Que me he extrañado Porque lleva al conquistador En ese mazo Que llevaba ¿Un conquistador Al que has visto? Si Uno lo llevaba Yo creo que llevar uno Tampoco A ver Te estropea Tiene cosas buenas y cosas malas Pero estropea Con todo el doble guard La verdad es que no me gusta No solo el doble guard Sino que Los pines Al final de turno Y los pines Sí, sí Es que tú dices El conquistador Es una matriose Que empieza a soltar 4-4 Sí, pero son bichos 4-4 Que quedan en esa El El otro es directo El trío de idiotas Son Bicharracos Con guardia Golpe letal Que al final del turno Hacen cosas Y es de Ok Lo bueno es que no te estropea El combo TK Porque El amuleto Siempre saca el trío Porque Reanimación 7 Así que tampoco es tan horrible Está claro Es que Está todo preparado Para eso Sí, sí Es que han sacado Esa carta de coste 7 Porque existe el amuleto ese Así que está clarísimo Hombre Le han puesto Toda la vida del juego Menos asalto Y según asalto Que se lo den con el amuleto Y ya está Está clarísimo Para que vas a hacer otra cosa Bueno pues ya dentro de poquito Veremos la cuarta y última partida Del día de hoy Que Está siendo ya espectacular O sea No me puedo coger de nada Exceptuando por estas aberraciones Que nos muestran Que no lo han mostrado a propósito Seguro Porque dijeron Este tío lleva dos mazos Que da mucho asco Si este pasa Si este pasa mañana Vamos a ver Bueno que pueden cambiar los mazos Es cierto Pueden cambiar los mazos Y ya de cara a un A un rey de la colina Que es lo que va a ser mañana Pues ya la mentalidad es distinta No se van a banear cosas Pero la mentalidad es totalmente distinta Ahora a ver Si nos muestran el cuadro ¿Cómo cambia el torneo? Eso de no banear Es que cambia totalmente Es que la mentalidad es totalmente distinta Es otro tipo distinto Completamente De nivel Que se evalúa Es como por ejemplo Cuando yo digo ¿Por qué demonios se juegan en el mundial Dos rondas de toma dos? No muestras nada Simplemente muestras la mala suerte Que puede tener la gente Si es horrible Y castearlo A las 4 de la mañana Que es cuando hacen esa ronda ¡DUELE! O sea Que tienes ahí Lo pasamos mal Lo pasamos mal Directamente Yo lo pasé mal No, no Es que Es que encima Te pilla Justo cuando tienes La franja esta De el cuerpo Tiene el ciclo circadiano Que hay una hora en el día Que el cuerpo está programado Para estar apagado Y si no está apagado A esa hora El reloj interno Empieza a pegar una alarma Que te empieza a intentar dormir A nuestras forzadas Yo creo Que cuando toque eso Nos ponemos a streamer Otro juego Y lo ponemos en pantalla pequeña El tomador Hombre Yo me puedo poner A farmear Granblue Sin pegas Te ponen a farmear Granblue Y ponemos en pantalla pequeña El tomador Por si es que lo creas Fíjate como está la cosa Osaf Estaba súper delteado Va a 3-0 Sí, sí Y Yacik Mira Se ha recuperado Y Yacik Que la primera partida Terminó muy tristemente Para ella Y está ahí Rascando en el bote Intentando salir De la corriente También tenemos a Dulan Hay muchos 2-1 Hay muchos 2-1 A ver Es la tercera ronda Este tipo de 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 suizos Es muy cruel Porque se nota muy rápido Cada golpe Se nota Al ser tan corto Sí, al ser tan corto En lugar de ser un duelo de boxeo Es un duelo de samuráis O sea Un corte es muerte Sí, sí, sí Y a Yusu directamente No, pero Fuf Y ahí hemos visto bastantes nombres Que Están en la cuerda floja Muchos Todos esos que son 2-1 La mitad se van a ir al váter En esta ronda Totalmente Qué emoción Qué emocionante realmente Lo peor de todo ¿Sabes qué es? Los dos que van 0-3 Es que tienen que enfrentarse Entre ellos Esos Esos tiene que doler Voy a probarlo Tengo que jugar Porque tengo que jugar Pero Tiene que jugar Porque te van a dar pasta Por jugar Exactamente He hecho lo de Pasta play Y no se va a mover el reloj Ahí Buah Pero está muy emocionante Esta partida Es como cuando Castillo el mundial Que aguanto Las 12 horas de castillo Pero porque es el maldito mundial Y está súper emocionante Por eso Sí El toma dos S Es como si alguien Te hiciera con una cerbatana Toma zonífero Es que si lo quitaran Tío Si lo quitaran Yo creo que Seríamos más felices todos Sí Completamente Si nos ponen Unos capítulos del anime Yo lo prefiero Hombre Estoy un poco desatorizado Del anime Porque está Maldito giro Que me impide disfrutarlo ¿No lo estás viendo? Ahora está más guapo No, no Si Lo dejé de ver hace bastante Cuando estaba en la isla Ahora están más guapos Ahora están más guapos Los tengo descargados Así que algún día me pondré al día Pero Uff Es que Ahora mejora Para mi gusto Es muy doloroso Por lo menos Es un poquito rollo Del modo historia Que es lo que quiere la gente No, es que Yo no quería Un anime del juego de Switch Quería un anime del juego de móviles Es lo que jugamos Fíjate que listo ¿Eh? Es decir Van a sacar un juego de Switch Y directamente sacan un anime Para Para su juego Tío Para darse promoción A su juego nuevo Hombre Tu parte de pensar una cosa Es inteligente Pokémon Digimon Son animes Que fueron diseñados Para publicitar el futuro juego De la franquicia La verdad es que Entrar a Nintendo Siempre ayuda Yo creo que sí Hombre Nintendo A ver Nintendo puede ser todo lo que quiéramos Pero Es una máquina De crear Eh Seguidores Totalmente Y fiales No, no Y es que tú piensas que Súper fiales Hay juegos Hay juegos Que tú dices Nah, eso es un juego normalizo ¿Qué? El Brazos de Wild Vendedor de consolas Cualquier Mario Bros Vendedor de consolas O sea Tienen varias franquicias Varias franquicias Y todas y cada una de ellas Van a hacer que millones de personas Se compren la consola Solo por ver ese juego Es increíble lo que mueve Sí, sí Lo de Nintendo Es guau Que por cierto Yo estoy ahora Viendo mucho El tema este VTubers Como tengo La otra pantalla La puedo dedicar O una ventana La puedo dedicar A escuchar Una VTuber Y así Quieras que no Sigues Trabajando El tema De idiomas Al menos En escucharlo Y estoy mucho Viendo a una Que se llama Pikame Me encanta Es súper divertida Pues Esa Es una japonesa Que habla Casi perfecto de inglés Y se traduce a sí misma Mientras va hablando Y estuvo jugando En Nintendo 64 Al Mario De la Nintendo 64 Y sufriéndolo Ah, en Nintendo 64 Sí, sí Ese Mario Lo tuve yo Lo jugué Y es el La gente dice No, el Dark Souls Nadie ha jugado En Nintendo 64 Mario Bros Se dice que el Dark Souls Es complicado O sea Jugaros ese juego Hay cada nivel Que te desesperas Y lo puedes ver Como 20 años Más tarde Como ves a la gente Hoy en día Sufriendo esos juegos Y dices Mira El Dark Souls De mi época Toma O sea Estabas luchando Contra el juego Y era un juego Que era una época En los que los juegos Salían Y era de Una vez salga De la fábrica No podemos tocarlo Tiene que salir perfecto Tenía sus bugs Pero eran juegos Que estaban diseñados Con un cariño Y un Te vas a quedar atrapado En X niveles Por lo bien hechos Que están Y hay niveles En los que los haces Te sientes Súper orgulloso A ver lo pasado Pero dices No pienso volver a entrar ahí Eso pasaba con los juegos antiguos Eso pasaba mucho Es que es algo Que suena mucho de menos Me hace sentir Abuelos de balleta Pero es que Es cierto Hay muchos juegos Yo me acuerdo Alien vs Predator El primero de todos Yo no lo jugué Cuando jugabas Con el marine Había una Una fase Que tenías que medir Por los conductas De ventilación Y luego el juego Te obligaba A ir para atrás Más adelante Y volver otra vez Y tú decías Yo no quiero meterme Otra vez por aquí Es que te acojonabas En las putas Cuando estabas de ventilación Y en muchas zonas No es que te saliera Alien A Pero nada más que los sonidos Que ibas a oscuras Y dices Tío Y era un juego antiguo Con los gráficos antiguos Y daba igual Que te acojonabas igual Y se me va a salir Un maldito alien aquí Y me va a reventar No pero el tema De los gráficos antiguos Tú sabes una cosa Que es lo de que De que hay un problema Por ejemplo Tú cuando ves un robot Muy realista Te causa incomodidad Porque dices Se parece mucho A una persona Pero no es una persona Y mi cerebro lo sabe Y entonces te causa Esa incomodidad real Con los gráficos antiguos No había ese posible error Era de Es verdad Esto es irreal Por lo tanto El miedo que estoy sintiendo Me siento más triste Conmigo mismo De sentir miedo con esto Pero bueno Vamos a ver Los que a lo mejor No sufren tanto miedo Que son estos dos señores Que están dando Un torneo muy bueno Y son Azura Cloud Y Frost Y Frost Antes en su entrevista Dijo Que tiene ciertos problemas Para poder jugar A Shadowverse Porque tiene Un trabajo muy absorbente Y me ha recordado demasiado No solo porque tenga gafas Sino porque Porque le trabajas absorbente ¿No? Sí Porque es que Dice Le puedo dedicar Muy poco tiempo al juego A ver Tener un trabajo Y ser un pro player De un juego Es jodidillo No, no Si Yo Yo con El tener más victorias Que derrotas En los SVOs Es algo que me estoy Invectando a acostumbrar Cosa que me agradezco Ya no es tan frecuente El quedar 50-50 Más un poquito Victorias que derrotas Y Es difícil Difícil Porque no puedes No puedes dedicarle El 100% de tu tiempo O el 80% de tu tiempo A eso Aquí está Frost Como cambia La foto de boda A la foto con los cascos ¿Eh? Menso Menso a mi me sigue en Twitter Es un tío muy majo Y obviamente le gusta el anime Y esas cosas Hay muchas veces que le da like A mis comentarios Y es alguien de nivel mundial Pero no tiene suerte este año Es una pena Viridia Viridia ¿Qué tiempos aquellos, eh? Que Valdain era Oh, es Valdain Valdain se tiró En el trono Se tiró un tiempo Hasta que Hasta que el resto De mazos Tuvieron mecánicas Valdain era Fue de las primeras Mecánicas reales Que hubo De la última generación De Shadowverse Que Shadowverse Lo podemos diferenciar En diferentes Épocas Por decirlo Yo me acuerdo Del comienzo De que Tiene un guardián Es imposible Que pueda pasar Trae de él Tengo que gastar Una evolución Y si te protegía Tengo que gastar Una evolución No hay casi nada Con asalto Matar a un bicho Cuesta 5 O sea Me acuerdo El baile De la muerte Que es un hechizo De coste 5 Que hace un pin De daño A la cabeza Era de los mejores Matabichos del juego Y hoy en día Te dicen Vas a matar A un bicho Se llevaba incluso En alguna maza Agresiva Porque mataba Y hacía daño Si si Es que era eso En vampírico Se llevaba Imagínate Imagínate que en vampírico Los asaltos No es que fueran baratos Que vampírico Era Glass Cannon O sea Se cura una vez Y estoy muerto El lobo da uno Asalto Era lo más barato Eficiente Realmente Si Que fue nerfeado Fue nerfeado Y ahora solo puedes tener Uno en todo el mazo Que cuando juega limitado Y ves que te lo juegan Ahí en el turno 2 Y dices Hijo de Lo que sabes Que solo tiene uno En el mazo Lo sabes No es que sea una decisión De él Lo sabes Es como El El conducimiento De manaria Que también está limitado Pero bueno Vamos a ver la partida Y tenemos dimensional Contra Nigrobante A ver Azure Cloud Que ya lo hemos visto hoy Y Frost Oh dios Que manos Que asco me dan Se ha quitado a mentio Porque a lo mejor Quiere un poco más de velocidad Si están prendiendo Al mazo Que se lo atendiendo Mira la ser el trío El trío no te importa Porque lo puedes matar siempre El trío está bien Y a Frost Tiene ahí Modestia Que Modestia siempre Siempre es bueno Supongo Lo único es El Tecnomancer Que Si no tienes artefacto No sirve nada Si no tienes artefacto Ni el hechizo de coste cero Es más de lo mismo O sea tiene que quitárselos Ahí está Son dos cartas Modestia Segunda se la quedará Mugnier Oh que buena es la La que saca las dos En turno 4 La que saca las dos robadas Increíble Si no subiendo Iba a segundo Que es lo mejor Oh Tiene curva Tiene curva O encima Que asco me da Madre mía Madre mía Frost Tu si que sabes Si que sabes robar Tu muñeca Estupendo Mira Mi modelo Azure Cloud Lleva el El esqueleto este Que saca la moto al morir No lo he visto mucho No no Lo llevan todos Lo llevan todos Ah si Si Porque es muy buena fuente De resurrección Que te lo reviva Al evolucionar Tiene evolución completa Y si muere No te importa Porque el siguiente bicho Va a tener Como una evolución gratis Creo que es de las posibles Costas 2 Que tiene ahora Nigromanta Mejor para reanimar ¿Verdad? Si es que si Es que aún saca Una moto No es el mejor Es el mejor Ese No no El Y la de la pala Y la de la pala Porque la de la pala Cuando se resucita Tiene vestida Pero el es muy eficiente Porque es un bicho Porque es un bicho que cuando muere Te va a permitir que el siguiente sea más fuerte Pero mucho más fuerte No un poquito Mucho más fuerte Sí ¿Qué va a hacer ahora? La 2-2 que pone Doble Mugnier ¿Cuánto valor? Podría estamparlo y jugar a Mugnier Pero no creo que le salga eficiente Mejor jugar a la que le da cambio de paradigma Necesita hacer cambios de paradigma Para cuando juegue a la de coste 4 Y a la cajetita Mira la de la pala La de la pala Pero bueno Ahora tiene que jugar el de los tesoreros Para robar El esqueleto ¿No? El esqueleto tesorero este Esqueleto tesorero Vale Lo hace así para poder activar la moto Para poder limpiar Para Bueno si Le saca mucho valor la verdad No tiene prisa por robar Ya ese es el problema del rival Lo suyo Y Mugnier ahora mismo No tiene importancia ninguna Es más Es un turno horrible para Frost Mugnier no hace nada No tiene Evo No es horrible el turno para Frost Sí Es horrible Hacer una Mugnier Para hacer algo No haces nada Nada Yo creo que lo único que puede hacer O nada o Mugnier Y Mugnier es horrible No Mugnier es incluso peor Porque si no vas a activitarla Es un target Para poder tirar el hechizo Sí Y eso dependiendo de lo que te jueguen Puede ser mucho robo Es que yo creo que a turno de no hacer nada Tiene pinta Es un turno muerto Pero es que a lo mejor juega la Mugnier Por el hecho de que tiene dos Es que claro Teniendo el amuleto ese Le viene mejor Incluso Mugnier más adelante Podría jugar a Mugnier ahora Para poder limpiar En lugar de hacer el turno mejor Eficiente Pero sí Sí, puede hacer Mugnier Porque le quitas dos cartas de robo Al no morirse nada Exile el amuleto Y siempre te puede jugar algo más Estaría bastante bien Sí Y siempre puede jugar algo más Por ejemplo si juega ahora al otro Le hace mucho daño Ahí está Pues es muy muy retable Esta Mugnier Mugnier aquí se queda Mugnier aquí se queda bastante bien Sí Le denega un amuleto Le exile otro No mejor obes Tú también Tú también Pues le puedo limpiar Puedes limpiarle todo Sí, sí Es que con Mugnier ahora mismo Lo limpia todo Hace Mugnier Evoluciona Se carga el amuleto Y después tira el hechizo Primero tras la edad Obviamente Es un turno muy muy eficiente Demasiado Demasiado Y además es el turno Es el turno muerto Fíjate lo que le ha denegado Mugnier Dos robos Cura Una moto Y encima le ha limpio todo Y las sombras No nos olvidemos que Gremory es esencial También le ha denegado a la sombra También le ha denegado a la sombra También No solo robo Sino que las sombras Es importantísimo Sí, sí, sí Es duro Es muy duro Aquí tiene que Metalero Metalero afuera No, es un turno de paso El problema que tiene ahora mismo Azure Cloud es que no tiene combatientes para ese mintio No tiene comida Sí No tiene nada Turno de la de la robo No sé No creo Esa es mejor para respuesta O modestia O modestia Es que esa es mejor de respuesta Sí, es mejor modestia Y luego ya la usa para limpiar la otra Y además siempre puedes hacer Mugnier para limpiar lo que tenga el rival y después la de los artefactos Aunque puede ser tirar el hechizo dual Sí Puedes usar el hechizo dual también Y estás generando otra varía distinta Esto no me gusta Generas muchas veces así Pero No me desagrada Yo creo que incluso Es que antes que estuviera usado el hechizo dual Mira Lo que necesitaba Robo de carta Sí Y combatientes Le ha venido perfecto Lo malo es que no puede matarlo O Bueno, no creo que haga Mugnier Tiene que hacer modestia Aunque pueda ser modestia el 7 Hombre, una Mugnier aquí también Se iría haciendo daño Pero es que Las evoluciones son para lo que son Hombre, si le quitas otra vez el robo de cartas Pues va a ser Mugnier Sí Es que Es que Fíjate que No, no, no Le ha dado un infartito Le ha dado un infartito Y las sombras Son 6 sombras menos Y 4 cartas menos Mugnier está ganando la partida Sí Decirme si se ha parado el stream, por favor Que ha tenido un infartito patatero Mira No, no, sigue ahí, sigue ahí Perfecto Buah, que tradeo Y Mugnier aún encima Le va a sacar partido contra el Hitze Ay, que dolor Y siguiente turno Con la variedad Es que limpia todo, tío Y con la variedad que tiene ya de amuletos Esa modestia va a doler Y modestia la puede tirar en turnos 7 Y piensa, tiene 2 artefactos más en mesa Esas cambios de paradigma van a costar 3 ya Que dolor Buah, y como mintiendo lo resucite algo decente Ah, que no Ay, Dios mío Sí, sí, lo tiene que tirar así Que no tiene mano Sí, es verdad Que no ha podido hacer el funeral Que no tiene mano, tío Pues ya está Ya está Por cierto Nipper, los tirones están dando un electrín de ellos No es que te estén dando a ti Ah, vale Uff Creo yo, eh Porque estoy viendo que era tirón No, Patatio le está ardiendo Pero no debería Madre mía ¿Qué paliza le está pegando? Y se ha robado una Gremory Y se ha robado una Gremory Que es un robo muerto Madre mía, azura el clon Bueno, puede resucitar dos veces Alguna cosa, eh No está tan mal Porque ya tiene amuletosia activada O sea, te va a morir sí o sí Vale, no va a resucitar dos veces Me roba Tiene doble trío de idiotas Tendría que jugar ahora mismo El resucitar Para meter ahí al... Sí, sí, sí Que no va a morirse Que tal no ve vida Y tiene que evolucionar a alguien Tiene que limpiar Que si no se va, eh A ver, con el esqueleto Ahí está Ese choca ahí Y el esqueleto Que es estante contra la modestia Y ahí está El trío de idiotas Está nueve, eh No, es que ha sido un turno muy bueno, eh Y que va a ser mejor todavía el 7 turno Mira las sombras El 7 turno entra a Gremory O sea, lo que eso significa Vale, entonces puede ser triple trío Sí Triple trío A ver, menos más que el celgale a este Suena súper redundante, ¿no? Suena súper redundante Hombre, es algo que como seas japonés No caben todos en casa Oye, qué bueno, tío Ha matado a ese y se ha muerto Qué grande Ya, pero Qué bueno el trío de idiotas, eh El turno a Zureklau Pues Esto El doble trío No es ninguna tontería No, es que tiene El trío Y Por si quisiera Tendría también al otro Puedes poner 4 guardias Si quieres Aunque esto creo que es mejor, ¿no? Porque robas cartas Si te pega Y saca otro trío al final Sí No, es más que nada porque El hecho de que te aseguras Que le has pegado a la cara en turno Y matas a Gremory para robar, supongo, ¿no? No, no Lo matas a él Para hacer más daño todavía Tienes a otro más Tienes a otro más para hacerlo Lo deja a 3, ¿eh? No, es que fíjate Tiene otra vez al combatiente Para matar a Gremory si quiere Pero no le hace falta Está 12 de vida Y le está pegando de 9 Ese turno Madre mía, tío Y son 3 guardianes Que no puedes matar Te mata a Gremory Sí, supongo que te mata a Gremory Para robar, ¿no? Con 3 guardias está seguro No, no hace falta ¿Para qué vas a hacerlo? Siempre puedes hacer el turno que viene Sí, también es verdad Es otro guardian más Sí, sí, sí Sí, es otro guardian Se está pensando No, lo ha hecho La mato, no la mato Lo ha hecho Yo es que creo que no te A ver, con Con todas esas guardias Yo creo que está bien Es que fíjate, tío A ver, tiene Tiene el El artefacto rojo Con lo que puede hacer Doble limpieza Y Bajarle el coste Al cambio de paradigma Lo malo que tiene Es que cada vez que mate Un trío Va a ir muriendo cosas Pero bueno, eso sería Eso sería beneficioso A la hora de De bajarle el coste Al cambio de paradigma Eso sí, es verdad Si ya no estás aquí De mana, ya no Ah, bueno Tiene el hechizo de coste cero ¿Tiene variedad? Yo creo que no Si no estaría brillando No Le falta Le falta poquito Nah, si hace esto ya no Está perdido Nah, primera ronda Se va a curar mucho Pero Yo creo que es insuficiente ¿Verdad? Sí, sí Es que no puede matar eso Supongo que con el hechizo de cero Si le sale el de curarse Se cura todavía más Pero Es que da igual Porque el otro Tiene otro tiro de dios Y tiene la fantasma Es que eso No, no Está perdido Que le quedan 11 cartas En el mazo Es muy improbable Que no tenga las herramientas Para ganar Fíjate lo que le está Ah, sale eso Y ni siquiera puedo jugar al otro Ya está Se acabó Pues ya está El trío El trío está ahí El trío de coste cero Es que tiene una negromancia Tan alta Que como si pudiera Como si pudiera guardar El mana que te devuelven Pudieras jugar La siguiente partida entera Yo sabía Yo cuando se lo creen Ahorita acuerdas Que era muy difícil Meter a los mazos Digo esta carta Va a llegar un momento Que fíjate lo que hice ahora No, y el Suten Doji La activaba bien El escritor legendario también Pero es que esto es una virtualidad Porque tiene impacto automático En toda la partida Sí, es que es buenísima la carta Limpias Luego si te la matan Limpia bicha Y encima hace daño Uff, uff Que mano Uff, que mano Uff, muy muy buena Frost Frost Tienen que cambiar Tienen que cambiar los hechizos El hechizillo ese Sí, sí, el hechiz de coste 2 Sí Pero Lo otro Oh, que bueno Ha mejorado mucho Sí, muchísimo Totalmente Y ahora pues Todo dependerá de Uff, se quita la de coste 4 Uff Tenemos alguna partida a ganar Con el Ganeux Con asalto ¿Con qué? El Ganeux La coste 1 dimensional Que saca los Bichos asos Con 20 cartas muertas Lo ha habido, lo ha habido Lo hemos visto Sí, ha habido ya hoy Sí, además Ha sido en un turno En el cual ha jugado No sé cuántas cosas Ha chocado no sé cuántas cosas Y llegó a la muerte Que a mí me hizo jugarlo ahora Eso está bueno Porque ¿Qué te va a jugar? No puedo hacer algo Que te lo mate Lo único que sería Una Mugnir Pero es que eso es Si juegas en torno A que te va a jugar Una Mugnir No juegas Sí Nada, aquí el hechijo este Aquí haber jugado Al Ganeux en torno 1 Hubiera sido bueno Le hubiera venido bien Que hubiera jugado Al Ganeux Encima le ha entrado otro Pero claro No lo sabes Yo entiendo que no lo haría jugar Porque viene muy bien Tenerlo como respuesta ¿No? Con turno 3 bueno No es la mejor respuesta De todas Sigue siendo Por coste 3 Un Micho con 2 de ataque Guay Aro y Asuka Esa es una de las mejores cartas Que puedes tener ¿Kagimitsu o Galt? Si tienes que jugar entre ambos A ver Kagimitsu está muy bien En el turno previo a la evolución Pero es que ahora mismo Es muy rentable Tienes otro más en la mano Y Galt O muere O no te aseguras nada En Kagimitsu Al menos ha hecho algo Ahora mismo te comerías Dos puntos de daño Y has tirado una evolución más Que te viene bien Para luego Para el Biasca A mi no me desagrada Tampoco jugar Kagimitsu A ver Galt tiene una ventaja Que es Es inmatable ahora mismo Es la ventaja que tiene A ver Aquí Puede hacer cambio de paradigma Esto Para el analítico Si supongo Que es el típico Puede coger El cambio de paradigma O el 2-1 No, no El 2-1 Siempre Ya tienes un cambio de paradigma En la mano Y no tienes artefactos No tienes forma de generarlos A ver si tienes El hechizo generador Si pero esto Te proporciona robo también Y teniendo en cuenta Que tienes ya A la A la ¿Cómo se llama? Joder Modestia absoluta en la mano El turno 4 va a ser a ella Mejor tener ya uno En el juego Y que eres uno diferente ¿No? También el 2-1 este También No, no por diferente Sino porque Una modesta absoluta Si no ha muerto nada No hace nada Directamente No hace nada Ahora si el Galt está muerto Hace modesta absoluta Y le puede pegar a la cara Que el Galt muere Tú no eres Modestia Creo que es el más cómodo Sí, aunque yo lo hubiera hecho otra vez Sí, está bien Para que se vaya muriendo el bicho Lo vea bien Piensa que ese bicho Si lo dañan No gana los bonos Bien Tiene que morir Con la vida al máximo No, pues que he nicho Emilia Emilia hay estupendamente a todas Siempre Hace feliz a la gente Y si le toca a Galt No Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está tu Galt? No puede No se ha cagado Le han roto el juego No, está Está enfermo No se lo tomamos en cuenta Esto yo no me lo creo Porque yo siempre Que me juegan Una Emilia sale en un Galt Eso es un bug Lo sabemos Es un bug Es un bug Totalmente Y no va a jugar el Sauerai Creo yo Aunque le haya bajado el coste No creo que lo vaya a jugar No contra este mazo También No lo juega No lo juega Es que contra este mazo Yo creo que la mejorción Es no jugarlo ahí Sí, guardarlo Parece una pérdida de recursos Pero Es que creo que es así A lo mejor Ahora por ejemplo El jugar la legendaria Esa de Azura Cloud Es brutal Primero Haces eso Para generar dos Haces factos en el juego Y juegas a la legendaria Y la evolucionas No Hubieras limpiado la mesa entera Y hubieras tenido más presencia Supongo que Puede permitirse no hacerlo Como tiene modestia Ya bla 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 Va sacando más Y duplica el daño De modestia ese turno Sí, no está mal Obligas al rival A que juegue más en torno A otras cosas Y fíjate que Tiene cuatro Te has clonado Te has clonado un artefacto Coste uno Que lo va a pasar Siguiente turno Y sobre todo El tema de que tiene La legendaria gratis La Evo Más que nada por Rutilo Por Rutilo Exactamente Rutilo con un coste uno Creo que he hecho esto Por Rutilo Era la mejor jugada Para Rutilo Ella es la única Que te puede proporcionar Que tengas el daño ese O sea La última variedad Que es la del Artefacto De la muleta de asalto El artefacto Ya la otra legendaria Pues Como se ha guardado Esa Evo Que no va a gastar en Rutilo Gracias a este turno Pues puede incluso Permitirse evolucionarla En un turno Bueno La Evo no se la ha guardado Se la ha gastado En el guardial Bueno es cierto No se la ha guardado Bueno pero No la va a gastar El siguiente turno A ver Está desesperado Ahora mismo Por acelerar Las enrilletas Según veo Bueno Y el Aro y Aska A ver cuando le presente Una mesa fuerte Para que se juega a Nat Que a partir de ahora Ya la puede jugar O que es A partir de turno 6 Esto va a ser Turno de Rutilo Casi seguro Si porque de otra forma No tiene Tendría que jugar A Muzmier Y el bicho Ese samurai Morirá al final De turno Gracias a la habilidad De Si Por eso no hace falta Simplemente Llenar Mesa Le pega la cabeza Y además Es una mesa Muy fuerte Es Rutilo De Bruce Nada Más El Que tiene Asalto Exactamente No Me lo va a hacer Ok He hecho Zutwall otra vez Tampoco está mal Porque se puede permitir Jugar a esta Es parecido Y mete ya Este bichito Y Es una mesa En la cual Nuts Es una opción Muy viable Para Frost Por lo tanto Métela en juego Te asegura De que Vas a tener El hechizo Muy fácilmente Frost Aquí se roba Ya a su tigre Bueno Pues esto Es un turno Muy bueno Para la Amiga nueva ¿No? Si Nuts ¿Va a tradear Primero Para sacar Dos bichos ¿O no? No No Primero Primero tienes El hechizo Siempre Es para potenciar Al máximo No Pero digo Si hubiera Tradeado primero Salían Los dos Mayordamas Pero no le interesa No Si Aquí El problema Es Presentar Cuantos menos Cuerpos Posibles Para que El Caimesus Se muera Se limpia todo Bueno Pues Esa ya Saca los bichos Con Investida No con asalto Seguro Pero bueno Investida Seguro Si Está Está Cargada Está brillando Pero eso Tendrá Investida No Está brillando Por el hecho De que Se exilia De que De que Si De que Saca El hechizo Si El efecto Ese Se ve en el hechizo No en No en el combatiente Exactamente 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 Aquí tenemos Ahí Aquí le da La que limpia La mesa Variedad Y yo creo Que a la osa Iba a llegar Porque vamos Ya por eso Se la guarda Para el siguiente turno Que el siguiente turno Es un turno En el cual Frost O usa mecánica De tigre Cosa que ya no puede Porque le limpia toda la mesa O tiene que llenar la mesa Entonces es cuando Ya va a cobrar Mucha importancia Y esto Potencia De que Ah no 5 Me falta 1 Bueno con el cambio De paradigma Lo consigues 9 de vida 9 de vida Con el cambio De paradigma Lo consigues Que es lo peor Esta tiene que tirar De enrieta Exactamente Este es el problema Es el problema De imperial Incluso Si pero eso No soluciona nada El problema Es que no lo soluciona A ver Puedes Llegar a No se si Carga el vinculo Para matar El guardia gigante Pero No Lo bueno es que te curas Con enrieta Si Puedes jugar el samurai Si se cura El samurai Es muy importante Ahora No por el daño A la cara Sino por el hecho De ese De poder aguantar Si Si Difícil de matar Bueno Tiene el otro No es tan difícil Pero Pero ahora Lo que puede hacer Es el 1-1 Es chocarlo Jugar al El cambio Paradigma Y tiene la que Con la evolución Coste 4 Echa la de los robados No tiene la de los robados La que se cae la de los robados No ¿En cuál? A la izquierda del toro Ah si Esa es la dorada Si La que Al evolucionarla Mete los segundos El robot Si Que vendría bien Por validad Pero bueno Porque creo que no la jugó Llegaría a 7 incluso Porque no ha jugado No hay capacidad Para que se le muera todo Pero jugarla está muy bien Más que nada Porque puedes jugarla ahora Evolucionarla Chocar a uno de ellos Chocar al otro Que produce cambios Valadigma Que primero Debería chocar a ese Exactamente Y Y Finalizaría el turno Con la legendaria Y la legendaria La podría jugar al final del turno Y ya si creo que Azure Klaus Tiene asalto Con la otra Para el siguiente turno Porque si ya Yo creo que puede llegar A 20 ya Muy posiblemente Mira va por la variedad Automática Ya Costa ya tiene 6 Uff Es muy difícil No va a llegar En torno La mesa además La mesa además Es imposible Es demasiado fuerte Y piensa que cualquier cosa Que le ponga Puede jugar al artefacto dorado Al legendario El rojo Madre mía Que limpia dos bichos Y además tiene Eso que Le puede limpiar la mesa En cualquier momento Sí Puede sacarlo al asalto Que creo que lo tiene que tener Casi a puntito Si no lo tiene ya Y no solo eso Sino que tiene a Mugniel En caso de que le ponga a guardianes Tira a Mugniel Y ya está Eso es muy duro Porque además tiene Se le han muerto todos Oh ya sé Todo esto lo hace Para que Como le han muerto todos Tiene la legendaria Para que todos tengan asalto Y son 4 bichos Son 3 bichos Que hacen 12 daños Sí Eso es lo que estaba pensando yo Ya está Es letal Un bicho con asalto Que son 12 Y es letal Haga lo que haga Porque tiene Mugniel Para quitar a los guardias Y la otra El hechito cuesta 4 O sea con 6 manas Tiene limpieza De lo que él quiera Se va a curar eh ¿Cómo? No Ah pues no No Va a full guardias Va a full guardias Pensé que iba A jugar en react Y curarse No Lo ha hecho para Para potenciar La limpieza de mesa Porque tiene Con esto limpia a 1 Tiene 2 guardias Y No juega al robot Porque no le apetece Pues eso es jugártela muy fuerte Tira pues Eso es jugártela Porque aquí pueden limpiar Y ahora sí que va a jugar Mugniel A ver Primero juega esto Por los huecos Exactamente Tienen que morirle cosas Aún no tiene las 20 cuervos A ver si pinchan Y vemos a los que te han muerto Es la desesperación De Frost Ahí está Y ahí se le ha muerto Todo lo que necesitaba Es stopio el daño Que tiene este bicho Tiene un requisito previo Muy muy difícil Que es que te muera Demasiadas cosas Sí pero Es como la maiza Es como la maiza Pero muy exagerado Le digo que con maiza Tienes que guardarte una evolución Como esta Y Mugniel Que buena es Mugniel Que Mugniel Mucha gente piensa en ella De no es para limpiar un guardia Para limpiar Una antigua voluntad Es para quitar un amuleto En concreto Que cuesta dos Por dos te cargas Todas las habilidades De todos los luchos Es que Todos los guardias Es que nada más Que lo de quitar los guardias Te ayuda muchas veces A ganar la partida Es que por ejemplo Gracias a Mugniel Te puedes permitir Hacer un duelo Contra clerical De guardias Y ganarle Con mesa Eso es estúpidamente fuerte Vale La mano que tiene ahora mismo De hacer el cloud Fuera toda Bien Y Frost Podría quitarse La mitad de la mano Ahí está La falange se la deja Y No le ha salido del todo bien Pero bueno Al menos tiene Oh bueno Kagimetsu Kagimetsu aquí lo puede jugar En turno 1 Totalmente Está contra un mirror O sea ¿Por qué no lo juegas? Cualquier cosa que juegue Al Kagimetsu en turno temprano Que cualquier cosa que le juegue Bueno Carta de clonación Pues ahora Sí que estaría muy bien Que jugaras al Kagimetsu No ya no lo juega Si no lo ha jugado antes No lo va a jugar ahora No es que el siguiente turno Lo podría clonar Pero bueno Ahora la falange También está muy bien Son dos cuerpos Y le obligas al otro Al que responda con cosas Y ahí es donde va a ir Tu Kagimetsu Y lo bueno Que podrás clonar Al Kagimetsu El siguiente turno Y te vendrá Un Kagimetsu En turno de evolución Y estás pegando la cara Está muy bueno Esto de Tirar al Kagimetsu Sabiendo que el siguiente turno Lo va a clonar Bueno El rival va a hacer lo mismo Pero está Por detrás en vidas Lo bueno No va a dejar un cuerpo Para que choque ese Kagimetsu Y clonarlo No es una opción O sea Frost ha salido perdiendo En entrada Pero bueno Jugando doble Ramiel Se asegura que ese Kagimetsu No va a morir Ahí Esta es la batalla De los Kagimetsu Ahí a ver quién Qué raro En Imperial Que pase eso ¿No? Sí Qué raro ¿Verdad? Ahí está Doble Kagimetsu Y el ladrón Para evolucionarlo Correcto Así te cargas A los doble Ramiel Para que no pueda Errampear con ellas Sí Limpia Además Las ramieles Esas que son muy molestas Lo único malo es El Kagimetsu Del rival Pero tampoco Ha evolucionado tanto Realmente va a ser Un turno de 3 Nada Pero aquí Clonarlo Es más importante Que Emilia Ahí está Y aquí de vínculo Un turno de 5 Wow Wow Es que claro Los Kagimetsu Lo han dado Si es que es normal Sí pero Yael ahora es mucho mejor Porque queda vivo Y ese Kagimetsu Pega la cara Tranquilamente Y crece De 3 3-3 ¿No? Creo que sí 3-3 o 4-2 No, 3-3 3-3 Su evolución Más la otra Sí A ver ¿Qué le responde? Porque Oh Ya está Mira Tiene Tiene a A Cerganea Tiene el mundo Sí justamente Hasta 14 Y se quedaría Con 8 cartas En manos Por lo tanto No se le queman Kagimetsu Se queda vivo ¿No? Es un 4-4-4 No le puede matar Al otro Sí, está bien Puede hacerlo Perfectamente No No me puede Hizo un turno De delay Profundidad en el mazo Es un 5-5 Delante Aprovecha muy bien Es que el turno 5 de Cerganea Se limpia todo Es muy bueno Deja un bicho Roba cartas Y necesitas robar cartas Ahora mismo Con Azure Cloud Porque aunque Tiene muchas cartas No son útiles Son dos botas ¿Para qué quieres dos botas? Sin dos botas Es como si tuviera 5 cartas en mano Ahí tiene 5 cartas en mano Como quien dice Enrieta Ok No me convence En absoluto A ver Es la más gorda Es la mesa más gorda Sí, correcto Pero No me convence Supongo que está A ver A ver A ver Está pensando Ese Cerganea Puede matar Una rubiasca Evo Puede matar Cosas muy Muy Peligrosas Entonces dicen Me lo voy a guardar Un poco como recurso Para sacarle más provecho Supongo que Ese es su planteamiento Y también otra cosa Que o le toca un Gelt Que obviamente ha pasado O no podría Llegar Toda la mesa Sí Esto sí es más normal ¿Vale? Ya se le arregla el juego Ya Se le arregla Hombre Va a 0-2 O sea Más le valía Que se le arregla El juego dice Juego arréglate Que bug Si está pensando En jugar el ladrón Que tampoco Se le da muy mal La opción Porque Es otra evolución Más para ese Kaimecho Le da más Supervivencia ¿Quieres que no? Yo creo que va a jugar El ladrón Y puede hacer Ladrón Más otro Kaimecho Por tenerlo en mesa Yo creo que va a hacerlo En K El ladrón siempre va a pasar El siguiente turno Creo yo Vamos a ver ¿Qué hace? Ahora hace Kage-Mitsu Que por cierto Es Kage-Mitsu ¿No? Para mí es Kage-Mitsu O Kage-Mitsu No sé Era abuelo de la katana Que se suicida Y después viene Cabreado Has asustado a matarme Pero vuelvo al cementerio Abuelo Kage-Mitsu Kage-Mitsu Además es que La historia De lo que es El nicho En sí mismo es ¿Has asustado a matarme? Abuelo Has sido tú El que me ha pegado Si no No estarías aquí de vuelta Gran historia Aquí Aruyas Emilia Emilia Si le toca a Gelt Sería Dios Aquí puede Usar Cegania Si quiere Y la pata No Aquí lo mejor Es lo otro Pero no creo No Aquí el hechizo Emilia Emilia El chiste Después de Emilia No tiene el robo aún Pero ¿Cómo no? ¿Cómo no? Van a jugar tranquilamente Sin que le toque un game Siempre A ver Azure Cloud Es que ya un tío Que tiene una muñeca Que está bien hecha No sé A lo mejor en su idioma A lo mejor en su idioma En la descripción de la carta Dice de que Emilia roba un soldado Y Gelt Bueno Pues aquí Nuts Viene muy bien Tan también no En verdad Hay cosas mejores A ver Emilia está muy bien Tiene el escudito No pero Kagemitsu es mejor Kagemitsu es mucho mejor Kagemitsu y Juegas los tíos Esto simplemente Para tirar la evolución Ahí a tope Sí, sí Doble ladrón Sin duda Tienes el control de la mesa Tienes unas botas aseguradas Creo que Creo que El Celganea Que se ha guardado Azure Cloud Creo que va a ser Determinante No sé por qué Tiene pinta Me da a mí Que ese Celganea Va a ser determinante En la partida Nuts con un solo bicho En el mando De rival No cobra tanta importancia En verdad Pues no tiene un turno Que sea en plan Buf Enriete está bien Enriete está bien Ahora mismo Enriete está bien Más que Celganea Celganea No te recuperas manás Robas mucho Y te curas Sí Pero es que Ahora mismo No decís robar Es que Aruyazka No tiene voz gratis Es que tiene triple Aruyazka Y no tiene nada barato Ya Pues necesita Necesita cosas Celganea Aunque sea porque Tu mano es asquerosa No No puedes gastar Un recurso tan así No nuts No puede estar nuts Ah mira Las botas No pero da igual Tienen tres de culo Que más da No hace para que no quemarse La paga está simplemente Porque Si por no quemarse Ya tiene vínculo 15 Que exageración Si tío Pues esta nuts Es muy buena Frost esta nuts Es muy muy buena Si 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 Porque ahí hay dos bichos iniciales Con dos bichos iniciales Ya puedes decir Que es buena Y el 3-3 que le ha regalado Pues le va a sacar partido Que pena que no tengan tigre Porque con el tigre ya Sería letal Prácticamente No y siguen prácticamente Con el tigre ya sería letal Ahí se le ha jugado Cero club Tiene muchas botas Tiene que empezar a sacar Así que estampar contra los 3-3 Es muy muy bueno Pues no sé yo Que va a hacer aquí A ver Aparte de limpiar toda la mesa Muy bien No sé si va a jugar El guardia gordo No va a probarse las botas Me parece correcto Si si Ahora matan los dos Con un Kagimetsu Dios Que gana más 8 más 8 El Kagimetsu Madre mía Así ya está crecidito Pues aquí Aquí tiene que caer Lo que hablábamos Lo que hablábamos Desde Ganea Mira Para matar a ese bicho Si que viene bien Aunque no va a hacer falta Porque No el robot ahora El robot este Talla precio de saldo ¿No? El robot tiene que estar ya En oferta Coste 1 Justo Justito En oferta tío Se nos acaban Se nos acaban En la tienda Los roba Y mueren el Kagimetsu Estupendo Si Y deja 7 a la mesa Para si tiene ahí un Uff No es fácil El turno Ahora para Froste Porque está bien Tevira Ese Cerganeal No sirve para nada Tiene que buscar Exactamente Emilia Para ver si sale Gael Enrieta 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 La baja coste 2 Y le devuelve un maná Le devuelve un maná Si 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 No pues a Enrieta Le viene muy bien Que además roba seguro ¿No? Porque No 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 Fíjate Enrieta Le devuelve un maná Y puede jugar el Kagimetsu Si Porque Ella no resta 3 Si Está ahora mismo Pensando en lo Froste Esa cara es de Oh Puedo hacerlo Pero lo hago Es que a lo mejor Está pensando en Meter guardianes Pero es que Es una jugada Súper jugosa Es demasiado jugosa Como parece que no Lo único malo Es que son dos Bicharracos Lo que hay de delante Y se está acercando Muy rápidamente Un turno en el cual Puede atender al Tigre Bueno Uno va a mover Le ha bajado el coste A este ¿Por qué? Para jugar En la Guardia Supongo No puede No No puede Por manás No hubiera sido mejor Como lo has dicho tú Yo creo que sí Si no lo hubiera dicho Yo creo que sí Si no No lo hubiera dicho Es que tu jugada Me gustaba más No sé La veía La veía increíble Pues aquí El Celganean Yo ahora mismo No lo jugaría Tienes la mitad Del mazo robado No fuerces Robarte otro Celganean Ah no se Lo iba yo atrás Además Es que aunque se cure Con ese Celganean No te salvaría de nada Para eso curate con Arrieta Que tiene Guardia Y el hechizo ese Venga ya Super mesa Super maldita mesa Mira que hay Meso Es un 10-10 Venga Esto es lo que pasa Los dejas Los dejas Caracet Y Mira la mesa Todo está dicho Si le tocaba un tigre Fliparíamos El hechizo ese también es bueno Y además Tiene un hechizo de Nuts La mesa no importa nada El hechizo ese puede encontrar el tigre Se van a cargar los dos guardianes Viene otro guardian Exactamente Que también lo tiene que matar Arrieta Le cura Roba No se ha robado el tigre Aún tiene otra oportunidad Si se tira el hechizo Aún tiene otra oportunidad Mata al guardián Y robas dos cartas más Te queda Oye ¿Por qué matas esa? Bueno No tenía suerte Ah no No mata al samurái No ¿Qué es eso? O matas al guardián O al samurái Porque al otro No entiendo No entiendo la jugada Mira los cartas están diciendo What is the plane now? Eso digo yo Ah Si mata al robot Puede jugar en Zedganea Puede hacer Kagimetsu mata al guardián Con el 10-10 Mata al robot Si Y juega Zedganea Para curas Y robar muchas cartas Y puede jugar al ladrón también Si no No entiendo su jugada Si no es eso Cualquier otra jugada Tarda demasiado Enrieta Para mí que ha entrado en pánico Si ha entrado en pánico Si Porque mira Ahora te va a quedar Todo a uno de vida Y tú casi Estás a uno de vida A ver Bueno No hay un tigretón aquí Tiene el hechizo De Nats En la mano El otro ¿Un tigretón? No Sin tigre nada Sin tigre nada Sin tigre nada No Tampoco Ah vale Puede limpiarle Con el hechizo Este que tiene Es que no tiene soldados Ahora mismo En la mano No hacer el clave Esos arubiascas Están muertos O sea No hacen nada ¿Vas a jugar a algo? A Ramiel ¿Se sobrevive por lo menos? Ramiel ¿Puedes jugar un arubiasca? No te hagas soldados Así es súper duro No, yo jugaría un arubiasca Si fuera a hacer el clave Tienes dos No tienes soldados Juega uno Nunca vas a jugar los dos A este ritmo Es un 4-4 Que no sufre daño Ahora mismo Que no sufre daño De ningún mundo Ni del tuyo Ni del otro ¿Por qué tiras la bota? Le molesta la bota esa En la mano No siguen tocando los tigres Los tigres no quieren venir En esta partida A ver Nat Nat se está muriendo O sea Nat se está muriendo Está 8 de vida Es que claro Está muy jugoso Tirar al mundo Ahora mismo ¿Pero qué haces? Matas al otro Te curas Es que para eso Tiras nats ¿No? Mira Si tuviese una bota Ahora Frost Sería más feliz Bueno Otra vez Un guardián No está mal Me puede ser Guardián y Geld No O guardián y ladrón Guardián y ladrón Es mejor Sí O no Ramiel Ramiel y ladrón O Ramiel y El chistro Para el guardián Yo creo que sí Va a ser eso El ladrón Y el chistro de guardián Sí Es la mayor mesa posible El problema es que está a 9 de vida Y el otro a 11 O sea El tema es que tiene un mundo ahí Que míralo Pero este mundo tío El samurai es más importante El samurai viene bien muy bien Más que nada porque es otro soldado Sí Y mira lo que hace esto Y esto Es letal Es letal 3 No es que es eso Da igual O sea Puede llegar a la cara Y con mundo mata Y con mundo ya llega 3-0 Uff Qué golpe más duro para Frost Pero ¿Dónde están los tigres? ¿Dónde están los tigres? No hay tigres Pues en el fondo Del mazo de los dos Se ha robado casi Se ha robado Tres cuartas partes del mazo Never tigres Ha entrado Ha entrado Sai por aquí Buenas Sai A ver voy a mirar un poquito el chat Que he estado tan centrado en la partida Que no he podido mirar el chat Están preguntando por ahí ¿Hubo un evento de promoción Te daban el avatar de la Juventus? No sé si eso Sí, sí que lo hubo Cuando Cuando C Games patrocinó Sí, cuando patrocinó la Juventus Antes que llegara Que este era el Ronaldo O sea Sí, sí Además fue estupendo Porque la presentación de ese jugador Fue con la camiseta Ya con el 5G Puesto Bueno Ya ando el tema Perdí No se sabía Ah, tío Qué pena Bueno, al menos Has dado bastante batalla No, sí Estoy contentísimo Aparte Es una tontería, ¿no? Pero A ver Gané en stream No, eso es espectacular Eso es de cara a promoción Eso puede parecer una tontería Pero Vengo de perder 5 veces Y mal Sí, sí Como la última vez fue mal Fue jugando mal Sí, sí, sí La última La última Fue muy duro, tío Así que Eso es más bien Los dos Los dos son 100 dólares más O sea 100 dólares más Está bien 100 dólares más Para la cuenta de FSI Games Que no me pasa Que en tu país Vale el doble Ahora, ¿cuántos son? Son 3 por 4 12 Más 6 18 1800 dólares Pero sigue En pagar Ya está ahí Nada, ya voy a ir al banco Voy a darle la Primera viso Me caerá todo junto Me caerá todo junto Y voy a tener acá RGB Hasta en el gato RGB hasta en el gato Bueno Pero al menos Te has llevado Una muy buena experiencia De este ámbito competitivo Diferente Lo bueno es que ahora Van a salir las procesadoras Nuevas Ah, sí Pues lo voy a comprar Lo mismo que me pensaba Comprar antes Pero te van a salir Más barato Claro Es que es lo que importa Lo que importa Lo que importa No es lo que sale Sino lo que te vas a comprar Porque sale otra cosa En España bajan los precios Ah, bueno Eso es verdad Lo mismo en Uruguay No guamo Capaz que hasta su Acá está más caro Acá está más caro el rey Volvemos a hablar de casteo Que se continúan las partidas Y así Aparte esta es importante Van 2-1 Ambos O sea que hay ganas de acabar Sí Y así empezó muy mal Que empezó 0-1 Y mírala Ahí está Y Sincha Está también ahí Que ha tenido unas partidas En las cuales no estaba muy convencido de ello Sincha con su OTK Y así lleva a Yukari en la mano Y vemos que tiene un poco más de ventaja En el tema de Cómo está jugando Sincha todavía no tiene descontadas las munculas Porque recién hizo el primero Y ya está pegando ahí Ra Si Si Te contras que es mejor Ra Puede ser más sutil de lo que parece Este portal es que Antes se curaba barato Con el bicho de 1-1 Que te bajaba la espada a Petit Y te curabas Las menos 2-3 Con Barato Acá tenés que tirarte mundo No hay otra O un homúnculo Con un PP Si eso Si te sobran Porque te tienen que sobrar Ya pues Tiene un Que va a buscar robo Porque Si Full robo Supongo Si Por eso está jugando Bueno si Es robo Es robo Puesta jugar un 2-1 Que no hace nada O un 4-3 Es mejor Lo de otra vez Si Sabo que no te lo maten Que de hecho es imposible Hombre Lo de Bax te lo va a remover probablemente Si Si te decide no Si pero ya gastan en remover O sea El problema es que cualquier curación Te lo va a matar Y eso es lo que tú quieres Le va a tener tremendo Vanish O sea Primero No hay otras cosas A las que hacerle Vanish Segundo No querés que robe Porque esto indica desesperación también Indica que necesitan encontrar cosas No es que le va a hacer por hacer Madre mía Doble set Doble set Con el amuleto de un juego Que locura Supongo que es Vanish Pass No tiene sentido hacer doble set No No hace falta Porque que va a dejar un 4-4 No No hace falta Y aparte tiene 8 cartas en mano No sé el problema Quizás quiere dejar el 4-4 También tiene el Gial zapatada Tiene 20 Gial Ya pero ¿Pero por qué vas a dejar letra de Dios? ¿Pero por qué vas a regalar letra de Dios? Pero es que Él no va a hacer nada Probablemente O sea se va a tirar Ah claro El problema de Kaiser es esto Que si tienes dos piezas Ya no es lo mismo Si tuvieras una sería genial Lo tirabas instantáneo De verdad Pero teniendo dos piezas Primero Supongamos que lo querés hacer ¿Cuál te quedas? El hechizo tal vez Es una o dos igual de importantes No es que las tres cartas son importantes Lo único es Si está cargada Pero no está cargada Él me gusta más esta Y después te quedas una Entra la otra Ya Entra la misma Entra la misma Y decís Mierda Entra la misma Y dos copias Es un problema Es una tontería Pero es un problema Igualmente Kaiser es una carta espectacular Porque si tenés una pieza sola Te tiras como 4-5 Y robás No ha jugado nada No hace nada Si bajabas el 4-4 Quizás Dobla muleto Bueno pues Allí viene el doble 4-4 Dobla muleto Y ahí El flick con el dedo Y aquí Bajar Triple G al siempre Supongo que Descanso Set-set Si Porque si No Ni siquiera tienes que hacer doble set Tienes a la coneja Si de hecho Haces Yukari Por gastar Porque puedes hacer solamente una Fusión por turno No En Yukari No En Lorena Juegas en Lorena Ahora Indicado en una munición Gratuita en mesa Pasa que No puedes hacer Doble set A mi no me gusta Lo que quieres hacer es triple G al acá Tienes que hacer triple G al Porque Yo haría Descanso Descanso Y doble de uno Aparte El tigre Las tigre bufado no se pueden tarjetear por Por Munier Munier Sí Por Chantuz Para que no hagan daño O sea Que tenga que ser Munier Y después meter el Chantuz Son 5 pp Para denegar uno De los dos tigres ¿Dónde está pensando si tigre? ¿Dónde están repartidas? Tigre no Para mí el doble tigre bufado Yo creo que es mejor también Bueno aquí vemos claramente Quien está en el lado de la luz Que en este caso es Siyasik Dios mío que ceguera Wow No sé nada Qué molesto que es tener la cámara 24-7 Haciendo un paréntesis en el turno que va a pasar Ya no va a ser rueda Supongo ¿Pasa que? Aquí es que Muy bonito todo Tiene que robar cartas Porque No tiene el cómodo Es que directamente no tiene el cómodo No, es que no lo tiene Y el otro Y hasta que no tira el otro Que te reduce No te va a tirar Y así no tiene miedo Porque Exactamente Al menos hasta que caiga el mundo Y el mundo puede no bajar bichos Y ya está ¿Sabes? Y se salta el mundo Te lo mata Y para adelante Y te hubiera seguido bajando Es que Mugger Mugger es más importante De lo que parece Exactamente Tiene un Storm en la mano Y una Evo Es un PK de 5 Pero son 5 más De los 4 que te comes ahora creo A ver Tirar la rueda ahora mismo Es todo muy bien Por el mero hecho De que le anulas un hueco Eso es muy muy importante Si puedo hacer turno de doble tigre A ver Puedo tirar curas al aire O jugar a un set puramente Es que no sé No sé qué está pensando eso Yo no jugué mucho A ver A ver Ella no Supongo que no quiere jugar doble tigre Por si luego no le cabe Yukari Por si O alguna cosa así Por miedo Pero le vas Talando la cara ¿Sabes? A ver Puede jugar a set Sí exactamente Puede jugar a set ahora mismo Euclucionar Chocar contra Celganea Y después tirar cunas Ese mundo me gustó por cierto Para simplemente Invertir los 5 pp Que es lo que dije Sale caro curarse Invertir esos 5 pp Y te curas 5 Y cuando te lo robas carta Qué pena Sobrevivís Ya ves Sí, sí, sabe No, pero ahora El tema ese de que Yo jugaría aquí set Es un competente Que por coste 7 Te puede decir Vaya castaña Pero Que tiene cosas útiles Sobre todo en este enfrentamiento De hecho Lo juegas Y curarte Claro Lo juegas Lo evolucionas Matas a Celganea Y las curaciones Hacen su trabajo Supongo que vas a hacer Lo que yo te dije Meta energía El de Natura Después Mira Otra Otra Kaiser No se quiere curar Para nada Se quiere curar Bueno Ahora creo que Supongo que Si es que Por Yukari Sí Ahora sí Va a necesitar Yukari Sí Porque El próximo turno Va a ser Insta Yukari Heal 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 Supongo Ahora está bien Porque Claro El turno que viene Sale No, no sale mundo El turno que viene Claro El problema de Ramiel El problema de Ramiel Perdón Pero Porque Lo típico que ves Es el segundo Ves que tiene 9 PP Y es como ¿Se juega Ramiel o no? Acá me parece que está bien Lo que hace Generarse ya Visuya Para tenerla en la mano Ya Para tenerla De invertir Esos 9 PP Que no vas a hacer nada Aparte de eso Más que nada Porque es eso Que Sigue tiene un hueco Ocupado Inútilmente Y ahora mismo No puede jugar a Yukari Ha ganado Ha ganado No puede jugar a Yukari Pero el otro no tiene Pero Le sobran PP Le sobran PP Ahora Claro No, si está bien No sabía que Claro, salía al mundo Pero para Y así Ahora La chata No puede hacer más No se puede quitar Eso bicho Una jugada perfecta Error por parte De Yashik Supongo Y la rueda Molestante No, la rueda Es lo que le ha salvado Haber bajado Yo creo que fue muy pasiva En cuanto a Si Si va a bajar bicho Lo tiene que haber bajado Antes El turno de tigre La rueda La rueda Fijaros La importancia Que ha tenido En utilizar el hueco Inutilizable El hueco Ha sido Increíble Es lo tal siempre Sí Solo tiene que Da igual Con mundo Con Misuya Como te guste Va a ser BM Sincha Pensando A ver Yo soy muy de Contar 50 veces Siempre lo digo Mejor perder 3 horas Contando Que la partida Ah, que pena Bueno Sincha también Se ha esforzado mucho Este torneo Ha pasado muy mal Unas partidas Esa mano Al corazón Me siento identificado Tienda planera Ha pasado Tienda y combo Tienda y combo Ya están los 5 Ya están los 5 Bueno Ya tenemos a los 5 Contribuentes Shiro, Azuleklau Ozab Ahora Shincha Y Dulan Oh, Dulan Esos son los 5 El que me ganó a mí A mí Dulan Me he enfrentado Muchas veces a él Y Creo que estaremos 50-50 En el SVO Entre él y yo Nos hemos enfrentado Muchas veces Ese es alguien Bastante veterano Alguien bastante salty También En el chat En el En el Yo ya me estaba preparando Si ganaba Me iba a insultar Pero muy mal Que lo haga Y Dulan Y Dulan ¿Lo decís en broma? No No, no A ver Que es de otro equipo A ti te da igual Es más Es el duelo Que siempre ha habido De disc contra red De hecho Había dicho En su momento De reportar Porque la verdad Que era Muy tóxico De por sí Pero Dijeron que no A mí no me dijo nada Así que Cuando me lo diga a mí Ahí lo repito A ver Si se aceptan Los VMs Y el spameo De emotes En competiciones ¿Tú crees que van a hacer eso? Bueno Pero insultar a la familia Como que no Digo No he visto No he visto una No he visto dos No he visto tres He visto como cuatro o cinco Es igual de mala persona Hacer Es igual de mala persona Hacer lo que hacía Es igual de mala persona Hacer lo que hacía Unionship Que hasta el turno cinco Gastaba el reloj al máximo Que insultara Toda la familia Todas las partidas O sea Es igual de mala persona No sé Es que Yo siempre digo Te puedes enojar con el juego No con el otro ¿Qué culpa tiene el otro De robar bien? Él no eligió las cartas Que se roba ¿Sabes? Todas las partidas Con el juego Es un deporte mental Si no tienes aún La capacidad Para poder Aceptar la realidad Pues es culpa tuya Bueno También lo que te dije hoy En el Primera pausa Que por más que juguemos Todos perfectos Supongamos que juguemos Todos perfectos Hay uno que queda 0-4 Da igual lo que hagamos Hay uno que queda 0-4 Sí, sí, sí Totalmente Y supongamos que juguemos Todos espantosos Hay uno que va a ganar igual ¿Sabes? Sí, sí Que eso lo veremos Dentro de dos semanas Enseado Eso lo veremos Dentro de dos semanas Enseado ¿Te has fijado De que el avatar El avatar de Vicious Cuando se desconectaron Es igual? ¿Vos por qué no viste El de Discord Que tiene? Te vas a ver El de Discord Que me hizo Mucha gracia Vamos a pasarlo Por la conversación Que tenemos privada Ese sí que es igual Ese sí que es igual ¿Dónde está? La que lo encuentro Entonces ¿Esto ya se ha acabado? Ya A ver Voy a esperar A que aparezcan El cartel Con todos los jugadores Como han quedado Las posiciones Y ver el bracket final Ahí ya cerraremos El vídeo Y dejaré el vídeo Intentando editarse Para cortar el principio Y el final Y seguramente La pausa intermedia Veré a ver si Hay que cortarla o no Porque es media hora Y ya lo dejaré trabajando Y mañana Continuaremos con El día 2 Que el día 2 Es cuando decidirán Quien va a Japón Y representa nuestra región Que van a ir bastante gente Recordemos En verdad Mañana De los 5 Tiene que ser terrible Que van 5 Y 2 Son los que no van O sea Uf Eso tiene que doler Eso ya tengo el bracket Pero Supongo que esperaremos Sí a ver Que se va a la pantalla Obviamente Más que nada Para que quede grabado Y finalizar A qué hora de mañana A qué hora de mañana A todo esto No es a la misma hora Creo que a la misma hora Dejame mirar Dejame mirar Estaba en el anuncio Este Estaba en el anuncio Por la tarde Para nosotros ¿No Niper? Sí Obviamente Esto se celebra En California De todas formas Los que estéis Ahí en el chat En el Discord Tengo programado Para que todos los anuncios A la misma hora O sea A las 6 y media A las 6 y media De hora de España Mañana por la tarde Tendremos El día final De esta competición En el cual Va a haber más partidos Porque hay más enfrentamientos Más jugadores Y Veremos todos los enfrentamientos Y aquí tenemos La clasificación final Hisiro Nuestro Jojo Player Pasa directamente Como el mejor Del día de hoy Y Azure Cloud Y Osaf Que han tenido Un día un poco complicado Pues ahí los están 3-1 Dulan Que se ha clasificado In-Streamis Igual que Shinchan Como ya lo hemos visto ahí Y Un poquito cerca De haberlo conseguido Tenemos a Frost A Sai Que aquí está presente Y Yashik Autoine Anonymous Y Praetorian Y Praetorian Que Praetorian Me sorprende Lo bien que lo ha salido Al final Con lo desgraciado Que es en estos torneos Y Como Mención especial Pain ¿Qué te ha pasado Hijo mío? Tiene explicación Esto Tiene explicación Es que Él está más con Está como haciendo Transición a Juergen Hearthstone Y Como que no le está dando Mucho corte De hecho Pensábamos que no iba a jugar Era el último SBO Pero Era como Para qué Si ya estás medio No a ver Su equipo Acto de presencia Su equipo en general Su equipo en general Que son él Y Y Y Azanas Como que no están Concentrados Pero Aquí vemos el bracket Y vamos a destacar El tema de Sincha contra Dula Que son los dos últimos ¿Qué tal? Estaba Seré Claude abajo Literalmente No puede existir Esa partida ahí No Es imposible Porque se van a enfrentar antes Bueno Les explico Los Dos que pasen ahí A semifinales Van al mundial Y el que gane de abajo También Esos son dos Básicamente Es el tercer puesto Y van tres Y todo porque Noir ya está clasificado Recordemos No estamos yendo aquí a Noir Porque Noir está ya Desde el cielo Así con KMR Haciendo Oh Venir a mí Hijos míos Maldito Noir Qué bestia Qué bonita Las No sé cómo le dirán ahí Las Las chaquetas Sí las chaquetas Están chulas Están chulas Están bonitas Yo no la había visto todavía Ese era el secreto Que no podíamos revelar Porque ellos no decían No Yo la he visto ahí Y me ha recordado mucho La primera vez que regalaron cosas A los challengers En el LOL Que dices Es una chaqueta Eh Pero Quien se la ha ganado Se la ha ganado O sea Exactamente Se la te voy a buscar Está en serio Retenían la van Sí Me tengo que ir a buscar A ver Me dije Me empezaron a hablar de eso El miércoles El viernes Perdón Y dije Voy a jugar Después Después voy ahí Y ya está Tengo ganas de ir Hasta aduana Justo el día antes Cansarme el pedo No Era el lunes Tranquilo Exactamente Voy a jugar el torneo Y ya Sin pegas Y a lo mejor Ibas ahí A recogerla Diciendo Quita Que me voy a Japón Bueno El año que viene El año que viene A ver si estamos tú y yo En la contener Todavía queda Queda tanto El Operation Tokyo Que es este fin de semana Que no es para ir a competir Pero sí Y es para verlo No A ver El problema es que las competiciones japonesas No las puedo retransmitir Si no dejan entrar Si no dejan entrar en Japón Si no dejan entrar No podemos Si no dejan entrar Igual te dan 2000 dólares Creo Así que Me sirven Bueno mira Y también queda todavía El JCG especial Que ese JCG Es el último torneo Que juegan todos Literalmente Todo el que quiera Sí El que puede estar presente El que puede estar presente En Japón Y si ganas No no Todo el mundo Es online Ah es verdad Es verdad que será el online Y Como esto Y después Si ganas 385 partidas Más o menos creo Vas al mundial Sí Más o menos Así fue como se clasificó Feb En el año que ganó Clasificó por ahí Sí sí A ver Y va súper entrenado El cabrón O sea Ganó un suizo Ganó un suizo Era de 9000 jugadores El año pasado El año pasado fue Era un bracket Así de De 8 creo Tres ronditas Un top 8 Digamos El que ganaba de ahí Tenía que jugar un suizo De no sé cuántas rondas Y después Era otro suizo creo Y después quedaba un top 8 Y ya está Creo que era todo eso Si vos sacabas la lotería Hacías un flick para atrás Mira aquí los highlights Al menos te vas a ganar Un highlight ganando Buen highlight Ese me gustó esa partida Yo la vi La conté 50 veces O sea Lo tenía pensado Del turno anterior Pero digo No vaya a ser Lo contacta ahí Sabes Yo te digo Yo lo cuento 50 veces Si es lo suyo Es lo suyo Buen highlight ahí Ese Pegando con un KM2 La paliza a Frost De Azure Cloud Ha sido bastante dolorosa La verdad Hay que ver los 3-0 Más cuando te falta Una partida Que si ganaba esa partida Ya pasaba el día 2 Duele bastante Pero Al final Yo digo también lo mismo Perder 3-0 Perder 3-2 La diferencia es un número Al final Aquí Ya vamos cortando Que son las 12 y media De la noche Y Tampoco es plan De estar aquí Hasta muy entre la madrugada Que todo el mundo Tiene que dormir Y Mi madre está en la otra habitación O sea También tiene que dormir ella Y nada Aquí Nos vemos mañana Pasamos por aquí Empezamos a la misma hora Que hoy Silencio 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 por favor Sai Te muero Nos esperamos aquí Mañana a las 6 y media De la tarde Ya empezados O sea Estaremos aquí Un poquito tiempo antes Para ir calentando motores Para que vayáis sentándoos Y saber que en Discord Tenéis toda la información esta Y va a ser resubido Cuando pueda A Youtube Así que Esperadlo con tranquilidad Todos los mazos Estarán disponibles En la descripción de Youtube No os preocupéis por ello Lo voy a tener todo Preparado para ese momento Mañana cambia Que te calles Ya mañana Mañana tendremos El resto de mazos Que sean incorporados Como hoy Los teníais en el chat Que siempre los que Podíais pedir Lo teníais ahí Si le daba un botón Ya está Y en la descripción Y en la descripción del vídeo Cuando lo veis en Youtube Tendréis todo lo necesario Para poder comunicaros Con nosotros Ahora si queréis Podéis escribir ahí En el chat Vuestras redes sociales Yoritomo y Sai Que me han acompañado aquí Uno en pantalla Y a veces Vienen aquí a gritar Un poquito el micrófono Y tenemos aquí A Yoritomo Que tiene mucha más capacidad De hacer directos Que yo Entonces Podréis ver mucho más contenido Habitualmente en directo Que por ejemplo Es en mi caso Que es Tengo unos días complicados Y nada Aquí nos vemos Nos vemos mañana Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Hasta otra Ahora si puedes hablar Despídete Nos vemos Hasta mañana Y no le hable Adiós